A los cuatro vientos. Parte 4. 26 de abril de 1937. Capítulo 16. Miren durmió plácidamente, pero Miguel apenas echó alguna cabezada, pasó casi toda la noche haciendo planes mientras estudiaba el perfil de su mujer en la oscuridad. Temía que existieran ángulos y formas que aún no hubiera memorizado. Mentalmente, dibujó los diversos escenarios de los días que se avecinaban y proyectó las reacciones posibles ante cada uno, con el único objetivo de proteger a Miren y Catalina. Haría frente a cualquiera que se acercara a su hogar o amenazara a su familia. Pero perdía concentración. Su pelo tiene más ondas desde que se lo había cortado, como si antes el peso lo estirara y alisara y ahora se le permitiera encogerse y contraerse. Antes, su trenza descansaba sobre el almohadón como un grueso cable oscuro. Ahora era más crespo y le enmarcaba la cara cuando dormía. Si las tropas aparecían por su casa, lucharía. Nacionales, alemanes, italianos, moros. Cualquiera, le daba igual. Respira con tanta calma que apenas hace ruido, y está totalmente inmóvil, menos los pies, que a veces sufren como un espasmo, como un cachorro dormido que sueña que corre. Si las fuerzas se acercaban antes de que se fueran a Bilbao, llevaría a las chicas a las montañas, tras haber explorado grutas y bosques tupidos, para protegerlas. Pero decían que las tropas estaban a 50 kilómetros, y aunque avanzaran de manera continuada, no llegarían a las afueras de Guernica hasta el fin de semana. Ella siempre dormía sobre el lado izquierdo, de cara a la cuna de Kata, con las dos manos bajo la mejilla izquierda, las rodillas dobladas como en ángulo recto. Una vez cubiertas las opciones, se concentró en almacenar las imágenes de Mirén. Solo estaría allí otra noche. Se le formó un nudo en la garganta. Catalina tenía más de un año y solo se despertaba una vez por la noche pidiendo comida. Lo hizo antes de la alba, y Miguel la sacó de la cuna y se la dio a Mirén. «Cutuna, tiene hambre», susurró con la esperanza de despertar a su mujer. Mirén. Sin llegar a despertarse del todo, Mirén se quitó el almohadón que tenía detrás de la cabeza, se incorporó y creó un canasto con los brazos donde colocar a Catalina, quien inmediatamente se puso a la labor. Catalina era encantadora. A veces, cuando se paraba para tomar aliento, levantaba la mirada hacia su madre y le sonreía agradecida. Mirén dormitaba, percibiendo el alivio de liberarse de la leche. La proximidad de su hija y la relajante sensación de Miguel frotándole la nuca en la noche. Mirén regresó a su plácido sueño en cuanto Catalina estuvo llena y Miguel se la retiró. Pero, como ocurría a menudo cuando Miguel la cogía, Catalina comenzó a patalear y a retorcerse, con ganas de jugar. Miguel la colocó en la cuna mientras se iba a atizar el fuego de la habitación principal, donde podrían jugar sin molestar a Mirén. No debería hacer esto, ¿sabes? Le dijo Miguel a la niña mirándola a la carita mientras la sentaba sobre su pierna. Ahora, cada vez que te despiertes a comer por la noche, pensarás que es hora de jugar. Ve a pa' ve a pa', contestó ella. Pero te irás por una temporada y cuando vuelvas ya ni te acordarás. Ella no dio más respuesta que coger el labio superior de su padre y acercárselo a la nariz. Eh, tú, tras quitarse aquellas pinzas de la boca, Miguel le cogió las dos manos y la hizo trotar sobre su pierna. Fue recompensado con un eructo que habría llenado de orgullo a su abuelo Justo. Coincidieron en que Miguel no trabajaría por la mañana, por la tarde, cuando Miren y Catalina se fueran al mercado, subiría a las colinas. Al caer la noche abandonaría la tala y se encontrarían en Errotabarri para cenar con Justo y María Ángeles antes del viaje del martes a Bilbao. Madre e hija se instalarían en el alojamiento temporal que el padre Xavier les había encontrado y esperarían a ver qué les deparaba el futuro. Todavía despierto al alba, Miguel dejó dormir a su mujer y a su hija y se fue a la panadería de la calle Santa María con la esperanza de encontrar algo que no fuera ese pan negro y granuloso para el desayuno. Los forasteros llenaban la calle, forasteros hambrientos y asustados, sucios y sin casa. En la panadería, donde no vio nada que mereciera la pena, le dijeron que la noche antes habían entrado a robar en una casa, la primera vez que tenían ese problema. Algunos que aquella mañana estaban sentados delante de la fachada de la panadería, encontrando consuelo en la incertidumbre de los demás, hablaron de centenares de heridos de guerra que habían sido trasladados al convento de Carmelitas para pernoctar. Hombres del batallón Loyola habían sido quemados y desfigurados por bombas de fósforo, otros habían perdido un brazo o una pierna o se habían desangrado antes de que el médico pudiera atenderles. Miguel se dijo que probablemente se trataba de historias contadas por los más alarmistas, una exageración, como tantas otras cosas que se contaban. Fuentes más fiables afirmaban que el mercado de por la tarde se cancelaría, así como los partidos de pelota. En el último momento el ayuntamiento decidió que a la gente se le haría muy difícil pasar la semana sin que hubiera mercado y que sería imposible informar a los campesinos de la periferia, que ya debían de estar conduciendo su ganado al pueblo. Y cancelar los partidos de pelota podía causar más alarma de la necesaria. Las noticias de que todo seguiría como siempre tranquilizaron a Miguel, que regresó a su casa sin el pan que quería comprar. Wolfram von Richthofen se levantó antes del alba, hizo sus ejercicios de calistenia, se pasó una esponja con agua fría y se afeitó al ras. Se peinó el pelo hacia atrás y se puso la gorra de la guarnición, tan calada que el águila alemana extendía las alas sobre su frente a poca distancia de sus ojos. Escrutando el cielo en el breve trayecto hacia el aeródromo, von Richthofen vio que la claridad daba paso a una fina película gris sobre las montañas del norte. La sola posibilidad de abortar una misión por el mal tiempo originaba problemas. Los aviones que se quedaban en tierra no hacían nada para que la guerra avanzara. A las 9 y 30 los aparatos de reconocimiento aterrizaron en el aeropuerto de Vitoria y los técnicos entraron apresuradamente para revelar, fijar y positivar las fotos para el impaciente von Richthofen. Los informes eran concretos y alentadores, nubes ligeras entrarían en la región hasta mediodía, pero se esperaba que se disiparan por la tarde, dejando unas condiciones ideales. El padre Xavier asistió sin prestar mucha atención a una serie de asuntos irrelevantes en el presbiterio de Santa María, y cuando se vio quitando el polvo a los pies de un Cristo de un crucifijo colgado en la pared, por fin admitió que todo lo que estaba demorando su regreso a Bilbao no obedecía más que a sus pocos deseos de volver. No tenía manera de saber si su enardecedor sermón había llegado a oídos de sus superiores en Bilbao. No había pedido la aprobación de estos antes de aceptar la misión que le había encargado el presidente Aguirre, la cual, en sí misma, podía considerarse como una ruptura del protocolo. Temía que ya se hubiera puesto en marcha la rueda para apartarlo del sacerdocio. Poder oír desde su cama en el presbiterio la música de baile del domingo por la noche en la plaza de las escuelas le convenció de que su mensaje había hallado oídos sordos. Si los feligreses hubieran comprendido cabalmente la amenaza, no habrían organizado un baile, sino que habrían huido del valle a un lugar seguro, no habría habido más música que el constante murmullo de las ruedas de las carretas en la carretera de Bilbao. De haber sabido durante la misa del domingo que las fuerzas republicanas estaban siendo bombardeadas y ametralladas desde el aire en Marquina, habría destacado ese hecho durante el sermón. De haber sabido que el hospital provisional del convento de las Carmelitas estaría a rebosar por la noche de agonizantes y desfigurados, habría instado a la Greya que fueran a verlo por sí mismos. Hablar de sangre es algo teórico, verla, pisarla, olería mientras formaba charcos oscuros sería infinitamente más ilustrativo. Pero lo que habían hecho era bailar. De haber sido los peligros menos inminentes, eso le habría divertido. Si va a celebrarse un baile, es una estupidez pensar que algo puede impedirles bailar. Si va a haber pelea, pelearán, y luego bailarán. Nadie podía discutir que las circunstancias no merecían batirse hasta la muerte, pero para ellos no eran lo bastante graves como para renunciar a un baile. Dominus Bobiscum. Xavier bajó la calle Santa María, pasó junto al horroroso refugio de la calle, hacia la estación. En la plaza de la estación se encontró con centenares de personas haciendo cola para los trenes de pasajeros que circulaban siguiendo un horario impredecible. Aunque tenía muy pocas ganas de regresar, Birrete en mano, para enfrentarse a sus superiores, comprendió que no podía posponerlo otro día. Regresó a Santa María, donde un joven sacerdote le consiguió un coche y un chofer para recorrer aquella tarde los 32 kilómetros hasta Bilbao. Cuanto antes, mejor, se dijo Xavier. Justo estaba acostumbrado a hacer una pausa al mediodía, aun cuando ahora hubiera poco que comer. En junio se cumpliría el vigésimo tercer aniversario de su boda y aguardaba con impaciencia las charlas que mantenía con María Ángeles durante el almuerzo, aunque solo llevaran una mañana separados. Había estado azadonando y quitando las malas hierbas de las primeras siembras, y cuando entró en la casa se encontró a María Ángeles remendándole un par de pantalones ya tan remendados que solo era el hilo que ella ponía lo que sostenía el mosaico de fina tela. El desinterés de Justo por su aspecto siempre le hacía gracia. Si ella no le decía que los fondillos de los pantalones estaban abiertos y le exigía que se los diera para zurcirlos, Justo era capaz de pasarse meses llevándolos. Las ovejas nunca se han quejado, siempre respondía Justo, aun cuando ya no tenían ovejas. María Ángeles también se había ofrecido para coser unos pantalones que Miguel había rasgado mientras talaba árboles, pues miren estaba muy ocupada con Catalina. Voy a echar de menos a la pequeña, dijo Justo, ya nostálgico. Dale un besote de parte de su achicha cuando la veas en el mercado. — Podrás dárselo tú mismo. Esta noche vienen a cenar para que comamos juntos antes de irse a Bilbao. Tenemos migas de pan y trocitos de ese queso rancio que les hemos robado a los ratones para poder compartir con ellos. Preguntó sarcástico. O hemos tenido suerte y podemos comernos a los propios ratones. — Justo. Comeremos sopa, verduras y pan, y nos haremos compañía, dijo María Ángeles, mordiendo el extremo del hilo antes de preguntar, ¿crees que deberíamos invitar a Miguel a quedarse aquí cuando esté solo? — Aquí no estaría tan solo, dijo Justo. Pero si no tuviera que trabajar en el taller o en el bosque, se iría con ellas a Bilbao. Además, si se quedara con nosotros se vería en la obligación de ayudarnos en lugar de ocuparse de su trabajo. A lo mejor podemos convencerle de que aquí estará más seguro que en el pueblo, añadió María Ángeles. Si le decimos que aquí estará más seguro, eso solo le llevará a pensar que su casa y sus pertenencias corren auténtico peligro, y eso, sin la menor duda, le hará quedarse en su casa, replicó Justo, sentado a la mesa, examinando el maíz seco que María Ángeles había transformado en sopa. Con tanto forastero por aquí, seguro que preferirá quedarse allí y proteger sus cosas. La imagen de los rebeldes y los mercenarios moros paseándose por Guernica les helaba la sangre. Era posible que se adentraran en las colinas y los caseríos y se llevaran lo que quisieran. Tendrían que combatir a los intrusos con la jazz, azadas y guadañas. —¡Marí! Dijo Justo. —Sí. No has pensando en irte con Miren y Catalina. Podría ser bueno que os fuerais las tres. Sé que aquí estarás a salvo y que nos podríamos proteger mutuamente, pero podrías ayudar a Miren con Catalina. Intentas librarte de mí. No hemos pasado ni una noche separados. Mi sitio está aquí, contigo. Miren estará bien con Cata. Ella también se quedaría con Miguel si no fuera por la pequeña. Es joven, y Bilbao es un lugar muy grande y no siempre seguro, incluso en época de paz, insistió Justo. Me preocupa que esté sola con Catalina. Justo, no es solo por Miren, y lo sabes. Te preocupa que me quede aquí. Creo que los dos necesitamos quedarnos en Errotabarri, juntos. Esto me preocupa, Mari. Justo se acabó la mitad de la sopa y le ofreció el resto a su mujer, con el pretexto de que estaba lleno a reventar. Mari Ángeles rechazó el plato de sopa de su marido y, sin levantarse, lo abrazó y besó aquellas mejillas que siempre pinchaban. La intolerancia de Von Richthofen con los errores le hizo comprobar dos veces las fotos de reconocimiento y la información de los servicios de inteligencia antes de entrar en el centro de operaciones. Que un solo bombardero sobrevolara la zona sería suficiente para atraer el fuego de las defensas antiaéreas, lo que permitiría detectarlas y eliminarlas. El avión de vanguardia volvería describiendo un círculo y conduciría a los bombarderos hacia el sur a través del valle. Los pilotos de los cazas tenían órdenes de atacar todo lo que se moviera por esas carreteras y se considerara hostil. Los informes de la inteligencia aseguraron a Von Richthofen que el monte Hoyce estaba bajo el control de las fuerzas del general Mola y que sería un palco perfecto desde el que observar el bombardeo. La montaña se alzaba a mil metros de altura y se consideraba el mirador de Vizcaya. Los habitantes de la zona afirmaban que en las montañas moraba una poderosa divinidad, Mari, que controlaba las fuerzas del trueno y el viento. A veces asumía la forma de una nube blanca o un arco iris, o se decía que montaba sobre bolas de fuego entre las cumbres de las montañas, o que cruzaba el cielo sobre un carro tirado por carneros que resoplaban. Acompañado de un ayudante, Von Richthofen aceleró su Mercedes por la empinada y sinuosa carretera de la ladera occidental de la montaña a velocidad de ataque. Llevaba su pesado gabán, el cuello subido atrás y guantes de lana. Después de aparcar, Von Richthofen encendió un cigarrillo y admiró la templada tarde. El tiempo no podría ser mejor, dijo, y aspiró profundamente su cigarrillo. Arrojó la colilla entre un brezal, soltó una columna blanca de humo y escrutó las espectaculares colinas hacia el norte. Miguel jugó con Catalina toda la mañana, tirando del carnero de cartón y paseándola por toda la casa, tomando las curvas lentamente para que la niña no saliera disparada. Miren hizo el equipaje, luchando contra la indecisión, colocando una cosa en la bolsa y luego quitándola mientras meditaba si era útil. ¿Qué se lleva uno cuando se convierte en refugiado? Cada decisión era como poner a prueba su fe en el retorno. Debo acordarme de limpiarlo y recogerlo todo, se decía antes de comprender lo absurdo que era de sentar su casa para una posible invasión. Mientras Miren le daba de comer a Catalina, Miguel talló una rama horquillada de roble que había cortado días antes. Con una tira de cuero que había quitado del viejo torno fabricó un tirachinas. Tras haber derribado aquel sabroso urogallo, quería cobrar otra pieza. Oh, esta sí que es buena, dijo Miren en broma. El gran cazador. Estoy preparado por si me atacan unos conejos o ardillas rebeldes, proclamó, poniendo a prueba la tensión del tirachinas y apuntando a un objetivo imaginario que le pasara por delante. ¿Por qué no me puedo creer que seas capaz de darle a un conejo? Lo haré si se queda quieto un buen rato y es lo bastante paciente para que le dispare tantas veces como hagan falta para darle, dijo Miguel. Las ardillas son demasiado rápidas, se esconden detrás de los árboles y se ríen de mí. Admito que tengo reparos en matar palomas. Me gustan demasiado. Así pues, hoy no he de comprar carne en el mercado, pues vas a traer suficiente caza de las colinas. Como si hubiera carne, o pudiéramos permitirnosla, o tuviéramos el valor suficiente para comernos lo que venden, contestó Miguel. ¿Qué quieres decir con eso? Mendiola me ha contado que un vendedor ambulante le tradujo que significan las palabras que corren hoy por los mercados, a los perros pequeños se les llama, conejos, y a los perros grandes, corderos. ¿Y a las gaviotas? No. Miren puso una mueca de desagrado mientras esperaba la horrorosa traducción. Pavos. Miguel, empiezas a hablar como mi padre, aseguró Miren. Ya verás, volveré de la montaña con algo que añadir al puchero de Errotabarri de esta noche. Y tu padre, con toda justificación, podrá contarnos sus magníficas experiencias como cazador de cuando era joven. Miren acabó de dar de comer a la niña y preparó el cochecito. No te preocupes por la comida, prosiguió Miguel. No me faltará de nada, y seguro que tu madre se pondrá muy pesada intentando cuidarme. No ha pensando en irse contigo. No se lo he preguntado porque no quiero que crea que la necesito, dijo Miren. La verdad es que su ayuda y su compañía no me molestarían. Nunca he estado en Bilbao. Pero si viene se sentirá culpable por estar lejos de papá. Sé que ella cree que no podría dejarlo solo, que acabaría yendo descalzo vestido con harapos. Bueno, no te preocupes por mí. Tendré tanta carne fresca que todos los días les llevaré algo, dijo Miguel, tensando y soltando el cuero del tirachinas, con un ojo cerrado para facilitar la puntería. Cuando Catalina estuvo instalada en el cochecito, Miren se acercó a Miguel para un beso rápido antes de marcharse. Ten cuidado allá arriba, astochó, bromeó Miren, pellizcándole el culo. No dejes que te muerda una ardilla. Miren, dijo él muy serio. Ten cuidado, hay muchos forasteros en el pueblo. Volvieron a besarse y Miguel se inclinó para oler el pelo negro y dulzón de la coronilla de su hija. Le has lavado el pelo con el jabón de Alaya. Claro, tiene que empezar pronto, todas las Navarro lo utilizan. Miren abrió la puerta y sacó el cochecito. El líder de la escuadrilla miró su reloj. Como le habían ordenado, las ruedas comenzaron a rodar a las 3 y 45 de la tarde, y al poco despegaba el nuevo bombardero Enkel de la pista de aterrizaje. Puso rumbo al norte, a una altura predeterminada sobre el pueblo de Garay, donde le recibiría su escuadrón con los seis cazas Messers Smith que cubrirían la primera oleada de bombarderos. Desde Garay volarían hacia el norte, hasta la bahía de Vizcaya y la aldea de pescadores de Eladzobe, un poco más arriba de Lequeitio. Una vez en la bahía se dirigirían al sur siguiendo el camino del estuario de Mundaka y luego el río Oka hasta Guernica. Von Richthofen había trazado una ruta indirecta para evitar que los detectaran demasiado pronto. Mientras corregía el rumbo para compensar un viento lateral, el piloto contempló las verdes colinas y la sombra transfiguradora de su avión, contrayéndose hasta formar una nítida cruz mientras ascendía la empinada topografía y ensanchándose hasta formar una imprecisa nube oscura al alcanzar el fondo de los valles. Aquella campiña poseía una belleza natural, se dijo el piloto, una mezcla entre los Alpes y la selva negra. José María Navarro, mientras alaba las finas redes que utilizaban para las anchoas delante de la costa de Elanchove, el pueblo que daba su nombre a ese pequeño pez, estaba a punto de rematar una jornada de trabajo sin incidentes. Primero oyó los aviones, gruñendo furiosos sobre la costa, y luego observó cómo ladeaban las alas justo encima de Legunón antes de dirigirse tierra adentro. Alaya Aldecoa estaba pensando en volver a casa. Mientras se acercaba a la linde del pueblo, se sentía cada vez más incómoda con el denso tráfico humano. Del gentío escapaba un sonido discordante que creaba una desasosegante vibración que le cerraba el estómago. Ni siquiera en los días normales de mercado de primavera, cuando los campesinos de las colinas y los pueblos cercanos se unían a los compradores del pueblo, se creaba un murmullo tan ominoso. La costumbre del pueblo, siempre que alguien veía a Alaya acercarse por la acera o por la calzada, era apartarse un poco y saludarla, lo que la alertaba de su presencia y la ayudaba a determinar su posición. Ahora las calzadas y las aceras estaban demasiado pobladas para poder hacerlo, y un buen número de los que se cruzaban con ella ni la conocían ni sabían que era ciega. Muchos solo miraban al suelo, y en el camino al mercado sufrió numerosos empujones. Olía a los soldados por los sucios uniformes de lana impregnados de sangre y sudor. A muchos les acompañaba el olor más inquietante del fósforo y el miedo. No se molestaban en dejarle paso, de hecho algunos se inmiscuían en su radio de seguridad, aprovechando la oportunidad de arrimarse a una hermosa muchacha después de meses en el campo de batalla. Uno golpeó la bolsa que llevaba al hombro y mientras Alaya intentaba impedir que cayera, dio con el bastón en el soldado. Hasta que el bastón no se alzó en dirección a él, éste no se dio cuenta de que era ciega. Los compañeros de la víctima se metieron con él por ser tan torpe que no había podido evitar ser golpeado por una ciega. ¿Cómo esperaba evitar las balas fascistas, si no podía esquivar el bastón de una muchacha ciega? Hoy hay mucha gente. No estoy acostumbrada a esta multitud, les explicó Alaya a Miren y Mari Ángeles cuando llegó a su puesto en el mercado. ¿Cómo podemos ayudarte, querida? Preguntó Mari Ángeles. Estoy bien, gracias. La verdad es que no tengo mucho que vender, y no creo que hoy a la gente le interese comprar jabón, contestó Alaya, y sacó dos pastillas envueltas aparte para ellas. Estas son para vosotras. Gracias, dijo Mari Ángeles. El otro día justo me preguntaba por el jabón. Lo echaba de menos. No creo que papá se fije en esas cosas. Nota si falta el jabón de Alaya. Alaya oyó farfullar a Catalina en el cochecito, palpó el borde del interior y con cuidado avanzó la mano hacia la pequeña. Catalina le agarró el pulgar y el índice y comenzó a estirarlos como si ordeñara una vaca. A continuación se incorporó y se puso en pie al borde del cochecito. Este pronto le quedaría pequeño. Miren ya le había dicho a Miguel que se pusiera a trabajar en uno de paseo, pero, por favor, lo harás más pequeño que una carreta de bueyes. Oh, se está poniendo fuerte, dijo Alaya. Ella y yo nos vamos a Bilbao por la mañana, anunció Miren. Nos dirigíamos a la estación a comprar los billetes. Miren, cuando pasé por delante la cola era muy larga, intervino María Ángeles. No quiero que Catalina y tú estéis horas allí. Acaba la compra y yo conseguiré los billetes. Gracias, dijo Miren. Si de verdad no te importa. Claro que no me importa. María Ángeles besó a su hija en las dos mejillas y acarició la cabeza de Catalina. En el extremo del mercado, Miren levantó a Catalina para que ésta pudiera tocar las orejas largas y blandas de los burros aparcados. Lo hizo por Cata, pero también por ella, porque le encantaba estar cerca de ellos. Los campesinos utilizaban los burros para transportar cajas de pollos al mercado. Miren acariciaba el hocico peludo de los burros mientras Catalina les movía las orejas adelante y atrás. Miren le enseñó los pollos que estaban dentro de las cajas, recordando cuántos había matado y desplumado en Errotabarri antes de que se volvieran algo tan preciado. Las aves enjauladas estaban inquietas y su roce contra el alambre hacía que una ráfaga de plumas acabara formando un charco blanco en el suelo de la jaula. Más allá de los carros de burros estaban los corrales donde los ganaderos dejaban los poderosos y simpáticos bueyes, y los temibles y grandes toros. Miren no llevó a su hija muy cerca de los toros, pero, como siempre, se paró en el siguiente aprisco, en el que las ovejas y las inquisitivas cabras mascaban sin cesar con sus ojos amarillentos. Desde el borde del mercado, Miren podía ver la extensión de la multitud que se movía a empujones, gente ansiosa por llegar a alguna parte mezclada con otra que no tenía destino aparente. Y, aunque la mitad de los puestos habían cerrado temprano, Miren nunca había visto a tanta gente allí reunida. Los hombres que vendían los barquillos que siempre compraba para Cata ya se habían ido. En el frontón, un cartel escrito a mano anunciaba que los partidos de pelota se habían suspendido y que no habría baile. No habría baile. La gente se iba del pueblo. María Ángeles no había exagerado la longitud de la cola que había delante de la estación, podía pasarse allí horas. Aunque llamar cola a esa confusión humana era otorgarle más orden del que tenía. Nunca había visto una congregación tal de almas afligidas. Algunos habían encendido una hoguera con maderas que habían encontrado y cocinaban mezclas irreconocibles de sobras. El movimiento continuo de grupos informes parecía crear una fricción, y con ella una carga eléctrica que se percibía a punto de estallar. Se alegró de que Miren y Catalina no hubieran ido. Por abarrotado y caótico que estuviera el mercado, eso era peor, aquello era más turba que gente. A la desaliñada mujer que había delante de María Ángeles, quizá un año mayor que ella, se le cayó del saco algo envuelto en un papel. Mientras la mujer luchaba por que no se le cayera nada más, María Ángeles se lo entregó. Gracias, dijo la mujer, tras decidir que María Ángeles no pretendía robarle. Sus ojos enrojecidos lanzaron esa mirada de cauta suspicacia que muchos compartían en la plaza. Es nuestra Biblia familiar. Supongo que no querría perderla, comentó María Ángeles solemnemente. Lleva escritos todos los nombres de nuestra familia. ¿De dónde sois? Preguntó María Ángeles con toda la simpatía que pudo, para demostrarle que no era una amenaza. De Durango. María Ángeles sabía lo que significaba, bombardeo rebelde. No tuvo ánimo para preguntarle nada más. La una junto a la otra, las dos avanzaron unos pasos para no perder el contacto con la masa que tenían delante. En el pueblo teníamos una tienda de ropa, le dijo la mujer motu propio, pero quedó destruida durante el primer ataque. Mis dos hijas mayores se habían ido a San Sebastián, gracias a Dios que estaban fuera. María Ángeles asintió. ¿Perdiste la tienda? Sí, y a mi marido. Lo dijo con una voz neutra, como el final de una lista de posesiones perdidas. La acumulación de pérdidas de aquellas semanas la había dejado vacía. Cuando dijo, mi marido, igual podría haber dicho, mi cómoda. Todo era ya secundario comparado con la mera supervivencia. En aquel momento esa era también la guerra de María Ángeles. Esa mujer demacrada y despojada podría haber sido ella. Ella misma podría estar ahora sin casa, con su vida reducida a todo lo que pudiera transportar y a todo lo que no pudiera olvidar. Podría estar intentando encontrar una manera de vivir sin su marido. Qué cruel podía llegar a ser la vida cuando un matrimonio, después de décadas de momentos compartidos, podía destilarse en ese seco comentario, sí, y a mi marido. María Ángeles sufrió un estremecimiento. Sollozaba cada vez que aspiraba aire. La mujer le puso la mano en la manga y María Ángeles la apretó desesperadamente. Lo siento, lo siento, dijo ésta, consciente de la ironía de que fuera la otra quien la consolara. Nunca se había derrumbado así. Siempre se había considerado una persona fuerte. Cuando María Ángeles consiguió recuperar la compostura, la mujer le contestó a todas las preguntas que aquella no le había hecho por lo afectada que estaba. Su marido había muerto en el primer ataque a Durango. Su casa estaba situada en la segunda planta, encima de la tienda, y todo el edificio se había derrumbado después de que una bomba estallara en la calle. Ella escapó porque se encontraba en la trastienda recogiendo material. La explosión la tiró al suelo, pero consiguió levantarse y hacerse cargo de la situación. La tienda se hallaba hecha añicos a su alrededor y su marido estaba enterrado debajo de todas sus pertenencias. Se quedó sentada junto a su cadáver todo el día, pues nadie se paró a ayudarla a quitar los pesados cascotes. Cuando oyó que los rebeldes se acercaban al pueblo, comprendió que nada la retenía en Durango y se unió a un grupo de gente que se encaminaba al norte como si siguieran el cencerro de una vaca. Pasó muchos días aturdida, llorando, avanzando solo arrastrada por la marea humana. Cuando empezó a tener hambre, lloró menos y dejó de pensar en lo que había perdido. Llevaba el mismo delantal que el día del bombardeo, con la misma lista de productos que necesitaba reponer en el bolsillo. Dijo que ya había pasado un mes de eso. Un domingo le vendió el anillo de boda a un joven soldado que tenía proyectado casarse con su novia. Aunque no le pagó mucho, consiguió lo suficiente para comprar el billete a Bilbao. No has pensando en ir a San Sebastián a estar con tus hijas. Preguntó María Ángeles. Es porque los rebeldes ya han llegado. Tienen sus propios problemas, dijo. Además, no fueron los rebeldes quienes nos bombardearon, sino los alemanes. No eran aviones españoles. Las tropas rebeldes llegaron luego. La cola apenas se movía. María Ángeles sintió cómo le afloraba de nuevo la emoción. Le hablaría a justo de esa mujer, le diría que había reconsiderado su plan de quedarse. Quizá lo mejor sería que todos abandonaran Guernica, que se fueran a Bilbao, a Lequeitio, quizá incluso conseguirían que Giuseppe los pasara a Francia. Sabía que justo nunca abandonaría Errotabarri, pero Errotabarri estaría allí donde fueran. Capítulo 17 Las monjas que daban vueltas por el tejado del convento los vieron primero, gracias a un reflejo de luz, como si fueran las alas de unas grullas lejanas. Hicieron repicar las campanas, como si ese melódico sonido pudiera despertar la atención de un pueblo atestado de refugiados. A continuación, las campanas de Santa María amplificaron la alerta, pero crearon más confusión. Ya habían dado las cuatro, y eso no era una llamada a misa. ¿Qué era? Mientras las monjas observaban con sus binoculares, el bombardero de vanguardia aminoró la velocidad para permitir la inspección visual del artillero. Para cuando casi todos comprendieron el significado del repique, éste quedó apagado por el rugido de los motores sobre sus cabezas. Unos cuantos corrieron a los refugios, otros hacia Santa María porque era la casa de Dios. Otros se quedaron helados. Pero el avión no dejó caer ninguna bomba. Cobró altura y dio media vuelta. Los que estaban en el mercado lanzaron vítores. El diablo solo estaba de visita. María Ángeles Ansotegui reaccionó a las campanas, a la visión del aeroplano y al caos generalizado permaneciendo fiel a su tarea, hacer cola. A su alrededor, los refugiados buscaban protección y proferían palabrotas desconocidas para María Ángeles. La mujer que estaba delante de ella desapareció, y solo quedó el saco que acarreaba. María Ángeles se inclinó para cogerlo, su Biblia familiar seguía allí. La guardó para que estuviera a buen recaudo. María Ángeles comenzaba a pensar que la aparición del avión había sido beneficiosa. Muchos habían abandonado la cola y ella había avanzado un buen trecho. Las campanas seguían repicando. Deben de decir que estamos a salvo. Miren y Catalina abandonaron los corrales y comenzaron a inspeccionar las escasas verduras, en bastante mal estado, que había a la venta. Lo único que había visto que mereciera la pena eran patatas, pero Miguel podría hacerlas durar, sobre todo si conseguía matar un conejo o una ardilla, como había pronosticado. Sonrió al imaginarlo acechando la caza. Más probable sería que acabara compartiendo su comida con los conejos y las ardillas. Las campanas de Santa María comenzaron a sonar con inesperada insistencia. Miren llevó la mirada hacia la iglesia. Oyó el rugido de un motor al norte del pueblo y entonces lo vio aparecer en su campo de visión. «Cata, mira», dijo señalando el cielo. Catalina miró a donde apuntaba el brazo levantado de Miren. Pero la voz de su madre sonaba alterada, lo que significaba que quería que viera algo interesante, y se puso a dar patadas y a reír en el cochecito. Se incorporó en el borde para asomarse. Mientras el conductor doblaba la curva que salía del valle en dirección a Bilbao, el padre Xavier vio una sombra negra como de pájaro bajando la colina y cruzando la carretera. Desde la ventanilla distinguió cómo el aeroplano cambiaba de dirección detrás de una montaña. El presidente Aguirre había compartido con él que la presencia aérea republicana era escasa, así que Xavier supo que tenía que ser alemán. Ordenó al conductor que buscara un sitio donde dar media vuelta para volver a Guernica. A lo mejor no era más que un vuelo de reconocimiento, pero sabía que el pueblo estaría sumido en el pánico. El conductor, que se había quedado horrorizado al oír el sermón del día anterior, ahora estaba más seguro que antes de que el cura estaba loco. Aparcó a un lado de la carretera antes de entrar en el pueblo y se negó a seguir, sin molestarse en cerrar la puerta mientras abandonaba el coche y al sacerdote y se metía en el agua hasta las rodillas en una zanja de desagüe para ser un blanco más difícil cuando las fuerzas del apocalipsis arrasaran Guernica. Con el birrete afianzado en la cabeza, con las piernas corriendo ocultas bajo la sotana negra, el padre Xavier parecía flotar a toda velocidad hacia el centro del pueblo. La poderosa corriente de personas que huían en dirección contraria apenas le hacía frenar. La visión de un sacerdote corriendo hacía apartarse al gentío cuando él se acercaba y dejaba a su paso una sólida masa negra. Algunos estaban seguros de haber presenciado un milagro, pero no estaban dispuestos a quedarse y dar testimonio para su canonización. Recordando la muchedumbre de la estación, el padre Xavier decidió que iría allí primero, con la esperanza de poner orden ante lo que preveía iba a ser una peligrosa estampida. Volvió a oírse el rugido por el norte, y ahora sonaba más fuerte y más cerca, haciendo vibrar el suelo. María Ángeles Ansotegui entrecerró los ojos hacia el cielo casi sin nubes de la tarde. En torno a ella, los que permanecían en la cola echaron a correr en desbandada. Un silbido agudo añadió un nuevo registro al caos musical de la plaza. Caían objetos del avión, silbaban y caían. La primera bomba explotó en mitad de la plaza. Los cuerpos de varias docenas de personas se alzaron intactos a diversas alturas antes de abrirse como flores de crisantemo. El padre Xavier había llegado al borde de la plaza cuando fue derribado por la explosión. «Dios mío, está ocurriendo. Hazme fuerte. Haz que tu fuerza sea mi fuerza», rezó en voz alta, volviéndose a colocar el birrete que se le había caído de la cabeza. El primer reparto de muerte al azar afectó sobre todo a mujeres, entre ellas una refugiada con un delantal blanco y ojos fatigados que había intentado huir y una preciosa mujer que hacía cola y llevaba en la mano una biblia familiar que no era suya, que fue incinerada en el aire por el calor de la explosión. En un cobertizo en el caserío de los Mezo, justo Ansotegui, concentrado en la reparación de unas herramientas, oyó las campanas de la iglesia. Pero sólo les prestaba atención cuando quería saber la hora, o si era domingo por la mañana y llamaban a misa. Pensó que debían de ser las cuatro. Pero seguían repicando, y se preguntó por qué habría misa un lunes por la tarde. Cuando las explosiones mandaron sus ondas expansivas a través del valle y hacia las colinas, Amaya Mezo apareció en la puerta del cobertizo y le contó que había visto aviones, señalándole la cúpula de polvo que se levantaba en el centro del pueblo. No, dijo Justo. No. ¿Dónde estaba María Ángeles? ¿Dónde estaban Miren y Catalina? En el pueblo. Un avión está bombardeando el pueblo. Justo salió corriendo del cobertizo y cogió un al allá para protegerse. Había llegado la hora de luchar. Estaba a más de un kilómetro del pueblo y corría con la al allá delante de él como un vengador primitivo, gritando. ¡Marí! 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 Cuando frenó la carrera por falta de aliento, sus gritos se acompasaron al repique de dos notas de las campanas. En una ladera cercana, la sierra de través de Miguel emitía una irregular melodía mientras penetraba en el ancho tronco de un roble. También el oyó las campanas a lo lejos, amortiguadas por la distancia, y no prestó atención. Sin embargo, a los pocos momentos sintió fuertes retumbos bajo sus pies, como cuando cae un árbol. Le llegaron oleadas de sonido y se volvió hacia el valle. Por encima de los edificios se levantaba polvo y humo. ¡Oh, Dios mío, una explosión! Corrió tan deprisa colina abajo que no podía controlar las piernas. Cayó y rodó y se levantó y siguió corriendo en un solo movimiento, impulsado por el instinto y el tañido de las campanas. Cuando las explosiones sacudieron la tierra a solo dos manzanas, Miren bajó la capota del cochecito de Catalina para protegerle los oídos. Empujando el cochecito, echó a correr no hacia el refugio, tal y como le había dicho Miguel, sino hacia la estación, en busca de su madre. Mientras subía a la calle de la estación, hacia la plaza humeante, se convirtió en un borrón de movimiento. Delante de ella se oían gritos ahogados a causa del velo de polvo que flotaba. Detrás seguía oyéndose el tañir de las campanas. Alaia Aldecoa oyó el bombardero antes que nadie lo percibiera. Las ventanas temblaron violentamente en sus marcos. Pero no había nada que invitara a la alarma. Ya les habían pasado aviones por encima, ella los había oído. Le pareció otra mala vibración en un día en que éstas no faltaban. Pero la amenaza fue evidente cuando las campanas iniciaron su tañido impaciente y el gentío echó a correr en torno a ella. Nadie se acordó de guiarla al refugio ni de explicarle aquella locura. En su mente se dibujaron las historias que contaban las hermanas del aterrador fin de los tiempos. Tal y como éstas habían predicho, las explosiones le succionaban el aire de los pulmones mientras el suelo se levantaba y ondulaba. El infierno se abría paso a través de la corteza terrestre para engullirlos. El azufre olía exactamente como le habían descrito. Lo mejor que podía hacer era quedarse donde estaba, miren volvería a por ella. Pero cuando se abrió la tierra, su instinto la impulsó a correr. Algo que no había hecho nunca. Comenzó a trotar con los pies planos, como si intentara tantear con los dedos de los pies, los brazos extendidos delante como antenas rígidas. No tenía el bastón en la mano. Los gritos llegaban de su derecha, así que corrió hacia la izquierda, cerca de un bordillo. Volvió a oírse el ruido en el cielo, solo que más fuerte, con mayor vibración, más imperioso. Había más aviones. El silbido era más intenso. A los pocos momentos, más gritos de muerte. Con los brazos extendidos, tocó la fachada de un edificio y siguió la áspera superficie de ladrillo hasta doblar la esquina. Volvió a correr cuando llegó a la calle. Una explosión la derribó. Volvió a correr. La gente la tiraba al suelo. Se levantaba. La volvían a tirar. Se arrastró por debajo del humo que lo invadía todo. El pueblo estaba en llamas. A la siguiente explosión, Alaya Aldecoa desapareció. Amaya Maezo, tras haber hecho entrar a sus hijos en casa y contemplar cómo justo corría hacia el pueblo, regresó al campo que había en la ladera de la loma para ver qué era el ruido y el pánico que se oía a lo lejos. Su hija mayor desobedeció la orden de no salir de casa, pensando que su madre podría necesitarla. Vieron aquellos grandes aviones que llegaban en sucesivas formaciones, con otros aviones más pequeños volando en rumbos erráticos, como golondrinas en medio de una bandada de gansos migratorios. Uno se separó encima de la linde del pueblo y se lanzó hacia ella como si pretendiera hacerla picadillo con las hélices. Unos remolinos de polvo rectilíneos y paralelos avanzaron hacia ella con el sonido de unos rápidos sones de tambor. Su hija echó a correr al verlo, gritándole a su madre que se tirara al suelo. Pero Amaya no tenía noción del peligro y se quedó de pie chillándole al aparato, haciéndole señas de que se alejara de sus tierras y sus seres queridos. Una bala se le incrustó en el hombro derecho. El piloto voló tan cerca de ella que Amaya vio su cara mirándola. Llevaba un gorro de cuero y los ojos cubiertos por unas gafas redondas que reflejaban el sol de la tarde. Al padre Sabier las imágenes le llegaban en destellos mientras buscaba dónde hacer la obra de Dios. Acuclillándose entre carrera y carrera, se dirigió al mercado cuando llegó el segundo aluvión de bombarderos. Pasó junto al puesto de bomberos, donde una bomba había destruido el único carro de bomberos del pueblo, matando al mozo de cuadra y a los enormes caballos de tiro en sus caballerizas. La sangre de los caballos y la del mozo se juntaban en la entrada en pendiente, caía por la alcantarilla y corría por la cuneta. A su izquierda, varias bombas incendiarias habían alcanzado el establo provisional y un toro en llamas blancas y azules mugía mientras rompía la cerca, lanzándose contra la multitud. Las ovejas se incendiaron y la lana se carbonizó mientras intentaban salir del aprisco. Una gran bomba había matado a varios bueyes y campesinos, y Sabier procuraba no resbalar con los viscosos restos. Las balas de los cazas silbaban e impactaban en hombres y animales. Todo ardía. Una mujer con tres niños se había acurrucado en la protección de un portal, y el sacerdote se colocó ante ellos en toda su anchura. Cuando un paréntesis en el bombardeo les permitió cierto respiro a los oídos, que les zumbaban, la familia escapó de las faldas del sacerdote y echó a correr por en medio de la calle. «¡Esperad!» gritó Sabier. No habían cubierto ni veinte metros cuando un caza taladró la calle con su ametralladora, derribando a tres de los cuatro en una ráfaga. La niña que sobrevivió, herida, se lanzó hacia su madre, chillando e intentando levantarla y hacerla correr. Los cazas pasaban en todas direcciones, atacando a cualquiera. Por la mente de Sabier pasó la imagen de perros pastores corriendo de un lado a otro y llevando a la gente a la muerte. A una manzana, un grupo de bombas incendiarias atravesó el tejado de la fábrica de caramelos y lanzó una gran llamarada cuando la bomba de termita incendió la sustancia más combustible, el pelo de las mujeres que trabajaban dentro. A otra manzana, un grupo de adolescentes que jugaban cerca del frontón de pelota buscaron refugio en un conducto subterráneo de cemento. Cuando una bomba explotó a pocos metros de ellos, la carne de todos se fundió en una masa irreconocible. En la residencia calzada, un asilo de ancianos, una bomba vaporizó a muchos de los viejos que allí vivían, junto con las monjas que intentaban sacarlos como podían. Un hombre, al no ver otra manera de escapar de la segunda planta de un edificio en llamas, saltó por la ventana, agitando los brazos para apagar las llamas que le brotaban de la espalda, o quizá esperando volar. En el refugio de un sótano, dos docenas de cadáveres componían un mosaico. Estaban intactos, sin heridas ni sangre, habían muerto asfixiados. Bajo el techo en arco de la iglesia de Santa María se congregaban cientos de personas, rezando frenéticamente ante las estatuas de los santos. Una bomba incendiaria acuchilló el tejado y empaló el suelo. El fuego que debería haberlo incinerado todo nunca ardió. La bomba no estalló. Miren dejó de buscar a María Ángeles para proteger a Catalina. En su carrera calle arriba empujando el cochecito se vio perdida en su pueblo. Las ruedas del cochecito levantaban salpicaduras de un fluido oscuro. Se enfrentaba al torbellino del tráfico humano que abandonaba la plaza de la estación y se veía arrastrada al flujo igualmente desencaminado de los que pretendían abandonar la plaza del mercado. Iría más deprisa con Catalina en brazos, pero los escombros caían en ráfagas calientes, como granizo. La multitud casi la había derribado, por lo que Catalina estaba más segura dentro del cochecito. No dejaba de hablarle, de decirle a través de la capota que todo iba bien. — Todo va bien, Cata. El rugido de los bombarderos volvió a apagar los gritos de auxilio. Miren se ahogaba en el polvo, en el calor, en el olor. Cuando pasó por delante del Hotel Julián, vio a varias madres que metían en la entrada a un grupo de escolares que no dejaban de chillar. Miren se dirigió hacia la entrada para seguirlos, pero un silbido la hizo fijarse en el aire lleno de humo cuando una bomba partió en dos el pequeño hotel. La explosión arrojó una columna de aire a través del embudo de la entrada y a los pocos segundos la fachada de cemento del hotel se desmoronó, sepultando a aquellos que estaban debajo con toneladas de escombros en llamas. Cuando los cazas se fueron a por otras víctimas, Xavier se arrodilló para examinar a aquella familia que había sido ametrallada. La más pequeña, una niña de cuatro años, sangraba por un costado, pero seguía tirando de su madre como si quisiera despertarla de la siesta. Xavier la apartó de su familia muerta y la llevó al refugio más cercano. La puerta se abrió rápidamente y Xavier entró en otro nivel del infierno. Había cientos de personas en un espacio concebido para decenas, y a medida que entraba más gente, comprimían a los que estaban atrás. Los primeros que habían llegado, ahogándose en aquel aire tan caliente, imploraban a los de delante que dejaran las puertas abiertas para ventilar. «¡Sacadnos!», gritó una mujer. Pero cuando abrieron las puertas dobles, una bomba de percusión estalló justo delante y su violenta aspiración de aire sorbió a cuatro personas dentro de su bola de fuego. Asustados, los demás intentaron cerrar las puertas, pero éstas quedaron bloqueadas por una pierna sin cuerpo que aún llevaba una alpargata negra. En la parte de atrás, en la oscuridad, la gente lamía las paredes intentando chupar la condensación para aliviar el sofocante calor. Tropezaban, y en la oscuridad sus pies notaban que ya no pisaban el suelo, sino los cuerpos de los que se habían desplomado. De vez en cuando se oían chillidos desaforados de los que sucumbían a la claustrofobia, que arañaban a los demás para abrirse paso hacia la puerta. Preferían enfrentarse a las bombas y el fuego a morir pisoteados o asfixiados. Con toda la serenidad que pudo, junto a aquella puerta que separaba dos infiernos, con la niña agonizante en brazos, el padre Xavier les ofreció oraciones de absolución. «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte». Wolfram von Richthofen y su ayudante, en la cara norte del monte Oiz, admiraban las precisas oleadas de aviones que se cernían sobre el valle. Pero ni siquiera desde esa posición privilegiada, a unos quince kilómetros al sur de Guernica, podían ver el pueblo propiamente dicho. Una masa de humo y polvo que se alzaba por encima de los tejados era la prueba de la destrucción que se había infligido. Pero von Richthofen no podía ver la destrucción tan claramente como esperaba. Lanzó su cigarrillo y bajó la montaña para iniciar el trayecto en coche hasta Vitoria. Mientras el pueblo se vaciaba, Miguel corría hacia el centro de la devastación. Su instinto era abrirse paso entre el tumulto y llegar al mercado. Miren y Cata estarían con Alaya. Se habrían metido en el refugio más cercano en mitad de la calle Santa María, el que Miguel les había enseñado. ¿Por qué se había dejado convencer para que se quedaran otro día? ¿La reñiría cuando la viera? No, no la reñiría. Las bombas seguían cayendo de los aviones en formación en V que zumbaban sobre el pueblo. En medio del humo y el polvo, Miguel ni se daba cuenta de las explosiones, ajeno a cualquier impulso de huir de la destrucción. Cerca del mercado, la señora Arana estaba inclinada, como si estuviera rezando ante una masa de escombros de cemento y ladrillo que antes fueran una tienda. Vio a Miguel correr en dirección a ella y gritó. «Están aquí, ayúdelas». Miguel se arrojó sobre el montón de escombros. No podía saber que se hallaba a varias manzanas de su familia. No podía entender que eso no servía para nada, que los cadáveres de debajo ni estaban vivos ni eran sus seres queridos. No se le ocurrió ninguna de esas posibilidades. «Están aquí», había oído. Miguel levantaba cemento, fragmento tras fragmento, quitaba de en medio los ladrillos y se abría paso entre montones de cristales rotos con las manos desnudas. Las bombas caían y los edificios se incendiaban. Él no oía nada. «Escava para encontrarlas. Escava para salvarlas. Miren. Miren y Cata. Arrancó más bloques de cemento y más cristales, que se le clavaban. La sangre lo hacía todo resbaladizo y le costaba coger hasta los ladrillos más pequeños. No había aire. Las bombas caían, el suelo se estremecía, las metralletas disparaban. No oía nada. No oía a la señora Arana, que le decía que parara y se mirara las manos. No tenía manos, no tenía sensibilidad, cavaría hasta que las rescatara. Cavaría porque lo había prometido. Cavaría hasta que las encontrara. Hasta que una explosión lo arrancó del montón de escombros. Almas vestidas de harapos, con las bocas abiertas y los ojos en blanco, se cruzaban con justo mientras las calles se convertían en salidas de humos. Soltó la la ya al entrar en el pueblo, tras comprender que su vieja herramienta no le serviría de nada contra los aviones que volaban sobre su cabeza. Legarreta, el bombero, lo paró agarrándolo por los hombros y le habló a la cara. Justo forcejeó con él, buscando con la mirada donde podría haber intentado encontrar protección su mujer. Aún hay gente con vida en este edificio, justo, tienes que ayudarme a sacarlos, le dijo Legarreta con una calma fuera de lo corriente, apenas apartando la mirada de justo cuando un hombre con las piernas destrozadas pasó junto a ellos reptando con los brazos. ¿Has visto a Mariángeles o a Miren? Gritó justo, y una bomba explotó a una manzana de distancia. No, justo. Necesito que me ayudes a mover escombros. Necesito gente, insistió Legarreta con la cara tan negra como la de una oveja. Hay gente ahí dentro. Y Mariángeles y Miren. Te lo prometo. Te prometo que te ayudaré a buscarla si me ayudas a sacar a esta gente. Una bomba había caído sobre una pensión y las vigas y las viguetas de madera, al derrumbarse, habían quedado de tal manera que la gente podía respirar, pero no huir. Legarreta sabía que entrar y levantar vigas al azar sin soportes y puntales haría que la estructura se desplomara sobre todo aquel que hubiera sobrevivido. Pero cuando justo entró arrastrándose y descubrió a una joven con la cabeza retorcida sobre el cuello y los huesos asomando de su vestido azul lavanda, no respetó el consejo de Legarreta de que tuviera cuidado. Ayúdame, llamó otra mujer en un hilo de voz. Estaba más hundida en los escombros, empotrada debajo de una maraña de vigas, la cara cubierta del polvo que se le había acumulado sobre los afluentes de sangre que le brotaban de un corte en la cabeza. Justo la reconoció, era la mujer del panadero. Los escombros se esparcían como un puzle, y los ojos de justo subieron desde sus piernas atrapadas, siguiendo el dibujo de las vigas de carga. No muevas nada, justo, tenemos que entrar ahí y apuntalarlo. La voz de Legarreta quedó enmudecida por una bomba que sacudió más polvo y trozos más grandes de madera. — Socorro. Volvió a llamar la mujer. La voz era más débil, más imperiosa. — Justo, ayúdame. La clave para soltarla era mover una viga de roble que quedaba oblicua con el montón. Si pudiera alzarla solo unos centímetros, levantaría la pila de escombros y la mujer podría salir. Esa era su especialidad, se dijo mientras colocaba la espalda bajo la viga y probaba la resistencia del suelo y el punto de apoyo. Hinchándose mentalmente mientras encontraba un buen punto de apoyo entre los escombros, justo empujó la viga con el hombro izquierdo, la cabeza ladeada lo más posible a la derecha, mientras con el brazo izquierdo la agarraba con fuerza. Al principio la empujó suavemente, para probar, y notó que se movía. — Puedo hacerlo. Nadie más puede, pero yo sí. Con un grito, empujó hacia arriba con los músculos de las piernas, la espalda y el hombro. La viga crujió y se separó de las piernas de la mujer del panadero, y el crujido de detrás fue reemplazado por un chirrido procedente de arriba. Una vigueta atravesada sobre la viga en ángulo se soltó y cayó hacia justo como si la hubieran engrasado. Justo no la vio deslizarse por la viga más grande con el peso del edificio detrás y no se frenó cuando le arrancó el brazo que tenía en lo alto de la viga y lo dejó colgando detrás de la cabeza. Se desplomó bajo la confusión de madera, cemento y huesos. Los cadáveres estaban destrozados y Guernica calcinada. A las seis de la tarde el ataque duraba ya casi dos horas, pero el grueso de los bombarderos de la Legión Cóndor apenas estaba despegando. El escuadrón más numeroso, casi dos docenas de Yankars, daba vueltas sobre el aeródromo de Vitoria antes de dirigirse hacia el norte. Los cazas Messers Smith volvieron a unirse a ellos para cumplir con su cometido de rematar a los que intentaban huir a los campos o a los bosques. A las siete regresaron Masenkel para completar el ciclo de bombardeo-repostaje-bombardeo. A las siete y treinta, más de tres horas después de que cayera la primera bomba, los aviadores se retiraron. Las campanas de Santa María repicaron a las ocho, en un eco que atravesó el humo de los incendios que consumían los edificios del pueblo. Se formó una cadena de cubos de agua que se extendía hasta el río y llegaron camiones y bomberos de Bilbao. Pero las bombas habían destrozado las tuberías, y las mangueras no tenían presión, y lo único que podían hacer los bomberos era quedarse mirando los fuegos. Se unieron a la cadena de cubos de agua. Cuando los cubos acababan de pasar por docenas de manos, solo quedaba un culo de agua y los incendios habían alcanzado una temperatura tal que el último hombre de la cadena no podía acercarse lo suficiente como para que aquellas pequeñas cantidades de agua tocaran los edificios que se desmoronaban. Los que estaban cerca de las llamas se daban cuenta del absurdo de la empresa, pero sabían que eso ayudaba a que los que se encontraban en la cola tuvieran la sensación de que hacían algo útil, con lo que prosiguieron con la charada hasta que los incendios consumieron todo lo que podía arder. El padre Xavier iba de un grupo a otro de gente, dando consuelo a los que sufrían, ayudando con las camillas de heridos y uniéndose a los equipos de rescate. Todo el rato gritaba, justo, buscando a su hermano y a su familia. Veía a hombres que, respetuosos, alineaban a figuras ennegrecidas, inidentificables de tan calcinadas. Otros intentaban reconstruir las partes, intentando encontrar algo, lo que fuera, que ayudara a los vivos a llorar a las víctimas. El padre Xavier se daba cuenta de que había sido un ataque al azar. Casi todo el pueblo estaba destruido o en llamas, pero sobre un montón de cascotes se veía una tarta de cumpleaños que había conseguido quedar intacta, aunque todos los que se habían reunido para la celebración estaban muertos. Vio a niños ilesos, corriendo y persiguiendo a otros cerca de los restos despedazados de sus compañeros de clase. Sobre la colina vislumbró que el Parlamento había quedado indemne y que, gracias a Dios, no habían alcanzado el árbol de Guernica. En el periodo posterior al ataque, que parecía eternizarse, siguió buscando, inclinándose para rezar sobre los heridos y los muertos cada varios metros. Pero seguía buscando. Y cuando llegó a la plaza de la estación, un tren que traía trabajadores de rescate llegaba de Bilbao. Xavier sabía que tenía que contarle la atrocidad al presidente Aguirre. Quizá este no consiguiera comprender la enormidad del ataque si no se lo relataba alguien de su confianza, alguien que lo hubiera visto en persona. Decidió que podría regresar a Guernica en el próximo tren para seguir buscando después de informar a Aguirre. Xavier se subió al tren con centenares de atónitos refugiados, y los heridos, los ancianos, los ensangrentados. Avanzaba como podía de vagón en vagón, buscando a algún familiar. A medida que se alejaban de Guernica, Xavier veía el resplandor ambarino de la ciudad en llamas, y su mente de sacerdote se preguntaba si el cielo nocturno se estaba llenando de humo por las llamas o por las almas de los que habían muerto innecesariamente en su ascenso a los cielos. Las tripulaciones que ya habían aterrizado aplaudían cada vez que se ponían los calzos a un avión y desembarcaban los aviadores. Los pilotos que habían ido y venido toda la tarde por el norte de España habían regresado exultantes a sus aeródromos de Burgos y Vitoria. Tras oír el informe inicial de la misión, von Richthofen mandó un rápido mensaje a sus superiores, el ataque aéreo concentrado sobre Guernica ha sido un éxito rotundo. Von Richthofen sabía que la guerra es impaciente e imposible de apaciguar, no te da mucho tiempo para saborear la victoria. No obstante, estaba más que satisfecho de cómo había transcurrido la jornada. Nunca había gastado tantos recursos en la destrucción de un solo objetivo, y el pueblo de Guernica había quedado arrasado sin una sola baja de la Legión Cóndor. Siempre había sido cauto en sus informes a Berlín, sabedor de que más valía ser exacto y conservador con la evaluación de los daños que granjearse una reputación de hiperbólico entre los capitostes. Pero sí, no tenía ningún problema en informar de que los sucesos del día habían sido, un éxito rotundo. Las tripulaciones estuvieron toda la noche celebrándolo en el Hotel Fronton, bebiendo y cantando. Imitando las alas de los aviones con las manos planas, los pilotos de los cazas imitaban las inclinaciones laterales y los descensos en picado con los que ametrallaban a los campesinos que huían, haciendo unos oclusivos ratatatatata para representar el sonido de los disparos. Von Richthofen no se había equivocado, la gente se había comportado como borregos, agrupándose en patrones predecibles, exponiéndose en los recodos de la carretera y en las lindes de los bosques, como si las hojas y el follaje pudieran detener el fuego de ametralladora. Les había enseñado un arte. En la guerra que vendría después habría pruebas más difíciles, pero ahora estaban aprendiendo el oficio. Von Richthofen decidió no unirse a las celebraciones, sino que prefirió dar su paseo nocturno entre los aparatos del aeródromo, llevando a cabo su rutinaria inspección mientras formulaba el informe oficial más detallado que enviaría a Berlín. Se dijo que aquel era un momento genesiaco. Había sido una acción inesperada, instantánea, arrasadora, irresistiblemente letal y sin prejuicios entre militares y civiles. Eficaz. Moderna. La nueva guerra. Naturalmente, no podía estar seguro de que las fuerzas de infantería de Mola actuaran debidamente y ocuparan el pueblo rápidamente, antes de que los vascos pudieran atrincherarse físicamente o recuperarse emocionalmente del bombardeo. Su experiencia con los españoles era más bien la contraria, siempre encontraban razones para demorar su avance y reducir la efectividad de toda la campaña. Sabía que el siguiente objetivo sería Bilbao, y eso precisaría un enfoque distinto, que exigiría mayor precisión. Bilbao sería la batalla final del frente septentrional y los vascos se retirarían con todos los recursos que les quedaran. Acabar de expulsarlos llevaría tiempo, aunque el bloqueo naval y el asedio terrestre socavarían su determinación. Pero cuánta moral les quedaría después de los sucesos de aquel día. Entró por una puerta lateral y ascendió las escaleras del hotel para evitar los festejos del salón. En su suite, von Richthofen redactó el informe oficial que mandaría a Berlín. La población de Guernica ha quedado literalmente arrasada. El ataque se llevó a cabo con bombas de 250 kilos e incendiarias, y éstas supusieron más o menos un tercio del total. Cuando llegó el primer escuadrón de Young Cars, ya había humo por todas partes, del ataque de vanguardia, nadie pudo identificar como objetivos carreteras, puentes o barrios de las afueras, de manera que los aviones dejaron caer todas las bombas en el centro. Las bombas de 250 kilos derribaron las casas y destruyeron las cañerías. Entonces pudieron lanzarse las incendiarias, ganando en efectividad. El material de las casas, techumbres de teja, porches de madera y entramados de madera, quedó totalmente arrasado. En las calles se veían los cráteres de las bombas. Sencillamente terrorífico. No explicaba por qué una potencia de fuego aerotransportada superior a la que se había gastado en toda la Primera Guerra Mundial se había dedicado a destruir un único objetivo de importancia militar, el pequeño puente de rentería. Tampoco revelaba por qué el puente de no solo seguía en pie, sino que estaba intacto. A los cuatro vientos. Parte 5. 27 de abril de 1937 Mayo de 1939. Capítulo 18. El padre Xavier entró apresuradamente en el despacho del presidente Aguirre, al que llegó a las tres de la mañana del martes. Llevaba las ropas apergaminadas de fluidos secos y olía a azufre, humo y tejido medio putrefacto. Combatiendo la fatiga, las manos le temblaban y le flaqueaban las piernas. Dios mío, exclamó entrecortadamente Aguirre al tiempo que rodeaba su escritorio para abrazar al sacerdote e intentar calmar su parálisis. Lo sé. Lo siento, se disculpó el cura. Los militares habían informado a Aguirre, pero éste no había hablado cara a cara con nadie que hubiera estado en Guernica durante el bombardeo. Tranquilo, dijo Aguirre. Cuéntamelo todo. Xavier se sentó en una silla de madera de respaldo duro, las piernas le temblaban tan violentamente que la silla vibraba contra el suelo. Sabía que Aguirre precisaba una cronología desapasionada, sin detalles sanguinarios, pero tenía que detenerse y tomar aliento a medida que lo invadían los recuerdos. Lo que había visto estaba almacenado en forma de imágenes inconexas, que se amontonaban en su mente como fotografías. Pero mientras le reconstruía a Aguirre lo ocurrido, su mente lo revivía como un noticiario. Tener que explicar la avalancha de acontecimientos le obligó a cristalizar todo lo que había dejado intencionadamente desenfocado. Y eso significaba asignarle palabras. Aguirre lo interrumpió a los pocos momentos, ya le habían hecho un resumen antes. Necesitaba unos cuantos detalles inmediatos de alguien en quien confiara. ¿Hay alguna posibilidad de que los aviones no fueran alemanes? Pregunto. ¿Qué iban a ser, si no? ¿Italianos, quizá nacionales? Xavier se lo pensó. Claro que eran alemanes, pero podrían haber participado también los italianos. Un bombero me enseñó en la calle una bomba incendiaria sin explotar cubierta de insignias con el águila alemana. Eso es importante. No me imagino que mentiras utilizará Franco para explicar todo eso. Si ha habido algún argumento contra el pacto de no intervención, es este. El mundo no lo tolerará. Sigue habiendo una oportunidad de ganar esta guerra si este bombardeo saca a los franceses, los ingleses y los americanos de su neutralidad. Política. Chilló Xavier. Es que esto es política. Pero antes de que el sonido de su voz se apagara en la habitación, comprendió que sí, claro que eso era política. Lo sé, lo sé, lo sé, y lo siento, dijo Aguirre. Tras acabar su informe, Xavier volvió a acordarse de su familia, están a salvo. ¿Qué puedo decirles? ¿Quién quedará? Sabía que Aguirre tenía que verlo desde la perspectiva más general de cómo afectaba a los vascos. Él también tenía familia. Y de todas las preguntas que le rondaban por la cabeza, Xavier formuló una en voz alta. ¿Qué quieres que haga? Cuéntale al mundo todo lo que me has contado a mí. Aguirre regresó detrás de su escritorio abarrotado de papeles y comenzó a redactar unos documentos que permitieran que el padre Xavier saliera rápidamente de Bilbao. Necesito que vayas a París, que le cuentes a la prensa lo ocurrido, dijo el presidente. Quiero un testigo presencial, un sacerdote con sotana, que le cuente la verdad a la gente. Cuéntales lo que ha pasado. Diles quién fue el responsable. Cuéntalo todo. Cuanto antes, mejor. Escribe un discurso de camino y no omitas nada. He oído tus sermones, padre, ve a predicar al mundo. Muy bien, puedo ir más tarde. Tengo que lavarme y cambiarme. Padre, le interrumpió Aguirre. No. Xavier lo comprendió. Puedes hacer algo por mí. Puedes hacer que alguien encuentre a mi familia. Aguirre le prometió que lo haría y lo acompañó a la puerta. Ahora tenía que concentrarse en el crucial comunicado radiado de esa mañana. La gente tenía que convencerse de que ese no era el final. Seguía habiendo una opción de salvar Bilbao, que era el principal objetivo rebelde en Vizcaya. Ahora necesitaban que su líder les infundiera ánimos. Que los tranquilizara. Estaba seguro de que ese ataque no aplastaría la determinación de los vascos, sino que la reforzaría. Horas más tarde, en Radio Bilbao, anunció. La aviación alemana al servido de los rebeldes españoles ha bombardeado Guernica, arrasando esa histórica población tan venerada por todos los vascos. Han pretendido herirnos en nuestro sentimiento patriótico más sensible, dejando claro una vez más que puede esperar Euskadi de aquellos que no vacilan en destruirnos a nosotros y al santuario emblemático de nuestra democracia y nuestra libertad. El ejército invasor debe saber que los vascos responderán a esta terrible muestra de violencia con una tenacidad y un heroísmo desconocidos hasta ahora. Al final de una fresca tarde de abril, Pablo Picasso paseaba por un terreno conocido para él. Se había dirigido hacia el sur desde su estudio en la rue de Grands Augustines, rumbo al bullicioso boulevard Saint-Germain. Pasó junto a la antiquísima iglesia de Saint-Germain después en su paseo hasta el café de flore, acompañado por su perro afgano. Aquel día, una marcha en pro de los derechos humanos recorría París y una pasión cívica surgía para los inminentes desfiles del 1 de mayo. Era improbable que muchos se fijaran en un suelto de las ediciones vespertinas de los periódicos que contenía los primeros detalles del bombardeo de Guernica. Dora Maher, su musa del momento, llevó los periódicos al café y de manera deliberada inflamó a Picasso con el relato de las atrocidades cometidas en su país natal. Este, lo animó Maher, dando golpecitos sobre el papel, es el tema de tu mural. Pero en aquel suelto no había mucha información. A la mañana siguiente, mientras el artista hacía una pausa en su estudio, Maher le leyó los titulares que encabezaban las crónicas más exhaustivas de El Humanité, terrible bombardeo en la guerra de España, y, la aviación reduce a cenizas la población de Guernica. Sigue leyendo, le pidió Picasso mientras recorría el estudio. Picasso oía solo frases sueltas mientras Dora le leía el Times de Londres. Guernica, la población más antigua de los vascos, destruida por las incursiones aéreas insurgentes. Los cazas se lanzaban en picado para ametrallar a los que se refugiaban en los campos. Algo sin precedentes en la historia militar, destrucción de la cuna de la raza vasca. Dora pasó a una descripción aún más gráfica que aparecía en otro periódico. Un pequeño hospital, volado con sus 42 ocupantes heridos. Un refugio antiaéreo en el que más de 50 mujeres y niños quedaron atrapados y se quemaron vivos. Picasso agarró el montón de periódicos que Maher tenía delante. Imposible. Otras crónicas de Le Jury y El Hecho de París, y Axián Frangay se minimizaban los daños. Algunas incluso sugerían que pirómanos vascos habían participado en la destrucción de su propio hogar espiritual. Picasso conocía y admiraba a muchos vascos. Eran más recios que la corteza de los árboles, decía, y defensores naturales de su tierra. Nunca habrían incendiado su propia tierra. Y tampoco se rendirían, le dijo a Maher. A primera hora del jueves por la mañana, el padre Xavier Ansotegui llegó a la Guerre de León de París y se reunió con los periodistas dispuestos a escuchar un relato presencial creíble de la destrucción de Guernica. Los informes que llegaban de diversas fuentes españolas eran contradictorios y el pueblo estaba cerrado a los forasteros. El sacerdote vasco se presentó ante los reporteros sin lavar y con un aspecto terrible. Tenía el pelo enmarañado, la sotana estaba rígida en muchas zonas y el crucifijo de oro se encontraba cubierto de una materia marronosa. Se presentó como alguien que había nacido en Guernica y ahora vivía en Bilbao. Su credibilidad era irrebatible. Había esbozado una presentación en el tren, pero no la leería, pues sabía que era mejor dejarse llevar por sus sentimientos. Era uno de esos días claros, preciosos, el cielo límpido y sereno. Las calles estaban invadidas por el ajetreo de un día de mercado. Hablaba con serenidad, y algunos periodistas estaban tan impresionados por su aspecto que tardaron en comenzar a tomar notas. Mujeres, niños y ancianos caían a montones, como moscas, había lagos de sangre por doquier. Xavier tragó saliva, mirando a los ojos de los periodistas. Vi un viejo campesino solo en un campo, una bala de ametralladora lo había matado. El sonido de las explosiones y de las casas que se derrumbaban es inimaginable. Les explicó cómo habían sido los bombardeos, las oleadas de aviones barriendo el valle, los cráteres que se habían abierto en el pueblo, cómo las bombas incendiarias convirtieron la ciudad en, un inmenso horno. Éramos totalmente incapaces de creer lo que veíamos. Respetuosamente, los periodistas levantaron la mano e intentaron que el sacerdote pasara de su emotivo relato a detalles más concretos. Querían que definiera el suceso con un número de bajas. Pero el padre Xavier Ansotegui fue incapaz. ¿Cuántos? Le preguntó un reportero que quería tener una estimación del número de víctimas. ¿Cuántos? Replicó el padre Xavier. ¿Cuántos qué? ¿Cuánta gente? ¿Cuántos pedazos? ¿Cuántas vidas? ¿Cuántos niños? ¿Cómo podía explicarlo? Su amigo Aguirre conocía la política de los números. Pero para él era como amontonar cadáveres en una báscula para pesar las pérdidas. Cuando ves niños quemados en la calle, carbonizados, derretidos, no los cuentas, dijo Xavier. Cuando ves un grupo de chavales fusionados en una masa negra, no haces inventario. ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos? La muerte era infinita. En la edición del Viernes de Le Humanité, Picasso leyó la crónica del conmovedor relato del sacerdote. Era capaz de imaginarse el cielo que describía. Podía sentir el miedo de la gente, oír las explosiones. En el periódico de aquel día aparecía la primera declaración escrita del presidente vasco, José Antonio Aguirre, haciendo un llamamiento al mundo libre para que ayudara a salvar un pequeño país que pronto se vería invadido por el fascismo. Hoy le pregunto al mundo civilizado si va a permitir el exterminio de un pueblo cuya primera preocupación ha sido siempre la defensa de su libertad y su democracia, que el árbol de Guernica ha simbolizado durante siglos. En la mente de Picasso las imágenes se formaban y se hacían añicos, con los símbolos clásicos de España anclados en su conciencia, desgarrados por un tormento sin precedentes. Ese sería su mural, su, Guernica. Miren se volvió hacia Miguel y le besó en el cuello, detrás de la oreja, demorándose lo suficiente como para darle un travieso mordisquito. Dios, que bien olía, se dijo Miguel. Era estupendo tenerla de vuelta. Había estado tan preocupado. Estaban sentados en el espejo de popa de Legunón. A Miguel se le hacía extraño sentirse tan cómodo a bordo de un barco. Pero así era como se sentía con ella, igual que en su primer viaje, cuando la llevó a conocer a su familia en Lequeitio. Solo que ahora es mayor, se dijo, y lleva el pelo más corto. Está más guapa que nunca. Intenté encontrarte, dijo Miguel. Lo sé, contestó ella. No pude. Lo sé. No te preocupes. La barca se movía tan suavemente sobre el mar sin oleaje que a Miguel no le costaba nada concentrarse en Miren, cuyo tupido pelo azabache absorbía la luz y cuyos grandes ojos azabache emitían su propia luz. Te he echado de menos, dijo Miguel. Yo también. ¿Por qué tardaste tanto en volver? No sabía por dónde tirar. Había tanta confusión. Había tantos. Miren se fijó en una bandada de gaviotas que sobrevolaban el agua. Esta es estupenda, dijo él. Miguel la atrajo hacia sí y se la sentó en el regazo, alisando las capas de la falda de su vestido de novia para que se sintiera cómoda. Volvió a abrazarla con fuerza y aspiró el aroma de su nuca. Se pusieron en pie y bailaron un vals lento en cubierta. Se movían sin hablar. María Ángeles, que pilotaba la barca, se volvió hacia ellos y sonrió. Sí, sí, miren, yo le enseñé a bailar. La barca comenzó a bambolearse con sus pasos, más fuerte a medida que la música se aceleraba, hasta el punto de que las olas salpicaban la borda por los dos lados. Miguel comenzó a sentir un nudo en la garganta, como si hubiera de marearse pronto. ¿Dónde está Cata? Preguntó. Miren se quedó mirándole y le cogió la mano. Mira, le dijo. Mira allí. Señaló dos líneas que formaban un sendero paralelo y otro que convergía en ángulo. Mira allí, repitió. Él miró. Parecían las manos de su padre. Sigue mirando. Miró las líneas con más concentración. Una gruesa lágrima aterrizó entre las dos líneas y bajó por el pulgar, extendiéndose como mercurio. Sigue mirando, dijo ella. Él siguió mirando, pero lo que había caído no era una lágrima. Era ácido cáustico, y mientras caía iba disolviendo la carne, corroyendo la carne de su mano, deshaciendo los huesos, que caían sobre cubierta. Miren. Gritó Miguel. Pero ya no estaba. Un toro cegado por el fuego había asolado el mercado antes de desplomarse y morir sobre la pila de madera en llamas que había sido el puesto del carbonero. El toro se estuvo cociendo ahí durante un día y sus gases internos se calentaron y expandieron, el cadáver se hinchó al doble de su tamaño. Cuando reventó, fue como el eco de una bomba, y Teodoro Mendiola quedó atrapado en un torrente de entrañas y restos chisporroteantes. Se quitó la chaqueta y se limpió la porquería de los ojos y la boca con desagrado antes de reemprender el trabajo. Acompañado de la mayoría de hombres de Guernica que no habían quedado lisiados por el ataque, Mendiola combatía los incendios, llevaba a los heridos a refugios y hospitales provisionales y buscaba entre las víctimas. Una vez le aseguraron que su familia estaba a salvo, Mendiola trabajó un día y medio sin parar. Su repugnancia ante la espeluznante tarea se apagaba con las horas, permitiéndole continuar una labor para la que nadie estaba preparado. Aunque eran más los cadáveres irreconocibles, a veces se encontraba con una cara conocida que lo miraba cuando volvían a colocar un trozo de cemento o una viga caída. La reacción instintiva era decir, «Eh, José, como si lo saludara». Pero al cabo de varias horas ya había comprendido que ninguno de los que aparecían de ese modo había sobrevivido, y la visión de la cara de un amigo sólo provocaba más tristeza, que se acumulaba sobre tanta que casi lo aplastaba. A veces, los equipos de rescate miraban las cavernas de bordes recortados de metal fundido y madera astillada que se habían derrumbado dentro de los cráteres dejados por las bombas más pesadas. Veían la parte de atrás de un vestido blanco, y una pierna con el zapato y una pierna sin el zapato. Llamaban, «Hay a alguien vivo». «Hay a alguien ahí abajo». Necesitarían equipo pesado para levantar y desenredar esas madrigueras, y la mujer del vestido blanco tendría que tener otro día de paciencia. Los cadáveres que podían recuperarlos depositaban en el suelo, hombro con hombro, cubiertos hasta el cuello con lonas o tela. Dejaban la cabeza al descubierto para que se pudieran identificar. Los vivos pasaban arrastrando los pies, miraban las caras, rezaban para encontrar a sus seres queridos y también para no encontrarlos. Muchos de los que habían quedado sin identificar habían sido enterrados rápidamente en fosas comunes, con lo que un recuento exacto de víctimas y su completa identificación sería ya imposible. Pero el verdadero trabajo de retirar los escombros aún no había comenzado. En distintas partes del pueblo, los edificios que se tambaleaban en ángulos delicados se acababan derrumbando, y los medrosos equipos de rescate levantaban los ojos al cielo pensando que los aviones habían regresado. Al otro lado de la calle, en lo que había sido el Hotel Julián, Mendiola vio el armazón del cochecito de madera que su amigo Miguel Navarro había construido para su hija. Lo puso en pie lentamente. Calcinado y vacío. Se volvió hacia el hotel y casi tropezó con el cadáver de un niño. No, eran varios. No sabía decir cuántos. Juntó un equipo de rescate y excavó las toneladas de cemento de lo que antaño había sido el hotel. Fue el que la encontró. Todavía pensaba en ella como Miren Ansotegui, la hija de María Ángeles y Justo, aunque ahora la conocía más como la esposa de Miguel. Cerró los ojos y se concentró. Los recuerdos cruzaron su mente como páginas. Miren bailando, miren con sus padres en las festividades, Miren el día de su boda, Miren bailando de nuevo. Con todo el respeto de que fue capaz, sacó el cadáver de Miren, pesaba muy poco, y lo alineó con los demás. Regresó a los escombros en busca de Catalina. Pero allí había muchos niños, docenas, de la escuela que habían llevado al hotel, que habían quedado atrapados en la entrada. Ya nunca serían identificados. Entonces se puso a llover, lo que ayudó a los que luchaban por apagar los fuegos más tercos. Mendiola, a punto de derrumbarse, se sumó a un pequeño grupo de hombres agotados que subieron trastabillando la colina hasta uno de los pocos sitios intocados por el fuego y las bombas. Se desplomaron en el suelo y se quedaron dormidos de inmediato cobijados por las hojas del anciano roble. Hizo los primeros esbozos sobre papel azul, desgarrándolo como si dibujara más con un cuchillo que con un lápiz. En esos arrebatos, la conexión entre la pasión y el arte era directa. Tomaba forma un caballo herido, seguido de un toro furioso con un pájaro de largas alas en el lomo. De una ventana, una mujer se asomaba y proyectaba la luz de un farol sobre la escena. Aquel primer día, los elementos fundamentales de lo que acabaría siendo la composición definitiva ya ocuparon sus lugares. Eran puzles que resolver, problemas de ángulos y perspectivas, con el añadido de lo oculto y lo misterioso. Pero el caballo, el toro, el guerrero caído, la madre con un niño muerto, la mujer sosteniendo un farol, todo eso ya estaba ahí. Esos elementos serían las piedras angulares, y los presentarían en un descarnado vocabulario de blanco y negro y gris. Habría un fondo y un primer plano, sombras y luces, y narración, pero no explicaciones. Su segundo día de trabajo en el proyecto fue una larga y frenética repetición del primero. Al final, exhausto y vacío, el artista dejó los lápices para que sus personajes recién nacidos pudieran descansar tras aquellos partos tan difíciles. Capítulo 19. Por primera vez desde que Miguel renunciara a pescar en el mar, los monstruos le atacaban cuando dormía. En su sueño era otoño y los alisos que bordeaban su río favorito se habían vuelto amarillos, el tiempo era fresco. Pero los fuegos del valle tenían un olor acre, como a productos químicos. Las truchas se aferraban a su anzuelo con sorprendente firmeza y la sacaba con esfuerzo, pero cuando intentaba quitarles el anzuelo le mordían con unos dientes afilados, como los de los pequeños tiburones que a veces atrapaban en las redes. Cada uno le mordía la mano, rolléndole hasta el hueso. Llamaba a justo, pero éste no contestaba. Entonces oía a su madre cantando en la calle, en nombre de Dios, levántate. Ah, era hora de salir de la cama y dirigirse a misa antes de unirse al patroia y a dodo en la barca. Pero era incapaz de levantarse. Un ladrillo que había salido disparado de un edificio cercano le había dado a Miguel Navarro en la sien. La señora Arana lo había sacado a rastras del montón de madera y cemento. La herida en la cabeza no era nada. De hecho, había sido una bendición, pues le había impedido seguir cavando en aquel edificio desplomado. Los dedos le sangraban mucho, pero no era una pérdida de sangre mortal. Más peligrosa era la sepsis de las heridas. Durante más de un día, Miguel yació en el sótano del convento de Carmelitas, inconsciente y sordo a los gritos de las víctimas quemadas y a los estertores de los que ya no tenían salvación. El escaso personal médico salvó a muy pocos, y muchos estaban ya tan cerca del final que no merecía la pena desperdiciar con ellos los escasos anestésicos. Los que ya estaban condenados por haber perdido mucha sangre o por los daños en sus tejidos recibían una cura superficial y se les administraba la extremaunción en una sala trasera, donde los azulejos blancos de las paredes estaban manchados de sangre. Tan anónimo como los demás que estaban recubiertos de ese estucado gris oscuro de sangre y cemento, el joven de las manos destrozadas no era una prioridad para los pocos médicos disponibles, y durante varios días se le permitió flotar entre su conciencia atribulada. Cuando finalmente examinaron las manos de Miguel, el médico vio que en muchas zonas la piel y la fibra del músculo estaban desgarradas y el hueso, al descubierto, erosionado. El paciente no sufría quemaduras, los dedos no habían sido arrancados por ninguna explosión. No había visto nada igual. ¿Alguien sabe qué le ha pasado a este hombre? Preguntó. Se abría paso entre los escombros de cemento y cristales para encontrar a su mujer, dijo una enfermera. El médico miró a la enfermera por encima de su máscara y luego la cara del paciente. Se lo hizo él solo. Intentaba encontrar a su mujer, repitió la enfermera. Los dedos tienen más terminaciones nerviosas que los genitales, le dijo el médico a la enfermera con clínico laconismo. Con los huesos abiertos hasta la médula, el riesgo de infección o embolia era evidente, al igual que la posibilidad de que algún fragmento entrara en su sistema circulatorio y creara una obstrucción fatal. El médico volvió a examinar la cara del hombre, era joven, y amputarle las dos manos significaba condenarlo a una vida difícil. Decidió que los dedos más dañados, los dos primeros de cada mano, precisaban amputarse. Para los pulgares quizá pudiera crear unos toscos muñones cosiendo piel sobre el hueso que quedaba. Le quedaría lo bastante como para coger cosas, pero poco más. Los dos dedos exteriores de cada mano podían dejarse casi intactos, y con lo que le quedaría de los pulgares al menos podría asir cosas. El médico se dijo que ojalá no fuera alguien que construyera cosas con las manos. Justo Anzotegui olió a su esposa María Ángeles en la cama, junto a él. Adoraba ese olor desde que comenzara a comprarle el jabón a Alaya Aldecoa. Olía igual que cuando volvía del prado o después de cocinar en Errotabarri. — Justo, justo, dijo María Ángeles. Debía despertarse pronto, pues había mucho que hacer, pero si se quedaba un rato más en la cama a lo mejor se levantaba con el olor de unos huevos fritos con chorizo. A lo mejor le hacía unos pimientos para comer, y luego cordero con su salsa de menta especial. Pero ahora pensaba en los huevos fritos con chorizo. Adoraba ese olor casi tanto como el de la nuca recién lavada de María Ángeles. Justo, justo. Justo volvió la cabeza hacia el olor de María Ángeles y abrió los ojos para ver, a través de una ventana parcialmente abierta, el árbol que florecía fuera. Justo, justo. Era Xavier. Miró de nuevo en dirección a aquel olor y se dio cuenta de que no estaba en su dormitorio. Tampoco María Ángeles se encontraba a su lado. Y tenía los sentidos embotados, como si se hubiera emborrachado en un día de fiesta, y lo único que quería hacer era seguir durmiendo y perderse en el olor de María Ángeles y los chorizos. Justo. Xavier seguía sacudiéndolo para apartarlo de María Ángeles. La luz que llegaba de una bombilla desnuda que estaba sobre su cabeza le hacía daño en los ojos y el sabor del éter le quemaba en la garganta. Justo. Su hermano estaba apoyado en la cama, con el hábito completo. Iba a administrarle la extrema unción. Se sentía bastante mal. ¿Qué ha pasado? Justo, Dios te bendiga, vas a recuperarte. ¿Qué ha pasado? Te quedaste atrapado debajo de un edificio. Eso fue bastante para evocar los recuerdos del bombardeo y la mujer con la cabeza hacia atrás, y la mujer del panadero. Pero nada más. Justo, han tenido que amputarte el brazo, no había manera de salvarlo, explicó Xavier. Justo miró hacia el lado izquierdo. Aunque sentía los dedos, la mano y el brazo y mandaba instrucciones mentales para que se movieran, no veía nada a ese lado. Eso le dio que pensar. No era mi mejor brazo, dijo Justo. Xavier casi se rió. Lo sabe María Ángeles. Justo. Lo siento. Xavier sabía que lo único que podía hacer era decírselo. La mató una bomba. La mató una bomba. Tenía que seguir preguntando, acabar con eso. Miren. Justo. Lo siento. Catalina. Justo, había tantos niños en el mercado. Sí, murió. Justo volvió la cabeza hacia la ventana y miró hacia el exterior. Había sido un estúpido al pensar que por ser tan fuerte podría proteger a su familia. Xavier había regresado de París inmediatamente después de su encuentro con la prensa, y los ayudantes de Aguirre ya habían localizado a Justo y redactado un informe sobre el destino de su familia. Resultó que Xavier había entrado en la plaza de la estación de tren a tiempo para presenciar la muerte de María Ángeles, aunque no tuviera ni idea de que ella se encontrara entre ese primer grupo de víctimas. Luego habían encontrado a Miren, a la que habían identificado enseguida porque todo el pueblo la conocía. Para tranquilizar a Justo le dijo que no había sufrido. Legarreta le habló del valor insensato de Justo. Permaneció muchas horas atrapado y sangrando, con el brazo descoyuntado detrás de la cabeza a causa del peso de una viga de roble. Con la ayuda de los bomberos de Bilbao, Legarreta colocó una serie de soportes y puntales y extrajo a las víctimas y a los supervivientes. ¿Dónde estoy? Preguntó Justo. Le daba igual dónde estuviera, pero si hablaba y escuchaba no tenía que pensar. En el hospital de Bilbao. En Guernica te estabilizaron y te anestesiaron para el viaje. No se podía hacer gran cosa, y los médicos dijeron que no había otra opción que amputar. Justo miró de nuevo a su izquierda, donde la sábana estaba lisa. Y mi anillo. Te lo he traído, dijo Xavier. Había llegado de Francia la mañana misma de la amputación de Justo. El médico le preguntó si deseaba bendecir a su hermano antes de la operación. Así lo hizo, y cuando examinó el apéndice grotescamente deformado, vio carne morada e hinchada en torno al anillo. ¿Puede sacarle el anillo? Le preguntó al cirujano. Tendré que cortarlo y arrancarlo, porque el tejido está muy hinchado y dañado. No haga eso, dijo Xavier, a quien desagradaba ese simbolismo. Una vez le haya cortado el brazo, podría cortarle el dedo para llegar al anillo. El cirujano asintió. No sentirá nada. Mientras Xavier esperaba a que acabara la operación de Justo, recorría los pasillos abarrotados e impartía bendiciones a los pacientes. Después de varias horas, apareció el médico con el anillo, intacto y recién esterilizado. ¿Ha ido bien la operación? Preguntó Xavier. Eso creo, pero hemos tardado el doble de lo que pensaba, dijo el médico. Nunca había visto un brazo como ese. Era como cerrar un hueso de jamón. Pero debería estar bien. Debería considerarse afortunado, esa viga podría haberle arrancado la cabeza. De hecho, esa herida habría matado a cualquier otro hombre. Junto a la cama de su hermano, Xavier se sacó el anillo del bolsillo y lo puso en el anular de la mano derecha de Justo. No, se dijo, no creo que Justo se considere afortunado. Cuando llegó el lienzo y lo extendieron sobre el bastidor, una extraña casualidad sorprendió a Picasso. Aquel caro estudio no tenía problema alguno para dar cabida a los ocho metros de largo de tela, pero los cuatro metros de altura no cabían verticales. Lo que hizo Picasso fue incrustar el bastidor contra las vigas formando un leve ángulo y mantenerlo así con una serie de calques que el mismo talló. Pero le preocupaba que el ángulo alterara la perspectiva. Picasso comenzó a trasladar a esa tela inclinada los estudios a lápiz. Los esbozos sobre el papel habían pasado de la vaga geometría del mural a las detalladas explicaciones de cada componente. Un caballo como de dibujos animados cobraba vida junto a una madre con un bebé muerto en brazos, los ojos del bebé estaban abiertos y mostraban unas diminutas pupilas. El artista dibujaba repetidamente el caballo, la mujer y el guerrero caído, a veces a lápiz, a veces con pincel. El toro estaba girado y transmutado, con la cara gruesa, unas fosas nasales gigantes y unas mejillas enormes y musculosas sobre unos labios humanos. Sobre el surco prominente de la frente se veían unas cejas enmarañadas, gruesas como las de los vascos. Comenzaron a aparecer lágrimas por todas partes, narices con lágrimas, ojos con lágrimas, junto con lenguas y orejas marcadamente cónicas. Con un fino pincel y tinta negra, Picasso esbozó las imágenes sobre la tela. Utilizaba una escalera larga o un palo largo para llegar con el pincel a la parte superior. Con la camisa arremangada hasta el codo y un cigarrillo en la izquierda, Picasso se acuclillaba para trabajar en las zonas inferiores. El pelo, peinado en una larga cortinilla sobre el lado derecho para cubrirse la calvicie, le resbalaba y le caía sobre la frente. La ceguera de Alaya Aldecoa le salvó la vida. Mientras huía trastabillando de sucesivas explosiones, la tierra se abrió y la engulló. Cayó dentro del cráter de una bomba de varios metros de profundidad, una depresión que la protegió de la fuerza de una bomba que la hubiera vaporizado de haber estado al nivel de la calle. Atónita y casi inconsciente, sangrando a causa de la caída, se ahovilló en el fondo del cráter hasta mucho después del ataque. Se despertó tosiendo, ahogándose del polvo que aspiraba. Los equipos de rescate la oyeron en el fondo del hoyo y la llevaron a un centro de asistencia que habían instalado en el convento de las Carmelitas. La herida de poca importancia en la cabeza y la conmoción producidas por la caída tuvieron unos misericordiosos efectos narcóticos, y apenas percibió los ruidos de los incendios y los edificios que se desplomaban, ni los olores de los animales carbonizados. Cuando las dos monjas comenzaron a lavarla con agua fría, recobró la conciencia. ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde? Ha habido un ataque aéreo, contestó una monja. No te muevas, tienes una herida. Mi amiga Miren, ¿la has visto? Está bien. Miren Ansotegui. La hermana que limpiaba la cara de Alaia con un trapo desvió la mirada hacia la monja de al lado. Negó levemente con la cabeza. Aún no lo sabemos, mintió la primera hermana. Ahora deberías descansar. A Alaia no le importó perder la conciencia. Varios días más tarde, un grupo de monjas la llevó hasta el convento de Santa Clara, donde sus viejas amigas volvieron a recoger a la huérfana abandonada. Con los dos meñiques asomando de las manos vendadas, Miguel forcejeaba con la puerta de Errotabarri para abrirla. El dolor le hacía aspirar profundamente y le cerraba los ojos hasta que lloraban. Había entrado gente. Tropas, quizá, o a lo mejor sólo refugiados hambrientos, causando cierto desorden. No se habían llevado ni roto nada importante. El delantal estampado aún colgaba del clavo. La trenza oscura de Miren colgaba del rincón de la repisa de la chimenea. Cuando vio la trenza, sintió una presión en el pecho. Percibió el contorno exacto de su propio corazón y casi no pudo respirar. Era incapaz de mirarla, e incapaz de quitarla. Tendría que decidir qué hacer con ella antes de que llegara justo. Sería lo primero que vería. Pero qué le dolería más, su presencia o su ausencia. En algún momento lo hablarían. O quizá nunca. Las semillas que se secaban sobre la viga habían desaparecido, las hierbas medicinales, también. Al menos alguien engañaría el hambre. Salió y miró a su alrededor. En el corral no quedaba ningún animal, claro. En un destello de gris y blanco, Miguel vio a un conejo buscando refugio tras una gavilla de paja podrida. Podría matarlo con el tirachinas. Vaya, se lo había dejado en la montaña cuando empezó el bombardeo. Todavía estaba ahí, junto con la sierra. Iré a por ellos luego, se dijo, como si pudiera utilizarlos. Tras abandonar el hospital, Miguel fue primero caminando a su casa para descubrir que el fuego había destruido el interior, lo que había provocado el desplome del tejado, dejando un estucado de paredes calcinadas rodeando un montón de tejas destrozadas. En su taller quedaban algunas herramientas intactas, pero los muebles, lo que había construido para Kata, la cama, todo había desaparecido. Poco más que los goznes carbonizados y el cierre quedaba del arcón que le había regalado por su boda a Miren. El día de su boda. Miren. Las astas pintadas del carnero de cartón de Kata estaban intactas, pero no encontró mucho más. En las calles veía a otros deambulando igual que él, buscando cosas que ya no existían. Todos inspeccionaban el suelo mientras caminaban. A sus pies, Miguel vio unas cartas. Muchas cartas y papeles. Y trozos de vajilla rota. Unas gafas rotas. Zapatos sueltos. Zapatos por doquier, pero nunca con su pareja. Manchas de color entre el gris. Manchas de color sobre el papel. ¿Cómo podía haber habido tanto papel? Es que los bomberos arrojaban papel para apagar el fuego. El agua negra de los bomberos formaba charcos y olía a ceniza húmeda. Vio una cinta para el pelo con el lazo aún anudado. Y más papel, quemado en los bordes, mojado en los charcos. Había numerosas tropas rebeldes en el pueblo, pero no mostraban hostilidad ni amenaza, y ninguno le dirigió nada más que un gesto casual. Se daban cuenta de que Miguel no estaba en condiciones de ofrecer resistencia. Llevaba las manos vendadas en una posición protectora, sobre el pecho, al igual que las ardillas que solía ver en el bosque. Inconscientemente doblaba el torso para protegérselas de los empujones y caminaba encorvado como un anciano. Miguel no sentía rabia hacia las tropas. No era ellos a quienes consideraba responsables de aquel daño. Ellos no habían arrojado las bombas. Tenían una expresión tan adusta como casi todos los del pueblo, no emanaban ninguna sensación de victoria. Deambulaban igual que los que no tenían casa, algunos estaban heridos y también sufrían. Cuando Miguel se cruzaba con alguien que conocía, se saludaban con la cabeza, diciendo poco o nada. ¿Qué decir? ¿A quién beneficiaría comparar sus sufrimientos? He perdido un marido, dos hijos, el negocio y una pierna. Oh, es terrible. Yo he perdido a mi esposa, a mi suegra, dos manos, un hogar, y una hijita. Una niña pequeña. Basta, se dijo. Al principio quería encontrar a alguien a quien preguntar lo que les había pasado a Miren y a Catalina, dónde y cómo habían muerto. Estaban enterradas o tan solo habían desaparecido. Pero cuando vio lo que quedaba del pueblo, comprendió que era absurdo. Los detalles serían una carga más. Para él, habían desaparecido tras dejar su casa aquella tarde. Las recordaría cómo eran en ese momento. Antes de salir del hospital, Miguel decidió que se quedaría en Guernica, en Errotabarri, y ayudaría a Justo todo lo que pudiera. Puesto que en el pueblo todos conocían a Justo Ansotegui y habían oído cómo, había levantado un edificio entero para salvar a la mujer del panadero, a Miguel le habían contado lo de la pérdida del brazo nada más recobrar la conciencia. Los médicos tuvieron que utilizar una sierra de traves para amputar ese brazo gigante, decían. Al menos Justo había conseguido algo, se dijo, hacer crecer su leyenda. Otra opción era volver al Ekeitio, sus padres lo atenderían y lo alimentarían. Sus hermanas lo cuidarían. Podría comer pescado. Pero si lo hacía sería la víctima de la familia, y sabía que eso no podría tolerarlo. Araiz le abriría la puerta todos los días, Iranzu querría darle de comer. Los Ansotegui estarían al otro lado de la calle, y habían conocido a Miren. Miren, desde mucho antes que él, comprenderían su dolor y serían serviciales hasta el agobio. En Lekeitio también habría muchas cosas que le recordaran a Miren. A lo mejor podía irse a América y volver a empezar. Tal vez encontraría a aquel antiguo vecino que se había ido allí. Sí, en América seguro que había una gran demanda de carpinteros con cuatro dedos. No, no se iría a ninguna parte, el dolor no es una cuestión de geografía. Necesitaba quedarse en Guernica. Sería el único lugar en el que no era un forastero. Ahora todos estamos forjados en la misma aleación, se dijo. Pero lo que antes era Guernica ahora estaba irreconocible. Un hondo cráter ocupaba la plaza a la que iban a bailar. Las calles estaban obstruidas debido a los escombros que los trabajadores apilaban para llevarse. Se cruzó con un hombre que antaño le había comprado una cómoda para su mujer. ¿Qué decirle? ¿Qué decirle a nadie? Nada. Se dirigió lentamente a Errotabarri sin levantar la vista del suelo, procurando no pisar los papeles y las cartas, ni los zapatos desparejados. Tenía que prepararlo todo para el regreso de justo, y conseguir algo para comer. Juntos intentarían curar esa herida. A lo mejor entre los dos tendrían suficientes brazos y piernas para ir tirando lo que les quedaba de vida. Mientras se encaminaba a Errotabarri, intentó evocar a Miren, pero no pudo. ¿Qué diría ella ahora? Miren siempre leía sus pensamientos, se los robaba. Así fue desde el principio. ¿Y ahora? ¿Qué diría ella ahora? Estamos bien, Astoquilo, cuida de mi padre, y, ahora cuida de Alaia, te necesita. Está viva Alaia. ¿Cómo iba a estarlo? ¿Y qué diría Miren de la trenza? ¿Qué querría que hiciera? Dodo tuvo noticias del ataque a través de los pescadores del puerto. La crónica de estos, exagerada por ser de enésima mano, era que el pueblo había quedado reducido a cenizas y que aquellos que no habían muerto por las bombas o bien se habían quemado o bien los habían abatido las ametralladoras. Dodo pensó primero en el bienestar de su hermano, luego en la venganza. Instó a sus amigos pescadores a que le organizaran un encuentro con su padre y Josepe Ansotegui lo antes posible. No se le ocurría otra manera de saber quién vivía realmente y quién no. Al cabo de un día, un amigo lo llevó en un pequeño esquife hasta el Egunon. Josepe y José María habían intentado llegar a Guernica nada más enterarse del bombardeo, pero la carretera estaba bloqueada y no se enteraron de lo ocurrido hasta que el padre Xavier contactó con ellos. Entrelazaron sus brazos con los de Dodo y le contaron lo ocurrido. Envidiaba a Miguel por haberse casado con Miren, dijo Dodo. Nadie lo merecía más que él. Pero lo envidiaba. Pensaba que tenía todo lo que había deseado. Lo tenía, hijo, contestó José María. Tenía una familia maravillosa. El hablar en pasado los pilló a todos de improviso mientras seguían con los brazos entrelazados en la cubierta de la barca. La verdad es que no sabemos cómo ha quedado, continuó José María. Perdió algunos dedos mientras intentaba desenterrar a Miren y a Catalina de entre los escombros. Tendrías que haberlo matado para pararlo, de eso estoy seguro, aseveró Dodo. ¿Ha vuelto a casa? No, quiere quedarse en Errotabarri y ayudar a Justo. Dodo los abrazó a ambos e hizo ademán de regresar al esquife. Coméntale que en cuanto se cure, si quiere marcharse de Guernica, podemos darle trabajo en las montañas, dijo Dodo mientras se disponía a abordar la lancha. Eso le llevará algún tiempo, hijo, contestó José María. Bueno, sé que va a sufrir, dijo Dodo. Y seguro que se me ocurre alguna manera de ayudarle con eso. Capítulo 20 A lo largo de casi todo el día anterior, los huérfanos habían sido transportados desde la estación de Portugalete, Bilbao, hasta el puerto principal de Santurce. Por la mañana, casi todos ellos habían cruzado la plancha del barco de vapor Habana, dándose la mano como si fueran recortables de papel. El Habana, un viejo barco de pasajeros de una sola chimenea convertido en barco de transporte de tropas, ahora estaba anclado en el muelle de Bilbao, un blanco perfecto para los bombarderos de la Legión Cóndor o para los italianos que servían a la causa rebelde. Aquella mañana las bombas rebeldes cayeron en el río, lo bastante cerca como para salpicar el Habana, pero los cuatro mil niños vascos subieron a bordo de todos modos, y parecían encantados de marcharse. Se trataba de huérfanos de fallecidos en la guerra o de hijos de desplazados que estaban en peligro en Bilbao. Algunos eran bebés subidos a bordo por enfermeras y voluntarios de los orfanatos. Otros eran adolescentes. Esos pasajeros habían comido poco y habían visto demasiado, una combinación que solo empeoraría con los efectos del bloqueo, los continuos bombardeos y la inminente ocupación rebelde. Tenían que evacuarlos. El gobierno inglés, escudándose aún tras el pacto de no intervención, consintió a regañadientes en evacuar a esos niños. Pero solo a los niños. Antes de que el Habana zarpara, Aguirre y el padre Xavier subieron a bordo. Aguirre, para asegurar a los niños que se iban solo por poco tiempo y que eso sería una aventura memorable, Xavier, para bendecir el viaje y asegurarles que Dios los protegía. Aguirre salió de allí animado por las caras felices de los niños, sobrecogido por su resistencia. Los habían bombardeado, matado de hambre, desarraigado, habían soportado la muerte de sus seres queridos, pero exhibían poco temor y ninguna tristeza. Les dijo que estuvieran orgullosos de ser vascos, porque todos los vascos estaban orgullosos de ellos. Aplaudieron al hombre del traje negro, aunque pocos sabían quién era. «¿Crees que estarán fuera solo unos meses?» Le insistió Xavier a su amigo cuando bajaron al muelle. «Sé que si se quedan aquí puede que en los próximos meses, o incluso en los próximos días, estén muertos. Junto con el resto de nosotros». «Puede», reconoció el presidente forzando una sonrisa mientras despedía con la mano a los niños. Aquellos chavales eran demasiado pequeños para comprender que el Habana era para ellos un bote salvavidas. Tenía otras cualidades que apreciaban de manera más inmediata. En él había comida. Muchos de aquellos niños habían pasado meses casi muertos de hambre. A bordo les daban huevos, carne y pan de cereales. Se atiborraban y se llenaban los bolsillos de comida. La comida era tan nutritiva y tanta cantidad que muchos se enfermaron. Una borrasca de verano azotaba las aguas de la bahía de Vizcaya, y nada más iniciarse aquel breve viaje de 48 horas muchos niños ya estaban mareados. La tarde del segundo día, el Habana fondeó delante de Fawali, cerca del puerto de Southampton, y subieron a bordo algunos médicos voluntarios para reconocer a los niños. Aparte de algún malestar sufrido durante el viaje, los pequeños estaban sanos y animados. Desde la cubierta veían las casas que bordeaban la ensenada, decoradas con flores y precedidas de jardines perfectamente atendidos. Parecía un mundo de fantasía, tan distinto de lo que habían conocido, y repetidamente gritaban, ¡Viva Inglaterra! Al día siguiente, atracaron con el acompañamiento musical de la banda del Ejército de Salvación. A causa de sus uniformes, los niños las llamaban las, señoras policías. En el campamento donde los recibieron habían desplegado una pancarta sobre un camino de tierra que proclamaba que era el, Campamento de los Niños Vascos. Un conjunto de 500 tiendas circulares, con una pica en el centro, brotaba en el campo. A los niños los bañaron, volvieron a examinarlos y un grupo de voluntarios les dio de comer. A la mañana siguiente, el Sadarne de Illy Echo, publicaba un artículo bajo el siguiente titular, un saludo cordial y sincero. Nos hacemos cargo de todo lo que deben de haber pasado estos muchachos en las últimas semanas, y esperamos que en los tranquilos y verdes campos de Hampside encuentren descanso, alegría y, lo más importante, paz. En contraste con la posición de su gobierno, la generosa gente de la zona se alegró de poder, intervenir. Después de todo eran niños, bebés. Muchos recibían ropas nuevas de Marks y Spencer y chocolate de Cadbury. Transcurridos pocos meses, no fueron repatriados al país vasco, sino trasladados a campamentos más permanentes en Stoneham, Cambridge, Pampisford, y otras docenas de poblaciones que prestaban apoyo a las colonias de niños vascos. Iban a la escuela y jugaban, y comenzaron el proceso de recuperarse de lo que habían visto. La guerra civil seguía asolando su país mientras Inglaterra estaba en paz, aunque en plena zozobra. Devolverlos a España sería condenarlos a muerte, o a una privación peor que la de antes. Los niños se integraban rápidamente, excepto los que vivían en un campamento cercano a una base aérea, donde las enfermeras y los supervisores repetidamente tenían que prometerles que los aviones que los sobrevolaban no arrojarían bombas. El padre Xavier necesitaba un confidente. Su cómplice era una vieja amiga llamada Hermana Encarnación. De un metro y cuarenta centímetros de altura, no pesaba más que un saco de plumas, tenía una edad indeterminada entre cincuenta y noventa años y era tan bondadosa como cualquiera de los santos mártires representados por las estatuas que había en el hospital. La Hermana Encarnación era una ayudante de enfermería que también solía pasar unas horas en la Basílica de Begoña, donde se encargaba de algunos pacientes que buscaban el consuelo de un altar o un confesionario. Allí conoció al padre Xavier, quien admiraba tanto su energía que en una ocasión le preguntó a la hermana si alguna vez se paraba a descansar. «Las que somos pequeñitas no necesitamos descansar», le dijo. «¿Alguna vez ha visto un colibrí dormitando en una rama? Un pestañeo ya nos descansa». Justo, tras una serie de operaciones que le amputaron el brazo izquierdo hasta el hombro, fue trasladado al pabellón de rehabilitación. Cuando Xavier se dio cuenta de que no podía visitarlo todos los días, encargó a la hermana Encarnación que hiciera de vigilante. Justo, a quien le encantaba el vigor de la hermana, la adoptó y comenzó a llamarla «hermana Champón». Le cabía en el bolsillo. Soldados y civiles heridos, pacientes amputados y quemados en diversos grados de rehabilitación, llenaban los pabellones. Eran las víctimas que se esperaba que sobrevivieran, si aún querían tomarse la molestia. Al hospital se le habían agotado las piernas de madera, y los pedidos de muletas y bastones llegaban con muchísimo retraso. Con la guerra, los fabricantes y distribuidores de esos productos no daban abasto. Mientras tanto, la hermana Encarnación ayudaba a los heridos a aprender a adaptarse a su nuevo estado de mutilación. A los que les faltaba una pierna les enseñaba a ir con muletas, a subir escaleras, a adaptarse a su nuevo centro de gravedad. A otros les mostraba los trucos de vivir con un solo brazo, a bañarse y vestirse, a utilizar otras partes del cuerpo como una segunda mano para coger objetos. Enseñaba a enhebrar la aguja y a coser a las mujeres que les faltaba un brazo. A los campesinos que habían perdido una pierna les ilustraba cómo utilizar la guadaña mientras se apoyaban en las dos muletas. «Equilibrio y punto de apoyo», repetía. «Equilibrio y punto de apoyo». «El mundo está lleno de perros de tres patas y gaviotas de una», afirmaba. «Si ellos, con el cerebrillo que Dios les ha dado, lo consiguen, tú también puedes». A los pacientes con quemaduras les sugería que afrontaran el dolor y la realidad de vivir desfigurados. El pelo de un lado de la cabeza podía peinarse sobre la zona quemada del otro lado de la cara. Manga larga, guantes y sombreros también ayudaban a disimular, si eso era lo que querían. Tenían que recordar que las miradas que recibían de la gente con la que se cruzaban eran de curiosidad, no malintencionadas ni un insulto. Y de ser así, se trataba de gente estúpida, y daba igual lo que pensaran. Además de la destreza física, la hermana encarnación pretendía mejorar la actitud de los inseguros, inculcar ánimo a los que lo habían perdido. A aquellos que necesitaban un empujoncito, les imponía una disciplina férrea. Con los que necesitaban consideración, era paciente y compasiva. Y con aquellos que sólo buscaban que los compadecieran, se mostraba totalmente indiferente. No estaba allí para recompensar la autocompasión. A los que se quejaban siempre les decía lo mismo, mira a tu alrededor. Piensa en todos aquellos que ya no están con nosotros. Descubre el valor de lo que permanece. Equilibrio y punto de apoyo, señoras y señores, equilibrio y punto de apoyo. No le costaba nada estar al corriente de las actividades de Justo. Con esa monja que era más o menos un tercio de su tamaño, justo sentía una fraternidad espiritual. Su energía era magnética. Y puesto que ajustó la falta de un brazo no le impedía moverse entre operación y operación, la seguía a todas partes. Todo el día lo tengo como mi sombra, le informó la hermana a Xavier. Me quiere llevar las cosas, si he de levantar peso lo hace él. Está impaciente por demostrar que está sano, fuerte, entero. Si ve alguna tarea para alguna persona con dos brazos, intenta demostrar que puede hacerla. Y ha empezado a ponerse duro con otros pacientes, a empujarlos. Amenazó a uno con sacudirle si me volvía a contestar mal o no hacía exactamente lo que yo le decía. Un soldado herido al que tuve que poner en su sitio me dijo que lo trataba como si fuera una fascista. Justo casi lo mata. Así que le crea problemas. Bueno, no necesito un alguacil, dijo la hermana Encarnación. Y los médicos están hartos de que los rete a echar un pulso. A Xavier no le sorprendía. Constantemente me pide que le dé un golpe en el brazo derecho para que vea lo mucho que aguanta, añadió la hermana. Así pues, hemos de presumir que está curado y a punto para irse a casa. No, no, en absoluto, ese es el problema, exclamó la monja. Los médicos han hecho lo que han podido con su brazo, y pronto podrán darle el alta. Pero está tan ocupado convenciéndonos a todos de que está sano, que todavía no ha afrontado el hecho de que ha perdido un brazo. Se comporta como si hubiera nacido así. Hermana, el problema no es la pérdida del brazo, eso se lo garantizo, dijo Xavier. Justo lo ve como un reto. Cuando lo ve queriendo trabajar y ayudar a los demás a curarse, aunque tenga que estrangularles para ello, no le quepa duda de que es así. No es el brazo lo que me preocupa. ¿Qué ha dicho de su familia? Ni una palabra. Por las noches se queda callado y triste. Le he echado un vistazo y sé que finge dormir, aunque casi nunca lo consiga. Padre, las enfermeras y yo nos hemos dado cuenta de que es el único paciente que ha llegado a ese punto en la rehabilitación y nos suplica que lo mandemos a casa. Cuando llega ese momento, suelen estar hartos de nosotros y quieren volver con sus vidas. Él no ha dicho una palabra de su casa ni de querer volver. Parece que le haga feliz quedarse aquí y seguirme a todas partes. Alguien le ha asesorado. Padre, estamos esperando que venga a llevárselo. Yo. Para ser honesta, los médicos le tienen un poco de miedo, dijo la hermana encarnación. Nadie quiere hacerle enfadar. Cuando se pone huraño, es como si no oyera lo que le decimos. Sabemos que algo le ronda por la cabeza, pero ignoramos que. El mural proyectaba caos, y en ese aspecto casaba perfectamente con el taller del artista. Picasso, una auténtica hurraca, apenas podía dar un paso en su estudio sin tropezar con una máscara tribal africana, un molde de bronce antiguo, esculturas de sus amigos, esbozos de obras inacabadas, valiosísimos cuadros de Matisse, Moudigliani, Gris y otros desperdigados entre ese museo de la confusión. Intercalados entre los objetos artísticos había un caos de zapatos, libros, sombreros, correos sin abrir, botellas de vino vacías y comida sin acabar. Al otro lado del mural estaba el detritus de su arte, tubos arrugados de pintura y una alfombra de colillas aplastadas. Había un fuerte olor a humo y pintura, aceite de linaza y al afrutado perfume de Dora Maar. Picasso había cambiado de posición los personajes. El toro, que había llegado demasiado tarde para ser el salvador, se enroscaba en una pose protectora en torno a la mujer con el bebé muerto. Había utilizado la imagen del minotauro en numerosas obras, pero ese no era el mito del hombre toro, ese era un animal anatómicamente completo, listo para la corrida. Borró las diminutas pupilas del bebé y dejó un inquietante vacío. El brazo levantado del guerrero había caído. El girasol estallaba como una lámpara incandescente que proyectaba rayos zigzagueantes de luz a la escena. Sutilmente, Picasso encerraba todo el sufrimiento humano y animal y el exterior en llamas de un edificio dentro de una habitación con iluminación eléctrica, creando un diorama del dolor. A la derecha había pintado una puerta en este mundo al revés, ligeramente entreabierta. A través de sucesivas encarnaciones, eliminó lo más patentemente sangriento. Muchos de los primeros estudios y de las primeras figuras esbozadas mostraban agujeros de bala de los que salía una sangre negra y trozos de cuerpo esparcidos al azar. Coqueteó con la idea de añadir textura con técnicas de colás y pegarle a una mujer un pañuelo en la cabeza, y en una ocasión pegó con cinta adhesiva un trozo de papel que parecía una lágrima roja a la mejilla de la madre, con lo que era el único punto de color en esa escena acromática. Demasiado evidente. Desasosegar a la gente es fácil, hacerla pensar resulta más difícil. La culpa consumía a la penitente que estaba en el confesionario. Le explicó los detalles al cura, cómo se había metido una hogaza de pan bajo el delantal en el mercado. No era para ella, sino para sus hijos. Que ella no comiera no tenía mucha importancia, pero no podía hacer caso omiso de las lastimeras súplicas de sus hijos. Sí, he robado, dijo. Y por una tarde los niños han tenido algo de pan rancio en la tripa. Estoy arrepentida ante Dios. Estoy arrepentida ante el panadero. Cuando acabe la guerra, le pagaré el doble de su valor. Dios lo comprende, ¿verdad? El padre Sabier se enfrentaba todos los días a relatos como ese, junto con otras preguntas más difíciles de los feligreses acerca de cómo seguir adelante, cuántas plegarias quedarían sin atender. ¿Habían perdido a sus padres en un bombardeo, o sus hermanas habían muerto de hambre, o, lo más frecuente, los maridos habían perecido a causa de un obús a medida que el frente se estrechaba en torno a ellos? Le pedían explicaciones al padre Sabier, pero éste no podía ser el intérprete de lo inexplicable. De haber seguido la rutina, Sabier le habría recordado a la mujer que las pruebas difíciles eran un tema bíblico corriente y que los fuertes que tenían una fe profunda sobrevivían y luego conocían las recompensas de la virtud. Pero no dijo nada de eso al ver a través de la celosía la cara demacrada que hacía que una madre a un joven pareciera prematuramente envejecida. Lo que le dijo fue que no tenía que sentirse culpable por intentar alimentar a sus hijos. Era su tarea más importante. Procura hacerlo sin robar. Recuerda que los hijos del panadero también tienen hambre, dijo el padre Sabier, consciente de que a la mujer no le quedaban muchas opciones. Intenta encontrar un cobijo. Y ten fe. Lo haré, padre. Entonces vete, hija. Volvió a sentirse ridículo con esa expresión de paternalismo. No hay penitencia, padre. Sabier sabía que la mujer ya había sufrido suficiente como para imponerle nuevos deberes, pero también estaba seguro de que no se sentiría absuelta de verdad sin sus oraciones de penitencia. Sí, reza. Rezar. ¿Cuántas oraciones? Todas las que puedas. Ya lo hago, padre. Picasso adoraba y detestaba las ceremonias de inauguración, la manera en que todos se quedaban boquiabiertos aun cuando no tuvieran ni idea de si lo que veían era arte o una mierda. Pero aquel cuadro se daba a conocer enseguida, pues no había cortina lo bastante grande para ocultarlo. Cuando los invitados entraron en la sala, se dieron de bruces con el cuadro. La pintura era un aullido, y lo oyeron de inmediato, aunque tardaron un poco más en captar los susurros. Vieron el guerrero caído antes de detectar una pequeña flor junto a la espada rota. Vieron el toro antes que el pájaro de alas rotas que había sobre la mesa, en un segundo plano más oscuro. La herida del caballo sólo era perceptible tras apartar la atención de la expresión de dolor de la boca. El público se quedaba mirándolo, lo recorría de un extremo a otro, descubriendo cosas nuevas mientras pasaban de un ángulo a otro. A casi todos les impactó la obra, aunque sólo fuera la extensión y su alcance. No había asomo de color, y todo era puro blanco y negro, con algún apagado toque de gris. Necesitaron muchos minutos para asimilarla, mirándola primero de lejos y luego de cerca, de derecha a izquierda, a continuación retrocediendo para verla de nuevo en su conjunto. Su motilidad no se descubría enseguida, cosas ocultas en las sombras, formas medio borradas y progresivas, que crecían y se desdibujaban con el movimiento. El toro ahora miraba al espectador, exhibiendo el ano arrugado y los testículos colgando, y los pezones de las mujeres parecían chupetes. En las palmas de las manos visibles se cruzaban una serie de líneas que presumiblemente predecían su desgracia común. Cuando se inauguró en el pabellón español, muchos cuestionaron el simbolismo y el significado. Le dijeron a Picasso que esperaban un retrato más literal del bombardeo. «El mensaje está claro», aseguró él. Una mujer intentó explicar su reacción ante el mural y solo pudo decir, «Me siento como si alguien me cortara en pedazos». Al preguntarle a Picasso cómo creía que se vería su obra con el tiempo, éste no se quiso comprometer. Dependería del transcurrir de la historia. «Si la paz vence en el mundo», dijo, «La guerra que he pintado será cosa del pasado». El presidente Aguirre alertó al padre Sabier de que necesitaba hablar con él en la rectoría, lo que significaba que no aparecería de repente en el confesionario. Las tropas rebeldes casi habían rodeado Bilbao y el único medio de escape era la carretera a Santander. «¿Cuándo?», preguntó el sacerdote. «Anoche estaba reunido en mi despacho con algunos ministros, planeando la evacuación, cuando estalló la ventana», le explicó Aguirre a Sabier. Los rebeldes de Monte Archanda se encontraban lo bastante cerca como para dispararnos. Tres balas dieron en el escritorio y en la pared. Una rompió un cristal delante de mí. No solo sabían dónde estábamos, sino que nos hallábamos al alcance de sus disparos. «Ahora están tan cerca», dijo Sabier, más como expresión de alarma que como pregunta. «El monte Pagasari está cayendo en este mismo momento», contestó Aguirre. «Nos quedan tres batallones, que se encaminan a las montañas sin nada más que fusiles de cerrojo y granadas. Les he escuchado cantar himnos en los camiones, somos soldados vascos, para liberar Euskadi y estamos dispuestos a derramar nuestra sangre por ella». Aguirre recitó la letra. Sabier emitió un gruñido de simpatía. «Hemos embarcado a más de 10.000 refugiados a Francia en los últimos dos meses, pero todavía quedan muchos». «Amigo», le interrumpió Sabier. «Quiero decirte que me pareció admirable que liberaras a los prisioneros rebeldes. Sé que fue una decisión dura y que te granjeó críticas, pero hiciste lo que debías. Me daba miedo que los mataran por venganza antes de la llegada de los rebeldes», dijo Aguirre. «No lo lamento. A cambio obtuvimos un alto el fuego de unas horas para preparar su regreso a las líneas rebeldes. Eso es algo que ellos no habrían hecho», señaló el sacerdote. «Nosotros no nos dedicamos al asesinato. La guerra es horrible, pero el asesinato es otra cosa distinta. Yo soy el sacerdote, pero he vilipendiado a los rebeldes mucho más que tú. Sobre todo después de lo que le hicieron a Lorca. Los rebeldes habían capturado al poeta favorito del sacerdote y, como tenían entendido que era homosexual, le habían disparado repetidamente en el recto antes de rematarlo de un tiro en la cabeza». «Lo sé», dijo Aguirre. «Pero los dos bandos tenemos mucho de qué avergonzarnos. ¿Cuánto falta antes de que entren en Bilbao? Depende de las ganas que tengan. En este momento les conviene más rodearnos y matarnos de hambre. Conseguirán lo mismo gastando menos munición. Y entonces, ¿qué? En lugar de hacer que las tropas luchen aquí hasta el último aliento, vamos a trasladar nuestras últimas divisiones al frente de Barcelona. Aquí no podemos hacer nada más, pero allí las tropas pueden seguir combatiendo por la República. ¿Y tú? Por eso estoy aquí. Esta noche me voy a Santander», dijo Aguirre. «Hemos considerado mantener aquí las tropas y el gobierno y luchar hasta la muerte, pero la sensación es de que nuestro destino ya está decidido. Vamos a exiliarnos. Me alegro de que te vayas, y me alegro de que vinieras a verme antes de irte», dijo Xavier. «Echaré de menos tus confesiones». «Volveré», aseguró Aguirre. «Puede que tarde un poco, pero intentamos mantener el gobierno unido para no tener que remodelarlo del todo. Finalmente conseguimos la autonomía, y por eso vale la pena volver. Además, tengo que regresar porque no puedo perder de vista al sacerdote radical de Begoña. Vete con Dios, hijo mío», le despidió Xavier por costumbre, antes de enmendarse y decir, «Hasta pronto, amigo mío». Aguirre salió de la rectoría, pero dejó un rastro de olor a tabaco. Aquella noche, Aguirre y su familia subieron a un avión mientras el aeródromo de Santander sufría un fuerte bombardeo y el aparato despegó cuando las fuerzas rebeldes irrumpían en la pista. En los meses siguientes, los Aguirre fueron perseguidos por toda Europa, y a menudo tuvieron que ir disfrazados. Varios miembros de su familia fueron tiroteados y muertos. Aguirre, sabedor de que su regreso a España significaría una ejecución inmediata, no podía volver mientras Francisco Franco fuera el dictador. José Antonio Aguirre, el primer presidente vasco, que juró su cargo bajo el sagrado roble de Guernica, nunca regresaría a su país. Lo primero que hizo Franco después de la caída de Bilbao fue declarar ilegal el uso de la euskera. A los vascos se les decía que, hablaran en cristiano, y a las dos semanas la jerarquía católica española emitió unas proclamas en las que condenaba a los sacerdotes vascos por haber hecho caso omiso de, la voz de la iglesia. Capítulo 21 Miren le llamaba desde el taller de esa manera juguetona que significaba que tenía una tarea para él. Miguel tenía la pata de una silla en el torno y olía a virutas de ciprés y sudor. —¿Qué te parece este color? —le preguntaba Miren. —Cutuna, estás toda manchada de pintura —contestaba Miguel. —No deberías pintar con el vestido de boda puesto. —Me ha parecido que este amarillo es demasiado vivo —decía Miren. —El negro será mejor, ¿no crees? Es muy oscuro, pero es diferente. —Exacto, es diferente, convenía ella. Motas de pintura le manchaban la cara. —Me da igual cómo quede —decía Miguel. —¿Quieres que haga la parte de arriba? —No, ya llego yo. Miren bajaba la brocha y se abrazaban. Bailaban al son de la sierra de Mendiola. —No sabes cuánto te añoro —decía Miguel. —Ella asentía. Miguel le acercaba la boca al oído. —Te quiero. Te echo de menos. Ella le susurraba las mismas palabras. —Te he buscado —decía él. —Lo sé, has tocho, lo sé. Gracias. Sabía que lo harías. —Me sabe mal que discutiéramos —continuaba Miguel. —No discutíamos, decía ella, apartando un poco la cara para mirarle a los ojos. Nunca fuimos de los que discuten. Aquello fue muy poca cosa. Fue tiempo que perdimos. —Puede que no. Eran cosas que teníamos que decirnos, y eso fue todo. —A todas las parejas casadas les pasan esas cosas. Giraban lentamente al compás de la música, moviéndose como un solo cuerpo conectado. Giraban, giraban, se abrazaban con fuerza. Se dejaban llevar en un lento balanceo. Más cerca. —Gracias, Miguel —decía María Ángeles. —La madre de Miren. Se unió al baile, abrazándolos a los dos. El mismo tacto. El mismo olor. —Ella también echa de menos el baile, explicaba Miren. Giraban, los tres, y la música se hacía más lenta, y las paredes más oscuras, y al final completamente negras. Al padre Sabier le resultaba más difícil intentar hacerle de padre a su hermano mayor que dirigirse a una persona mayor llamándola, hijo mío. Siempre había sido el hermano menor de Justo, y de pequeño estaba supeditado a él. Ayudarlo era complicado, guiarlo, imposible. La mejoría física de Justo había impresionado a los médicos, a las enfermeras y a la hermana Encarnación. Pero a todos les preocupaba su retraimiento emocional. Sabier le había escrito a Giuseppe para ponerle al corriente del estado de su hermano. En el pasado, Giuseppe a veces zarpaba hacia Bilbao para visitar a Sabier en la Basílica, pero los bloqueos y el minado del puerto impedían ahora esos viajes. Sabier razonaba que Giuseppe sería quien mejor podría aconsejarle acerca de cómo tratar a su hermano, por su edad y porque tenía más en común con Justo que un clérigo célibe. Cuando menos, lo había conocido un año más. Pero esa súplica de consejo recibió una lacónica respuesta. Querido Xavier. Hazme saber si puedo ayudar en algo, lo que sea, aparte de aconsejarte en cómo tratar a tu hermano. A lo mejor por eso Justo te envió al seminario. Ahora puedes devolverle el favor. Buena suerte. Giuseppe. Sabier, al no ver más alternativas, preparó un sitio para Justo en la rectoría de la Basílica de Begoña. Al menos allí tendría comida y atención y estaría lejos del hospital y los médicos. Sabier cuidaría de él, lo mantendría lejos de los rebeldes que habían ocupado el pueblo. A Sabier le daba miedo cómo podría actuar justo en presencia de los rebeldes, y poco podría hacer si su hermano decidía provocar un enfrentamiento. Con los feligreses hablaba desde una posición de poder, y aunque hicieran caso omiso de su consejo, al menos fingían respetarlo. Decirle a su hermano cómo reaccionar ante la tragedia que le había azotado exigía una sensibilidad mayor. Pero también sabía que Justo no le toleraría que no fuera estrictamente honesto. Le exigiría franqueza y rechazaría la condescendencia. Pero si Justo no mencionaba a María Ángeles ni a Miren, donde estaba la honestidad de él. Durante semanas, Justo se despertó antes del alba y trabajó en la rectoría, barriendo, quitando el polvo, recogiendo hojas del suelo. Tengo que ganarme los garbanzos, le decía a cualquiera que se acercara. Puedo ayudar. Que Justo no hubiera intentado asaltar alguna de las guarniciones rebeldes aliviaba a Sabier, que durmió mal las primeras noches que tuvo a Justo viviendo con él. Los soldados rebeldes no habían entrado en la basílica y Justo no había salido del edificio, de manera que no había existido la posibilidad de un encuentro. Por el contrario, Justo acometía las tareas diarias de la basílica tal y como había hecho siempre en Errotabarri. Durante toda la misa permanecía sentado cerca de la puerta principal, haciendo de acomodador, ayudando a sentarse a los más ancianos, lo necesitaran o no. A veces levantaba a alguna anciana del reclinatorio si había rezado mucho y le costaba incorporarse. Luego recogía lo que pudiera haber caído entre los bancos y pasaba el mocho cerca de la puerta si había llovido. La basílica tenía un conserje, pero éste se mostraba muy cauto en su trato con Justo. Justo se animó cuando vio aparecer a la hermana Encarnación y le gritó un poderoso. «Hermana Champón, mire qué bien estoy. Venga, cierre el puño y golpee», le dijo a la menuda mujer al tiempo que se agachaba para que le llegara si decidía aceptar su invitación. «No, Justo, no les pego a los pacientes, no está bien», dijo ella. «Sí, pero míreme», insistió Justo. «Eh. Sí, Justo, estás muy bien. Tu hermano me dice que le ayudas mucho. Tengo que ganarme los garbanzos», le aseguró. «Mire esto». Justo esgrimió la escoba con una mano para demostrarle su adaptación. «Eso está muy bien», dijo la hermana Encarnación como si le hablara a un niño. La monja le siguió la corriente a Justo, aceptando que físicamente lo veía muy bien. Una alimentación decente y un mejor descanso lo habían ayudado a recobrar su vigor. Pero le parecía que aquella mejoría de su envoltura externa solo hacía resonar más el vacío de su interior. «Creo, me parece que está preparado para acometer la tarea más difícil», le dijo la monja a Xavier. «Creo que si espera mucho más las paredes serán demasiado fuertes y no podrá penetrarlas. Él confía en usted, Padre, me ha dicho muchas veces lo orgulloso que está de usted y lo maravilloso sacerdote y hermano que es. Si confía en sus instintos con él, incluso podría ayudarle a usted a tirar adelante». Xavier confiaba en la hermana Encarnación, pues durante décadas había trabajado con gente que se recuperaba de algún trauma. Durante la cena, cuando los hermanos estuvieron solos, Xavier expresó la pregunta que no se había atrevido a formularle desde que se fuera a vivir con él. «Te veo bien, Justo. ¿Has pensando en cuándo te gustaría volver a Errotabarri?» Xavier calculó mal el momento de la pregunta, pues Justo acababa de engullir un gran trozo de pan. Bajó la mirada, acabando el bocado. Xavier contempló cómo el bigote de Justo ondulaba rítmicamente. «He pecado de orgullo, hermano», dijo por fin. «Me creí un Dios entre los hombres y el Dios verdadero decidió enseñarme la verdad. Eso no fue ningún pecado, Justo. Fuiste tú mismo, el que has sido siempre. Tu fuerza nos hizo salir adelante. Tu fuerza nos permitió conservar Errotabarri. Tu fuerza te ayudó a encontrar a Mari Ángeles. Tu fuerza construyó a tu familia. Casi toda la gente del pueblo quería a tu esposa, a tu hija, incluso a ti. Esas cosas eran importantes. Sí, dijo Justo poco convencido. Pero que te hagan comprender que eres un tonto es muy duro. No eres ningún tonto, Justo. Te diré lo tonto que soy. Después de aquel sermón que asustó a todo el mundo, me fui a casa y me pasé el día y la noche afilando el hacha en la piedra y las puntas de la laya. Fui un tonto. ¿Qué puedo decir, Justo? Preguntó Xavier. No es culpa tuya, tienes que saberlo. No puedo decirte cómo dejar de sufrir. En eso no puedo ayudar a nadie, y ese es mi mayor fracaso. Hace que a veces también me sienta como un tonto. Pero tienes que encontrar una manera de afrontar lo ocurrido que no sea fingir que no pasó. Oh, sé que pasó, dijo Justo. Y estoy dispuesto a afrontarlo a mi manera. Xavier temía a dónde podía llevar eso. La venganza no te devolverá a Miren ni a Mari, le advirtió. Si matas a unos cuantos fascistas, pronto te matarán a ti. ¿Por qué crees que haría algo así? No se te ha ocurrido. Xavier, creo que no te he hablado de la noche que conocí a Miguel, dijo Justo. Vino a Errotabarri y por la noche me dijo que nuestro padre le parecía un egoísta. Xavier no sabía la historia y le sorprendió. Tal cual me lo dijo. Tuvo las pelotas de sentarse a nuestra mesa y decirme eso el día que nos conocimos. Dijo que si nuestro padre hubiera querido de verdad a nuestra madre, no la habría llorado hasta morir. El amor verdadero habría consistido en superarlo, y en vivir, en cuidar de nosotros. Nunca se me ocurrió pensarlo porque éramos muy pequeños, justo, pero creo que tiene razón. Si uno de mis feligreses estuviera en la misma situación, le daría el mismo consejo. Me pidió que me preguntara qué le habría dicho nuestra madre a nuestro padre, y dijo que pensaba que ella le habría pedido que la llorara con todas sus fuerzas, sí, pero que luego tuviera entereza y pasara página. Justo, ¿qué crees que te diría ahora María Ángeles? Creo que diría, sigue adelante, justo, llórame hasta decir basta, pero luego sé fuerte. Contestó Justo, y agachó la cabeza. Creo que tienes que escucharla, hermano, dijo Javier al tiempo que le cogía la mano a Justo. En otoño habían retirado los escombros de casi todos los edificios quemados y destruidos para iniciar la reconstrucción. Los trabajadores metían los escombros de cemento dentro de los cráteres de las bombas, los compactaban y lo allanaban. Los agujeros de bala y metralla aún se veían en muchos de los edificios en pie, y posteriormente los taparían casi todos para borrar las huellas de lo ocurrido. Esas fueron las cicatrices más fáciles de curar. Para un carpintero, aquello habría sido época de vacas gordas. El ayuntamiento le solicitó a Mendiola que supervisara algunas partes de la construcción. Le pidió a Miguel que le ayudara, y éste le recordó que la última vez que participó en una iniciativa cívica fue para construir un refugio. ¿Qué normas de construcción se requerían ahora? ¿Iban a reconstruir los edificios en los mismos lugares como si nada hubiera ocurrido? ¿O todo sería nuevo y distinto para evitar comparaciones con lo de antes? Casi todo lo hacían soldados republicanos, muchos de ellos vascos, condenados a trabajos forzados y obligados ahora a reconstruir el pueblo que habían sido incapaces de proteger. Pero los franquistas que ahora dominaban el ayuntamiento también contrataban a gente del pueblo, a los que pagaban una miseria. Miguel eludió que lo contrataran recordándoles que casi todas sus herramientas se habían perdido o estaban dañadas. Podría haber puesto sus manos como excusa, pero ahora las llevaba en el bolsillo. Había encontrado unas pocas herramientas manuales entre los escombros de su casa y también, oxidándose en la colina que quedaba sobre el pueblo, la sierra de Través que había soltado la tarde del bombardeo. Decidió que prefería pasar hambre antes que trabajar junto a los condenados a trabajos forzados que podían haber sido sus vecinos. Miguel puso a prueba sus manos con algunas tareas ligeras en el Rotabarri, sobre todo para mantener la casa y el cobertizo. No había entrado en la habitación donde Miren dormía de pequeña. No había matado el conejo ni se lo había comido, y el no hacerlo encontró su recompensa en la aparición de algunos más que fundaron una colonia en el sótano. De repente apareció un pollo esquelético, como si acabara de salir de un huevo que hubiera quedado aletargado bajo la paja medio podrida. A lo mejor era el último pollo del País Vasco, se dijo Miguel. El País Vasco. Podía seguir llamándolo así. Se tomó con calma su regreso al trabajo. No por la pena que aún sentía, sino porque lo que se podía conseguir en el Rotabarri tenía sus límites. En verano brotó espontáneamente algo de maíz, y casi todo lo guardó para sembrar al año siguiente. Como no había ganado que alimentar, dejaba crecer la hierba con la esperanza de que se regenerara y rebrotara con más fuerza. Descubrió que su arroyo favorito aún conservaba algunos peces que aceptaban gusanos y larvas, y con estos preparaba un buen platillo, que acompañaba de setas que aún crecían en los barrancos de la umbría de la colina. Tuvo que reaprender el arte de la pesca a base de mucho probar. Sobre todo aprendió a adaptarse. Era capaz de manejar torpemente la Sierra de Través y la Sierra de Arco, y el Berbiquí y la Barrena. Se trataba de un trabajo agotador y cundía muy poco, pero lograba hacerlo si se lo tomaba con calma. Miguel no pasaba más tiempo del necesario en el pueblo, pues aún había soldados de la falange y era incapaz de saludarlos con la cabeza cuando se cruzaba con ellos. A medida que transcurrían las semanas, el número de tropas era menos numeroso, pero seguía habiendo fascistas y números de la Guardia Civil en una cantidad suficiente como para hacerle sentir incómodo. Pasear por el pueblo conllevaba el riesgo de tener que hablar con alguien, y se daba cuenta de que eso le costaba una enormidad. Aparecer en público le obligaba a salir a la superficie, mientras que el resto del tiempo permanecía en los niveles subterráneos, extraviado en sus pensamientos, en sus ensueños. Si podía permanecer lejos de la gente, sus días eran menos complicados. No más fáciles, porque su vida era como avanzar en medio de un crepúsculo viscoso, pero menos complicados. Durante largos periodos no se daba cuenta de lo lejos que estaba de su conciencia hasta que intentaba decir algo, a las ardillas o al pescado que acababa de coger, y le sorprendía que las palabras le llegaran como en una tos, como si tuviera la garganta recubierta de polvo y telarañas. El día que salió del hospital preguntó cómo estaba Alaya. Le habían dicho que había salido ilesa y que las hermanas la atendían. Preguntar más detalles habría implicado más charla, más tiempo en el pueblo. Había cumplido con su obligación. Era mejor quedarse en las montañas, en el baserrí. Aún podía talar un árbol y blandir un hacha. Era mucho más lento, pero en las colinas tenía tranquilidad, y el agotamiento le embotaba la mente. Hasta que eso no ocurría, era vulnerable a los recuerdos. ¿Qué edad tendría ahora Catalina? Ya andaría. Jugaría con los juguetes más grandes que le había construido. Sería momento ya de tener otro hijo. Vaciaba la mente e intentaba concentrarse en el murmullo de la sierra, talando un árbol tras otro hasta que el agotamiento le libraba de los recuerdos. A veces, cuando Mendiola le prestaba la mula, él le pagaba llevándole una carga de leña, y ganaba lo suficiente como para ir tirando, para comprar semillas con que replantar y comprar nuevas herramientas. Alaia Aldecoa se sentía de nuevo enclaustrada ahora que el silencio se unía a la oscuridad como una constante en su vida. Había buscado con tanto afán abandonar el convento, y luego había gastado tantas energías convenciendo a Miren de que necesitaba ser independiente. Y ahora, de nuevo en su cabaña, no tenía nada aparte de independencia, y su vida antaño vacía se volvía más vacía. No tendría más socios comerciales, como Miren llamaba a sus clientes. Había acabado con eso. La intimidad que buscaba había resultado ser otra cosa. Nadie llamaba a su puerta, y de todos modos no los habría dejado entrar. Muchos habían muerto, muchos buscaban otras cosas más urgentes. Se quedó con la achuela que Zubiri utilizaba para partirle la leña. Si llegaban soldados con malas intenciones, la blandiría hacia donde se oyera su voz hasta que impactara o la mataran. Tampoco acudía nadie a comprar jabón, y el mercado seguía cerrado. Por la manera en que le colgaba el vestido se daba cuenta de lo mucho que había adelgazado. Zubiri aún la ayudaba como podía. Estaba solo y podía compartir la magra subsistencia que obtenía de su pequeño baserri. Zubiri sabía que su acuerdo había cambiado. Ahora eran solo amigos, y ayudaba a Laia por esa razón. Hablaban más, y eso parecía importante. Había conseguido esconder una cabra en una cabaña de pastor que tenía en las montañas, lo que significaba que podían disponer de leche fresca y queso. También tenía abejas, y compartía la miel con Laia. Era una intimidad distinta. A menudo se acordaba de Miren. Recordaba el olor del desayuno en Errotabarri y cómo justo las obsequiaba con abrazos y exageradas historias mientras María Ángeles procuraba que no le faltara de nada. Se acordaba de Miren y de María Ángeles, de cómo parecían dos generaciones de la misma persona. Y cuando se iba a dormir recordaba a Miren, evocando las noches en su cama, compartiendo sus pensamientos, riñendo en broma. A Laia ya no necesitaba saber qué hora era. Dormía cuando se le antojaba y todo lo que podía. Ahora solo existía el dormir y el despertar, y en su oscuridad solitaria ambos eran muy parecidos. ¿Para qué ir al pueblo? Habían cambiado muchas cosas y no tenía a nadie que la guiara por las nuevas calles que rodeaban las nuevas construcciones. De manera que se quedaba en casa y sobrevivía sin objeto. A veces hacía jabones, aun cuando no hubiera mercado donde venderlos. Recogía hierbas del prado para perfumar el jabón y para hacer té, y verduras para hervir y comer. Se descubrió pensando en Miguel y en la enormidad de su pérdida. Habían sido una familia perfecta. Pero Miguel había pasado casi dos años con Miren. Tenía a Justo y a su familia. Ella solo tenía jabones y pensamientos, y le parecía poco motivo para vivir. Pero también contaba con una pequeña y ajada muñeca de trapo que se había vuelto más importante de lo que podía haber imaginado. La madera en espinapéz que formaba el suelo de la basílica de Begoña parecía empinarse en el trecho que iba de la entrada al altar. La hermana encarnación ayudaba a una mujer con muletas a llegar hasta el primer banco, le enseñaba a hacer la genuflexión en su estado actual y luego regresaba a la intimidad de sus oraciones. Al final de la nave principal encontró a Justo Ansotegui, que la había estado observando. «Tienes buen aspecto, Justo», susurró la monja. «Gracias». Justo le hizo seña de que se sentara. «Quiero disculparme con usted, hermana. No fui honesto. He hablado con mi hermano Xavier y hemos aclarado unas cuantas cosas. No has sido honesto con que, Justo. Con mi familia, con mi vida, con todo lo que me pasaba por la cabeza», contestó. Creía que no sería capaz de hablar de ello sin derrumbarme, sin mostrarme débil. No quería que me viera así. La monja le dio unas palmaditas en la rodilla. Al no hablarle de mi mujer y mi hija le impedí que las conociera, dijo Justo. Y para mí es importante que entienda quiénes eran. «Justo, la gente ha de encontrar su propio camino», replicó la hermana Encarnación. «Eso lleva tiempo, y no es ser deshonesto. Es solo que no estabas preparado. Hermana, mi esposa y mi hija eran mi vida», aseguró él. «Sé que constantemente se lo repiten. Lo único que podía hacer era convencerme de que estaban vivas en alguna parte a la que iba a regresar. De manera que sí, fui deshonesto con usted, y probablemente conmigo mismo. Me disculpo. Pues por lo mucho que se esforzó conmigo merecía algo más. Justo, yo conocía a tu familia», dijo la monja. El padre Sabier me había hablado de ella. Solo que no podía mencionarlos hasta que no estuvieras preparado. Sabía que cuando llegara el momento le dirías al padre Sabier cómo te sentías y que él te ayudaría a pasar por esto. Se quedaron callados un momento, contemplando las velas del altar, que parpadeaban y se reflejaban en las columnas de piedra mientras los feligreses se dirigían a las capillas laterales para rezar. Era un lugar concurrido, pero solemne. «Quería decirle que pronto volveré a casa», anunció Justo. «Espero que no pierda de vista a mi hermano. En nuestra familia tenemos el problema de creer que podemos salvar al mundo. Justo, eso es exactamente lo que él me dijo de ti», replicó la hermana Encarnación. Los dos rieron tan fuerte que algunos que rezaban se volvieron ceñudos, regresando a sus oraciones al ver que uno de los dos era una monja. «Me preocupa que convierta los problemas de todos en los suyos, que quiera compartir su sufrimiento», dijo Justo. «No te preocupes por él, eso es lo que le hace ser tan buen sacerdote», aseveró la monja. Me dijo que eras tú quien le veía así a él. «Hermana, solo quería que se fuera de casa». «Justo», dijo la hermana Encarnación con severidad, «estás en la casa de Dios, y aquí no deberías mentir». Del bolsillo sacó un pequeño medallón de tela verde unido a una cuerda para llevar al cuello que llevaba estampada la imagen de la Virgen María y la inscripción, «Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén». «Justo, quiero que lleves este escapulario. Gracias, hermana, lo haré. Nunca se sabe cuándo puedes necesitar ayuda de la Virgen. Desde luego». Abrió la cuerda del pequeño medallón para que le cupiera la cabeza, se lo puso al cuello y se lo metió debajo de la camisa. Los dos se levantaron, hicieron una profunda reverencia al salir al pasillo y se santiguaron. La hermana Encarnación comprobó que su paciente del primer banco aún seguía rezando y se dirigió a la entrada acompañada de Justo. «Justo, nunca he tenido a un paciente como tú», dijo. «Es un cumplido». «Creo que sí», afirmó ella con una risita de pajarito. «Quiero que hagas lo que te diga tu hermano. Escúchale. Eres un buen hombre, y hoy en día no abundan. Hermana, le prometo que haré lo que pueda para volver a ser yo mismo». «Bien, justo», dijo. «¿Por qué no me gustaría tener que ponerme dura contigo?» La menuda monja se le acercó como para abrazarlo. Pero lo que hizo fue extender los brazos todo lo que pudo y darle un puñetazo en el hombro derecho. Como lo pasaban mejor ahora era pescando, en las colinas, en la tarde, con el frescor del arroyo bajo los alisos. Ninguno de los dos gritaba cuando cogían un pez, aunque ahora significaba más para ellos. Pero una reacción instintiva afloraba cuando sentía el tirón en el sedal. La relación le parecía a Miguel muy diferente a cuando subían centenares en una red. La primera vez que regresaron al río, Miguel no sabía si ofrecerle ayuda a justo a la hora de poner el cebo. Aunque Miguel solo tuviera dos dedos y parte del pulgar en cada mano, en algunas cosas era más rápido que justo. Poner el cebo en el anzuelo era una. Después Fahey mutilar a docenas de larvas y gusanos mientras probaba diferentes maneras de clavarlos en el anzuelo, justo dio con un método que repugnaba a Miguel, aunque tampoco le sorprendía. Cuando justo encontraba un gusano gordo debajo de un tronco medio podrido o de una rama caída, se lo metía en la boca. Lo inmovilizaba con los dientes y los labios. A continuación se acercaba el anzuelo a la boca y le atravesaba el cuerpo. En una ocasión se lo clavó en el labio y pegó un berrido. A menudo Miguel veía sangre o tripas de gusano en el bigote de justo y tenía que apartar la mirada. —¿Qué? —exclamaba justo cuando Miguel soltaba un gruñido. —Nada. —No sabe tan mal, Miguel. No es peor que algunas cosas que nos comemos para cenar. Si hoy no pescamos nada, puede que acabe siendo nuestra cena. Pero quedaban algunos peces. Sacarles el anzuelo era un poco menos desagradable, aunque tampoco muy ingenioso. Justo ponía el pez en el suelo, lo pisaba con la izquierda y le arrancaba el anzuelo con la derecha. A veces la cuerda se rompía, el anzuelo se doblaba o con el anzuelo le arrancaba el labio al pez. El peso del pie ablandaba al animal, dejándole una textura harinosa. Pero ninguno de los dos era muy melindroso. Miguel era un poco más diestro, pero algunas veces, cuando intentaba desenganchar el pez, le resbalaba de las manos y volvía al agua. —Menuda pareja estamos hechos, decía Justo. —Desde luego, contestaba Miguel. —Entre los dos una mano y puede que nueve dedos. —Y tres orejas, añadía Justo. —Tienes todos los dedos de los pies. —Sí, la oreja de Justo. Miguel no había esperado que la oreja de Justo le afectara tanto. Cuando el padre Xavier mandó recado a Errotabarri de que lo llevaba a casa, Miguel hizo todo lo que pudo para limpiar la casa y que todo pareciera igual que como lo recordaba. También quiso prepararle la comida. Miguel se fue a casa de los Mezo por si éstos podían ofrecerle algo, pero la casa estaba vacía. Suponía que Roberto probablemente seguía en alguna cárcel, pero no sabía nada del destino de Amaya ni de sus siete hijos. Cuando se acercaba al Baserri, vio en el jardín un montículo de tierra con una cruz de maderos encima. Con carbón habían escrito sobre el madero horizontal, Ama. Madre. Lo que les había pasado a los niños era otro misterio. Miguel buscó por toda la casa para asegurarse de que no quedaba nadie. Y al encontrar la desierta, buscó algo que le ayudara a sobrevivir. No había comida, pero, sorprendentemente, encontró una botella de vino en un cajón de la cocina. La guardó para la comida con que celebrarían el regreso de Justo. Uno de los conejos que había en la parte de abajo fue sacrificado. Miguel había encendido la lumbre y tenía la olla al fuego cuando llegaron los hermanos Anso Tegui. Al principio fue un desastre. Justo vio la trenza de Miren y se derrumbó. Miguel vio la oreja de Justo y al instante pensó en Catalina. Sollozaron abrazados al unísono y Sabier los rodeó con sus brazos y recitó algunas oraciones. Esperaba que eso los calmara, que quizá les prestara auxilio espiritual, pero en realidad rezaba porque no se le ocurría otra cosa que decir. Sabier vio el vino sobre la mesa, se apartó del abrazo y sirvió tres vasos. No hubo brindis, ninguno sasuna. Y tampoco hablaron mucho. Miguel se acercó a la chimenea y quitó la olla en la que se cocía el conejo con unas cuantas verduras que había recogido. Justo se levantó para ayudar, mirando el delantal que colgaba del clavo. Cuando llegó la hora de acostarse, los tres durmieron en la habitación principal. Recién llegado del hospital, Miguel había metido un catre pequeño y destartalado del cobertizo de las ovejas y había dormido en él. Se lo ofreció al padre Sabier, que no quiso discutir. Miguel y Justo durmieron en las dos butacas acolchadas. A la mañana siguiente, antes de regresar a Bilbao, Sabier visitó la iglesia de Santa María, instando sutilmente a sus amigos y colegas a que le echaran un vistazo a su hermano. En ausencia de Sabier, Justo y Miguel tendrían que encontrar la manera de compartir su aflicción. Los padres de René y Labour, Santi y Claudín, aún eran lo bastante activos e inteligentes para trabajar, pero tenían menos trabajo ahora, que la guerra civil española había hecho que los guardias fronterizos estuvieran acompañados por las fuerzas militares de Franco, así que no tenían reparos en llevar a cabo ejecuciones improvisadas por deporte. El contrabando era más valioso ahora, pues los refugiados vascos, catalanes y republicanos buscaban una manera de pasar la frontera hacia la relativa paz de Francia. Pero la frontera era cada vez menos permeable, y los Labourdes eran reconocibles pues la cruzaban frecuentemente. Ahora quien operaba mayoritariamente era René y, acompañada de su nuevo socio, Eduardo Navarro, que una vez superado su desastroso aprendizaje descubrió un talento innato. «Papá, estarías muy orgulloso de Dodo, siempre se le ocurren nuevas ideas», dijo René y a la hora de cenar. «Dinos, hijo», contestó Santi Labourdes. «No somos demasiado viejos para aprender. No, vosotros sois los héroes de la montaña, objeto Dodo. Yo soy nuevo en esto. La única ventaja que tengo es que conozco mejor la manera de pensar de los guardias españoles. Vosotros, los vascos franceses, intentáis utilizar la lógica con ellos, pero la lógica no funciona. «¿Por qué?», preguntó Santi. «Los guardias españoles son previsibles», dijo Dodo. «Si hace calor, puedes estar seguro de que en las zonas con sombra habrá agentes y estarán impecablemente vigiladas. Así, donde dé el sol podéis hacer lo que queráis. Si llueve, vigilarán las zonas resguardadas de la lluvia. Si hace frío, rodearán la estufa y la protegerán con todo su contingente. Así, podéis ir un paso por delante y esquivarlos. Se reúnen en los pasos más fáciles, por donde suponen que pasaréis. No conciben que a nadie se le ocurra recorrer un sendero rocoso y empinado si puede transitar un camino sencillo. ¿Y en el pueblo?», preguntó Claudine Labourdes. «Creo que comprendes su pensamiento, la gente se deja llevar por lo que ve y puedes hacerles creer lo que quieras. Sí. Deney se rió. Deja que yo se lo cuente», le pidió. «Se ha inventado el engaño de la baguette», les explicó la joven. «Es muy sencillo y nunca falla. Puedes llevar un saco a rebosar de pistolas y munición, pero si pones una barra de pan encima, no eres más que alguien que va de compras. Me he fijado en la gran cantidad de gente que se pasea por la frontera con pan, y que de lo único que sospechan de ellos es que tienen hambre», dijo Dodo. «Es el disfraz más fácil imaginable». «¿Y es comestible?», añadió Reney. «Cuéntales lo de los cencerros de las ovejas, a mi padre le encantará». Dodo sonrió. Habíamos intentado introducir paquetes a través de algunos de nuestros pases favoritos, pero habían instalado puestos de control. La última oportunidad que teníamos aquella noche era intentar pasar la garita de vigilancia en uno de los puertos donde hay muchos pastores que se desplazan de una zona de pastoreo a otra. «¿Cómo lo conseguisteis?». «Con los cencerros de las ovejas», exclamó Reney. «Hacía frío y llovía un poco», dijo Dodo, y sospechaba que los guardias de la garita estarían vigilando la estufa. Pedí prestados unos cuantos cencerros a un amigo que tiene un rebaño. Pasamos despacio por delante de la garita, haciendo sonar los cencerros cada pocos pasos como si, pasiéramos, y nadie salió. Para Justo, Miguel era culpable de una imperdonable cortesía, para Miguel, Justo era cruel en su inflexible consideración. Se sentían tan incómodos como en un baile formal entre dos desconocidos. No había manera de que uno comenzara la tarea más sencilla sin que el otro se preguntara si un ofrecimiento de ayuda se tomaría como un insulto. Excepto la apagada alegría que compartían pescando, lo más fácil era evitar la compañía del otro. En cuanto volvieron a celebrar otra vez mercado, Justo se iba allí solo para oír hablar a los demás. Miguel se quedaba en las colinas incluso después de haber acabado de talar. Con el tiempo Justo se fue a dormir a la vieja cama de Miren y Miguel se quedó en el catre en la habitación principal. Los dos se levantaban pronto, pero Miguel solía prepararse un te flojo y se marchaba antes de que Justo saliera de su habitación. Justo trabajaba en el Rotabarri, lo suficiente para mantener a los dos, pero no demasiado para que los demás no pensaran que había algo que valiera la pena confiscar. Miguel y Justo sabían por instinto que cuanto menos contacto tuvieran con los saqueadores, más oportunidades tenían de permanecer lejos de la cárcel. Por la noche los dos solían reunirse para una cena escasa con todo lo que habían conseguido durante el día, ya sea cazando o pescando o comprándolo con los magros ingresos que conseguía Miguel con la madera. Después de varios meses, incluso la cortesía más elemental desapareció y a veces pasaban días sin que se dijeran más que «Buenos días, Miguel. Buenos días, Justo. Una noche, una llamada a la puerta trajo un cambio. Justo. Miguel. Soy Alaya, oyeron al otro lado de la puerta. ¿Estáis en casa? Puedo entrar. Corrieron a la puerta. Justo tiró para abrirla en su mitad y Miguel empujó para abrirla del todo. Alaya había llegado a el Rotabarri ayudándose de su bastón, tras haber recordado el camino. «Has comido. Nos queda algo de comida, si se la puede llamar así», le ofreció Justo. «Ya he comido», dijo ella. «Ya no como gran cosa. Nada parecido a esas comilonas que preparaban Miren y Marí Ángeles, con cordero, espárragos y pimientos. Pues antes tenías un buen saque», recordó Justo. «A Marí Ángeles le encantaba alimentarte porque disfrutabas mucho comiendo. Ni siquiera hablabas porque no querías perder el tiempo abriendo la boca como no fuera para comer. Miren se burlaba de mí todo el rato, pero mientras ella se dedicaba a cotorrear, yo me tragaba un plato tras otro», dijo Alaya mientras Miguel la guiaba hasta una silla de las que rodeaban la mesa. «¿Y ese flan, Dios mío, qué flan?» «Vaya flan», coincidieron Justo y Miguel en armonía. «Oh». Alaya solo llevaba unos momentos en Errotabarri y los nombres de Marí Ángeles y Miren habían sido pronunciados por primera vez en meses desde el regreso de Miguel y Justo. Mientras hablaban con Alaya, no se sentían incómodos. Ella, de algún modo, amortiguaba la conexión entre ambos, eran incapaces de pronunciar los nombres entre ellos, pero sí podían hablar de sus amores e incluso recordar historias agradables de ellas cuando salía el tema. «Tú me dabas esos maravillosos abrazos de oso», dijo Alaya, extendiendo los brazos en dirección a Justo, quien la abrazó y la rodeó todo lo que pudo con el brazo derecho. Ella lo atrajo hacia sí. «Justo, espero que no te importe, pero te he traído algo», continuó la chica, y colocó un paquetito en la mesa. «Si no lo quieres, lo entiendo». Me dije que a lo mejor a los dos os gustaría tenerlo por casa. Justo supo lo que era al verlo. Desenvolvió el papel de cera y sacó una de la media docena de pastillas, quizá. «Es su mezcla», explicó Alaya, aunque estaba segura de que Justo y Miguel reconocerían el olor. «Ya no es tan fácil conseguir los ingredientes, pero no la prepararé para nadie más». Justo le entregó una pastilla a Miguel. Los dos se llevaron las pastillas a la nariz un momento, aspirando profundamente, y se quedaron mirando a la joven que había devuelto a su casa el aroma de la vida. Capítulo 22 El cartel que había sobre la ruinosa rectoría rezaba, «Bienvenidos, niños». Los miles de niños vascos desplazados que pasaban un año en el campamento provisional de Southampton fueron distribuidos por la campiña inglesa en grupos más pequeños, y uno de ellos fue a parar a Pampisford. Como el gobierno no había cambiado su política de apoyo a los huérfanos, los ciudadanos de cada localidad reunían ayuda a través de una serie de hojas y anuncios en los periódicos. La gente de naturaleza caritativa comenzó a presentarse para ofrecer ayuda a los niños. Annie Bingham, una muchacha tímida de pelo corto y rojo y una constelación de pecas en la nariz y las mejillas, quería ayudar en todo lo que pudiera. Era una más de la media docena de voluntarios que limpiaban y restauraban el edificio. Cuando Annie entró en la rectoría fría y polvorienta, ésta palpitaba con los ritmos de los martillos y la melodía de las sierras. Dado que llameaba como una tea cerca del techo, se fijó en el pelo de un muchacho encaramado a una alta escalera. Le salían los rizos de la gorra de carpintero. Si el cabello de Annie era más color cobre, el de él era más color fuego. El joven se subió al último peldaño de la escalera para colocar las varillas de las cortinas. ¡Maldita sea! El joven pelirrojo dejó caer un soporte que golpeó contra el suelo de madera con un eco. Annie se acercó a la base de la escalera, recogió el soporte y se lo devolvió al joven para que no tuviera que bajar. Tuvo que hacer tres intentos antes de acercarlo lo bastante para que no amenazara con derribar al joven de la escalera ni le quedara fuera de su alcance. Gracias, pelirroja, dijo el joven. Ella asintió y sonrió. Charlie Swan acabó de atornillar el soporte de la cortina y bajó para presentarse. Mis amigos me llaman Charlie, se presentó, tendiéndole la mano tras limpiársela en los pantalones. Annie Bingham, dijo ella estrechándole la mano. De Pampisford. ¿Y qué te trae a este santo tugurio? Debería decir que mi espíritu caritativo, y en cierto modo lo es, aunque la verdad es que algún día espero ser profesora de español. El joven sonrió. Pensé que podría ayudar con los pequeños y practicar el idioma al mismo tiempo. Hoy me he acercado para ver cómo iba todo. Maravilloso, dijo Charlie. Hablas bien. Yo no hablo tan bien como tú. ¿Y a ti, qué te trae por aquí? Preguntó ella, y levantó la palma de la mano como para abarcar todo el trabajo que estaban haciendo. He acabado mi primer año de ingeniería en Cambridge, contestó él, pero pienso tomarme un tiempo libre para aprender a volar. Un amigo de la universidad me contó lo que hacían aquí y me ofrecía ayudarles para que el proyecto despegue. ¿Volar, el qué? Lo que estén dispuestos a enseñarme, dijo. Quiero aprender a hacer volar algo. ¿Dónde? En los aviones ingleses. Buscan gente joven con conocimientos de ingeniería. O con buena vista y pulso, se dijo ella. ¿Y si hay guerra? Preguntó Annie. Charlie había considerado la posibilidad, desde luego. Siempre me ha interesado la ciencia más que ninguna otra cosa, desde que era pequeño, le dijo. Es lo que más me atrae. ¿Cómo despega un avión, por ejemplo? Y cómo se queda en el aire, repuso él, riendo. Se contaron un poco la vida, y cuando llegaron los voluntarios con una vasija de sopa y varias fuentes de sándwiches fríos, se sentaron juntos en un banco, ante el humo que salía de sus cuencos de sopa caliente. Volverás cuando el edificio esté acabado y lleguen los niños. Preguntó Annie con las gafas un tanto empañadas. Eso espero, respondió él, aunque la verdad es que no lo había considerado. Había planeado regresar a casa de sus padres en Londres y pasar unos meses antes de ingresar en la escuela de adiestramiento de vuelo de reserva de Cambridge. Si puedo, me encantaría ayudar a esos niños. A mí también, dijo Annie. ¿Te importa si me acerco a verte de vez en cuando? Preguntó Charlie. Anne Bingham no había hecho nada para atraer a los chicos en la escuela. Pero ahí había uno que sabía lo que quería. Además, a ella le gustaba su pelo. Chocó su taza metálica con la de él para brindar por esa posibilidad. Justo comenzó a desaparecer. Miguel se despertaba temprano y descubría que justo ya se había ido. Mendiola le dijo varias veces a Miguel que había visto a justo en el pueblo, caminando o sentado tranquilamente en los bancos de calles secundarias a horas intempestivas. Sin embargo en lugar de hacerse más distante, las esporádicas desapariciones de justo lo hacían más resuelto. Había recobrado algo de vigor y cuando estaba en casa se le veía más centrado. Aún pasaba gran parte del día apagado, y ya no era tan fanfarrón ni vocinglero, pero hacía sus labores en el rotabarri con más energía. Tienes que salir más, Miguel, le dijo justo un día. Miguel no se habría sorprendido más si justo le hubiera sugerido que se apuntara a la Guardia Civil. Salir más. Sí, salir más. Salir de esta casa. Encontrar algún proyecto, algo que te mantenga ocupado. Estoy fuera de casa desde antes del alba hasta que anochece, le recordó Miguel. Y trabajo. Toma, huele esto, dijo justo al tiempo que le entregaba una pastilla de jabón del bolsillo, como si eso explicara su renovada vitalidad. Sí, lo huelo, replicó Miguel. No hay ningún rincón de la casa donde no lo huela. Y cuando lo olía le venían esos pensamientos que tanto le costaba controlar. Quería decirle a justo, a lo mejor a ti esto te consuela, pero a mí me está matando, allí donde voy en esta casa encuentro estos jabones, huelo este olor, me acuerdo del nacimiento de su cuello, en cómo olía después de la vara Catalina. Para Miguel no era más que otra razón para irse de Rotabarri. En una de sus visitas, el padre Xavier observó la mejoría en la actitud de justo. Felicitó a su hermano por lo bien que lo veía. Le daría un buen informe a la hermana Encarnación. Le ronda algo por la cabeza. Le preguntó Xavier a Miguel cuando justo salió. Todavía sigue igual de callado, pero se mantiene ocupado, y eso es importante para él, dijo Miguel. No he oído decir que pase el rato con la gente del pueblo, pero al menos trabaja Isail. Parece que eso ayuda. Y a ti, ¿cómo te va, Miguel? Hago mi trabajo. ¿Has visitado a Laia, la amiga de Miren? Preguntó el sacerdote. Vino una vez, pero no la he visto. Debería ir a verla, Miguel. Sé que Miren querría que alguien la visitara de vez en cuando. Tras el bombardeo, el nuevo ayuntamiento de Guernica tenía ahora una composición y una misión completamente distintas. Los antiguos partidarios de la República y el nacionalismo vasco estaban exiliados o en campos de trabajo, reemplazados por hombres nuevos en el pueblo o por gente con talento para la maleabilidad política y la lealtad al régimen. A lo largo de los años Ángel Garmendia se había mostrado tan ambiguo en su posición política que era imposible atribuirle una creencia o una adscripción políticas. A veces carlista, en alguna ocasión vasquista, era ahora concejal del ayuntamiento y franquista convencido. Al igual que casi todos los conversos, Garmendia siempre estaba a punto para demostrar la fuerza de sus convicciones. Hizo que el ayuntamiento declarara que algunos de los negocios que seguían en pie en Guernica tenían que ser entregados a empresarios franquistas por el bien de la reconstrucción. La fuerza futura de nuestro pueblo depende de nuestra relación con los nacionales, dijo Garmendia ante el Pleno del Ayuntamiento, pues a las fuerzas de Franco ya no se las llamaba, rebeldes, ni, falange. Garmendia disfrutaba de extender su influencia en el pueblo, y en los cafés, o tomando un vino, impartía improvisados seminarios sobre las maravillas del nuevo gobierno de Franco, si, naturalmente, su público no estaba compuesto de desafectos al régimen o de heridos en el bombardeo. Predicaba que las leyes referentes al vertido de residuos industriales en el río debían relajarse. En estos tiempos, decía, lo importante es procurar que los negocios prosperen. También resultaba crucial confiscar ciertos negocios, para liberar al país de los izquierdosos y rojos, que eran quienes habían originado todos los problemas, la gente que había dejado entrar el socialismo en el país con su preocupación por los así llamados derechos de los trabajadores. Una noche, durante uno de esos discursos, Garmendia consumió una gran cantidad de vino. Cuando salía solo a la oscuridad, dio un traspié en el umbral del café. Así pues, nadie se sorprendió cuando, al día siguiente, corrió la noticia de que Garmendia había tenido un trágico final. Garmendia, ese concejal que tantas ideas tenía para la nueva Guernica, y a quien tanto gustaba compartirlas, se había caído del puente de rentería y se había ahogado. Puesto que muchos le habían visto ebrio, no se investigó más cuando se le encontró muerto en las rocas que había un poco más abajo del puente. No obstante, no se sabía que Garmendia fuera un hombre particularmente devoto, por lo que resultó curioso que lo encontraran con un escapulario religioso verde colgándole del cuello roto. Rezaba, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Los niños procedían de hogares del Auxilio Social de Bilbao. Muchos habían perdido a sus padres en la guerra o a sus madres en el bombardeo. Reverenciaban a Annie Evingham por su sentido de la unidad y su espíritu. Esta no se imaginaba las cosas que habían visto, y no obstante los veía felices y con ganas de jugar. Bromeaban acerca de los bombarderos fascistas que sobrevolaban Bilbao, sobre todo, el lechero, que les visitaba todas las mañanas a primera hora. Le contaron a Annie el chiste de la Fuerza Aérea Vasca, compuesta por un solo avión de tan escasa potencia que los niños lo aceleraban con sus bicicletas mientras se esforzaba por despegar. Annie se preguntaba cuántos nativos de un país cálido se adaptarían al ambiente frío y lluvioso de Istanglia. Cuando lo preguntó, todos manifestaron un unánime amor por ese clima. Un chico mayor lo explicó. Los bombarderos no pueden volar cuando llueve, dijo. Las nubes nos permitían jugar en la calle. Nos encantan los días lluviosos. Cuán distinta había sido la vida de Annie de lo que ellos habían experimentado. Había vivido en una ciudad tranquila, con padres tranquilos, en una casa tranquila. Por las noches, a veces los tres ponían la radio para oír las noticias y los programas. Pero a menudo se sentaban en la sala, su madre bordando, su padre leyendo el periódico, Annie concentrada en sus estudios, con el paso del tiempo marcado por el hipnótico tic-tac del gran reloj Westminster de la repisa de la chimenea. Apenas se imaginaba, en aquel pacífico entorno, que unos niños, en otro lugar del mundo, tenían que enfrentarse a los efectos de unos bombardeos regulares. Y así era como desarrollaban ese carácter complaciente que Annie tanto admiraba. La comida era abundante pero bastante sosa. No había quejas, no eran garbanzos ni sardinas podridas. Las camas crujían a causa de los cabezales de hierro sueltos. No había quejas, tenían colchones y mantas sin piojos ni chinches hambrientos. Los chicos jugaban a la pelota o al fútbol en el patio cenagoso. No había quejas, las bombas no interrumpían sus juegos. Las niñas se reunían para bailar en los estrechos pasillos y chillaban cuando los chavales llenos de barro las perseguían. No había quejas, no eran la guardia civil ni la falange. Cuando los pequeños lloraban por la noche, un adolescente se les sentaba en la cama para consolarles. No había quejas, era su familia. Annie ayudaba al pequeño grupo de enfermeras y maestros que habían acompañado a los huérfanos, cocinando y limpiando e intentando mantener el orden entre los enérgicos niños. Jugaba con los pequeños en el suelo, aconsejaba a los mayores, y a todos ellos les daba un motivo de asombro, su pelo. Los vascos de pelo negro y piel olivácea, nunca habían visto ese cabello ni esas pecas. Le dieron el nombre de, pelirroja, que le gritaban al unísono cuando la veían, y se sentía como si la hubieran adoptado en su familia numerosa. Annie abandonaba su casa contenta todas las mañanas porque sabía que en la, colonia, sería recibida con docenas de abrazos y besos de los niños agradecidos. Algunos días, Annie traía a su periquito, Edgar, en la jaula. ¡Qué piernas más flacas! No tiene comida, bromeaban muchos cuando veían a Edgar por primera vez, y hacían girar el pulgar y el índice delante de la boca como si mordisquearan un diminuto e invisible palito de tambor. No mucha carne. Desde el día que comprara a Edgar, Annie, lo asaltaba con un torrente de, pajarito, 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 en un tono nasal de pajarito, intentando enseñarle la frase mientras él se posaba en su jaula del salón familiar. En dos años, el periquito había respondido al recitado de Annie produciendo sólo una especie de tableteo con el pico. Como Annie decía tan a menudo, pajarito, los niños asumieron que ese era su nombre y se lo gritaban cada vez que los visitaba. La única respuesta de Edgar era, tic-tac, tic-tac. Annie Bingham aguardaba con impaciencia sus días con los niños por otra razón. Charles Swan había decidido quedarse en Cambridge e ir a las clases de verano en lugar de regresar a Londres, tal y como había planeado, para pasar una temporada con sus padres antes de comenzar el servicio activo. Charles, a menudo, llegaba al final del día y la llevaba a casa o cenaban en algún pequeño café de la zona. Atraían las miradas de los locales, esas dos personas de piel clara y pelo rojo que tomaban el té mientras conversaban en un español rudimentario. ¿Qué españoles más raros?, decidían. Pero casi todos sabían que estaban ayudando a los niños vascos, cosa que se consideraba una buena acción. Además, eran jóvenes y estaban borrachos o enamorados, de manera que imaginaban que eran forasteros. Miguel conocía a Giuseppe Ansotegui casi desde que tenía uso de razón y lo consideraba un hombre de la máxima integridad. Desde que era joven, había oído a Giuseppe hablar de su hermano mayor, Justo Ansotegui de Guernica, como si fuera un gigante, el hombre más grande del mundo que tenía la mujer más hermosa. Cuando al final conoció a Justo en Errotabarri, se quedó intimidado, pero un poco decepcionado de que no fuera más alto. Era recio e inmensamente poderoso, pero Miguel era tan alto como él. Cuando conoció a Justo, comprendió por qué Giuseppe y Javier le tenían en tan alta estima. En cualquier caso, Justo impresionó aún más a Miguel por su herida. Seguía intentando hacer más que cualquiera con dos brazos y ocupaba el día con tareas aun cuando el estado del baserri no exigiera tanto trabajo. Era la determinación de Justo lo que más asombraba a Miguel. Aunque rara vez mencionaban a María Ángeles y a Miren, y nunca a Catalina, Justo encerraba su dolor en alguna parte, sin que pudiera salir de ahí. Era eso lo que Miguel quiso decirle a Giuseppe cuando visitó Errotabarri. Giuseppe Anzotegui rara vez visitaba Guernica, pero aquella ocasión fue especial, pues llevó una remesa de bacalao salado, suficiente para varias semanas. ¿Te acuerdas de cómo se prepara, no? Le preguntó a Miguel. Este había visto numerosas veces realizar a su madre el prolongado proceso de desalado, y ya casi podía oler el bacalao. Ojalá pudieras quedarte unos días con nosotros, dijo Miguel, sabedor de que era improbable. Oh, mi hermanito tiene que coger más peces, comentó Justo. No es tan difícil como llevar un baserri, pero lo bastante como para que me tenga que marchar, replicó Giuseppe. Cuéntale, Miguel, cuéntale los peces que cogemos. Algunos son así de grandes, dijo Justo intentando hacer el gesto, aunque comprendiendo que con un solo brazo era imposible. Miguel separó lo que le quedaba de manos poco más de 15 centímetros, lo que hizo reír a Giuseppe. A Miguel le fascinaba la manera en que Giuseppe, quizá el hombre más influyente de Lequetio, asumía el papel de hermano pequeño cuando estaba con Justo. Su relación no había cambiado en 40 años. Miguel envidiaba a Justo porque sus hermanos podían ir a visitarlo cuando querían. Y se preguntaba cómo habría sido de distinta su vida de haberse ido a Francia con Dodo. O de haberse quedado en Lequetio. Pero no habría cambiado por nada su decisión de vivir en Guernica. Tengo que irme, dijo Giuseppe abrazando a su hermano. Disfrutad del bacalao. Ven conmigo, Miguel, quiero contarte cosas de tu familia. Pero no tenía ninguna noticia de los Navarro, únicamente quería que Miguel le contara más cosas de su hermano. Está tan bien como parece. Tiene sus momentos, contestó Miguel, y aún está distante, pero es más fuerte de lo que ninguno de nosotros imaginaba. Giuseppe se daba cuenta de eso. La sorpresa de aquel viaje, sin embargo, la supuso Miguel, al que Giuseppe ya no veía como un joven. Miguel llevaba las manos en los bolsillos, lo que le daba un aspecto encorvado, como si fuera un viejo. Giuseppe habría creído que una persona joven sería más resistente y que sería justo el que se vería más acabado. Pero Miguel parecía agotado, menguado. ¿Y tú? Preguntó Giuseppe. ¿Qué le digo a tu padre? ¿Qué voy tirando, con la ayuda de Justo? Repuso Miguel, incómodo con el tema. ¿Has visto a Dodo? Lo veo, sí, dijo Giuseppe. Tu padre y yo lo vemos regularmente. ¿Tenéis negocios juntos? En cierto modo, sí. No estáis metidos en ningún lío. Seguimos vivos, lo que significa que no estamos metidos en ningún lío. Aunque, con Dodo, desde luego eso es raro. No meterse en líos no es su fuerte. Pero parece haberse vuelto más sensato. Tiene gente que le ha enseñado mucho. Sobre todo una persona muy especial para él. De verdad. Sí, una persona muy inteligente, aseguró Giuseppe, y le guiñó un ojo a Miguel, gesto que éste no supo interpretar. Miguel esperó que le dieran más información, pero cuando Giuseppe hizo un silencio, supo que no debía insistir. Tengo una pregunta más, dijo. Quería hacérsela a Justo, pero no quiero que se enfade. ¿Qué es ese olor? ¿Lleva jabón en el bolsillo? Contestó Miguel. Es el mismo que utilizaban Miren y María Ángeles. Hace que se sienta mejor. ¿Y a ti qué te parece? A él le va bien. Giuseppe nunca se tomaría a la ligera a su hermano. Y de hecho, el olor significaba una gran mejoría. Imaginaba que a Miguel se le haría muy duro oler el perfume de su mujer cada vez que justo pasaba. Aquella noche Miren bailaba para él, en el dormitorio de su casa, girando tan deprisa con la música que las faldas le volaban en una órbita enloquecida y la tela roja se hacía tiras que parpadeaban como llamas de satén. Dios mío, gruñó sin abrir la boca. ¿Qué pasa, me echas de menos? Le preguntó ella con una sonrisa coqueta mientras giraba de nuevo de manera que su falda hecha girones mostrara un trozo de muslo. Yo también te he echado de menos. Giró varias veces más mientras se acercaba a los pies de la cama y a continuación se subió al arcón que él había construido para que ella guardara sus objetos más preciados. La música se tornó más lenta y las notas del acordeón se ensamblaron con la triste melodía del arco de Mendiola, hasta que todo se convirtió en un medido murmullo y suspiro, murmullo y suspiro. Miguel nunca había visto a Miren moverse de ese modo, meneándose más que bailando, arrastrando los pies más que saltando, moviendo las caderas como si instara a un caballo a ir a un medio galope. Las cintas de sus zapatillas formaban un sendero por sus esbeltas pantorrillas hasta encima de las rodillas, donde se anudaban. Era más alta y su cara emitía una luz como la primera vez que la viera. De repente hacía calor. Me encanta este baile, dijo Miguel. Me lo enseñó Alaia, replicó Miren, con su larga melena revelando la brisa que mecía las silvestres flores granate que de pronto brotaban a su alrededor. Me ha dicho que te gustaría. Alaia. Alaia, sí, Alaia. El problema con Alaia. Siento que discutiéramos, dijo Miguel. Yo también, hastaquilo, respondió ella. No fue por nosotros. No fue importante. Miren se mecía al ritmo de los tallos en flor. Intenté encontrarte, dijo Miguel. Miguel. Lo sé. Sabía que lo harías. Me amas. Miguel sonrió. Ahora le miraba las caderas, se concentraba en ellas, y entonces sentía que se le acercaban. Le tocaban. Le rodeaban. Pero la mano que le agarra es incompleta y marchita, dolorida, y no puede agarrarlo. Y se despierta y ya no quiere volver a dormirse nunca. La ciencia no le suponía ningún problema. La física del vuelo emocionaba a Charlie Swan. Pasaba ligero entre los estudios de meteorología, navegación avanzada y las clases de comunicación, aprendiendo métodos que iban desde el morse hasta radiotelegrafía avanzada. Por suerte, como piloto Nobel no tendría que padecer el duro entrenamiento físico de los soldados de infantería. Había sido siempre un hombre de estudios y no había mostrado la menor aptitud para el fútbol ni el críquet. No obstante, pilotar un avión requería un talento físico que era más cuestión de destreza que de coordinación. Y desde el principio quedó claro que Charlie lo tenía. Su primera experiencia en vuelo fue con un Javaland Tiger Maz. A quienes hacían prácticas se les permitía familiarizarse con el timón y la palanca de mando en vuelo horizontal antes de dejar que practicaran el despegue y el aterrizaje. Los instructores recalcaban que un avión en el aire no entrañaba mucho riesgo, los obstáculos surgían cuando el aparato se colocaba tangente a la tierra. Arriba no hay muchas cosas con que chocar, le decían a Charlie. Con cinco horas de vuelo estaba a punto para despegar, y unas pocas salidas después ya le permitieron aterrizar. La primera vez pegó algún salto, la segunda se quedó corto y a partir del tercer aterrizaje se posó suavemente en el suelo. Casi todos los pilotos tiran de la palanca como si intentaran estrangular a una serpiente, le dijo el instructor. Ha de ser algo más suave, como ordeñar a un ratón. La clase de Swan eran una mezcla de ingleses, australianos y canadienses, todos inteligentes, jóvenes y atraídos por el romanticismo de volar. Por la noche hacían incursiones en los pubs del pueblo y Charlie Swan se iba a Pampisford antes de que sus colegas comenzaran a hacer la ronda. Estos iniciaron unos rumores intencionadamente exagerados acerca del amor secreto de Swan que vivía en las afueras del pueblo. Solo una fracción de los compañeros de clase de Swan progresaría en su adiestramiento. Algunos eran negados para los estudios, otros nunca se sintieron cómodos con las sutilezas del vuelo y periódicamente aterrizaban fuera de la pista. Casi todos estos abandonaban por la noche, sin decir nada, y como explicación solo dejaban una cama vacía. El nuevo comandante de la Guardia Civil del pueblo, Julio Menoria, siempre tuvo una visión muy estrecha de los derechos de los ciudadanos en España, sobre todo en el País Vasco, donde la gente era periódicamente incapaz de comprender la futilidad de sus pretensiones de autonomía. Si eran lo bastante afortunados como para vivir en esa zona de España, con su orgullosa tradición, porque iban a desear tener un país propio. Ahora que Franco controlaba el gobierno de Salamanca, la aversión que Menoria sentía por los vascos podía expresarse abiertamente, y amplió sus poderes a la búsqueda e incautación de propiedades y tortura recreativa siempre que era necesario promover y proteger al nuevo gobierno. En su currículum constaba el arresto del poeta y periodista vasco La Huacheta, cuyas palabras quedaron silenciadas por un pelotón de fusilamiento. Fue un notable logro para Menoria, del que a veces alardeaba mientras tomaba unos vinos. El agente atendía a sus deberes todas las mañanas a primera hora y trabajaba hasta media tarde, hora en que se iba a cenar. El camino desde su despacho al café donde comía todas las noches estaba cubierto de andamios y materiales que se utilizaban para reconstruir el pueblo. Aún se veían los cráteres de las bombas y otros agujeros excavados para instalar nuevos cimientos. Quizá concentrado en su plan de trabajo para el día siguiente, Menoria al parecer no vio el cartel de aviso y se cayó en un agujero que se había excavado para reparar la conducción del agua. Era un agujero pequeño, pero profundo, y se tardó varios días en descubrir el cuerpo del Guardia Civil, sólo después de que los trabajadores notaran un desagradable olor. Julio Menoria era católico, pero debía de haber sido más devoto de lo que recordaban sus agentes, pues cuando lo descubrieron encontraron que llevaba un escapulario del Inmaculado Corazón de María alrededor del cuello. La gente del pueblo, siempre dispuesta a atribuir las coincidencias o lo inexplicable a las fuerzas de Dios, del demonio, de las hadas o de los espíritus, comenzó a responsabilizar de los recientes acontecimientos a un poderoso espíritu vengador. Es la Virgen María, le dijo un día Mendiola a Miguel en el aserradero. Los dos llevaban el símbolo del Inmaculado Corazón de María. ¿De verdad te parece una coincidencia? No es posible que los dos llevaran escapularios. Preguntó Miguel. A lo mejor son órdenes de Franco. Y los dos mueren en un accidente. Replicó Mendiola. Y los dos llevan un escapulario. Eso es obra del Espíritu Santo. Un milagro. ¿Y por qué aquí? Mata fascistas porque arrojaron bombas en su iglesia, Santa María, dijo Mendiola. ¿Lo ves, Santa María? Puede que no te hayas enterado de lo que pasó en la iglesia con, con tantas cosas como ocurrieron, Miguel, pero una bomba incendiaria atravesó el techo y cayó en el suelo. No explotó, Miguel. Muchos dicen que vieron la imagen de la Santa Madre en el polvo que bajó flotando del techo. Los sacerdotes han dicho algo de los escapularios. No van a negar un mensaje tan evidente. Después de todo, estos días los bancos están llenos y se encienden muchas velas. Alguien ha mencionado esta teoría a los concejales del ayuntamiento. Algunos lo han intentado, dijo Mendiola negando con la cabeza. Pero después de esta segunda muerte, cada vez es más difícil encontrarlos. Capítulo 23. Annie Bingham, Charlie Swan y la señora Esther Bingham contemplaban cómo el señor Harry Bingham sintonizaba delicadamente la radio. Cada uno extendía reflexivamente la mano derecha, rodeando con los dedos diales invisibles para poder captar una señal lo más nítidamente posible. Edgar hacía ejercicio, volando entre la puerta abierta de su jaula y el hombro de Annie. Había sido un día importante para los ingleses, sobre todo para aquellos que tenían algún ser querido en el ejército, y estaban ansiosos por oír el histórico anuncio. Aquella tarde, en la escuela de vuelo, había corrido la noticia del regreso del primer ministro Neville Chamberlain al aeropuerto de Eston tras su reunión en Múnich con el canciller alemán Adolf Hitler, el dictador italiano Benito Mussolini y el primer ministro francés Eduard Daladier. Varios radiotelegrafistas que trabajaban en su choza sin ventanas informaron a Charlie de la declaración de paz de Chamberlain. Se cederían los sudetes a Alemania. Hitler quedaría satisfecho y se evitaría una guerra que acabaría afectando a todo el continente. Igual que los españoles, protestó Annie. Como no los conocíamos, daba igual lo que les pasara. Bueno, señor Chamberlain, ahora los conozco. Deberíamos haber hecho algo para ayudarles. Sus padres y Charlie, sorprendidos por su apasionamiento, fueron incapaces de contestar. Charlie esperaba que las noticias de la noche mitigaran la ansiedad de Annie. Procedente del número 10 de Downing Street, la voz de Chamberlain llenó el salón de los Bingham. Nosotros, el Führer y canciller alemán y el primer ministro británico, coincidimos en reconocer que la cuestión de las relaciones anglo-alemanas es de primordial importancia para los dos países y para Europa. Consideramos que el acuerdo simboliza el deseo de nuestros dos pueblos de no volver a emprender una guerra entre nosotros. En la transmisión se oyeron los vítores de la multitud congregada en sus gritos de, y pipurra, por Chamberlain. Estamos decididos a prolongar nuestros esfuerzos por eliminar los orígenes de muestras diferencias y contribuir así a la paz de Europa. Charlie y el señor Bingham se unieron a los vítores de la radio. De manera más informal, sin leer ya la declaración que traía preparada, Chamberlain prosiguió. Queridos amigos, por segunda vez en nuestra historia, un primer ministro británico regresa de Alemania trayendo una paz honorable. Creo que es una paz para nuestra época. Y ahora, idé a casa y dormid tranquilamente. Los cuatro que estaban en casa de los Bingham respiraron. El primer ministro les aseguraba la paz y les prometía un sueño tranquilo. Annie y Charlie retiraron el servicio de té y las tazas del salón y se quedaron un rato a solas en la cocina. Obedeciendo a Chamberlain, el señor y la señora Bingham dormitaban en su butaca y su respiración se acompasaba al reloj que había sobre la chimenea, encima del cual se posaba ahora Edgar, también dormido como un tronco. Emilio Sánchez nunca había aspirado a ejercer el poder político al servicio de Franco. Jefe de una guarnición en el sur de España, se unió a la rebelión de Franco porque vio que de lo contrario le pegarían un tiro. Las ideas políticas y las creencias no eran ningún factor, pues carecía de ambas. Aquel día tan solo se dejó llevar por la comente. Los agentes rebeldes más fanáticos apuntaban sus armas al azar y disparaban a la menor provocación, de manera que habría sido absurdo protestar. Así surgieron muchos rebeldes indiferentes. Al mando de la unidad de trabajos forzados de Guernica, Emilio Sánchez ahora apreciaba su trabajo. Le encantaba ese cargo de autoridad sin responsabilidades apremiantes. No había mucho que supervisar, pues a sus superiores tanto les daba la velocidad ni la cualidad de la reconstrucción. El mandato implícito era mantener a los presos ocupados, alimentarlos lo menos posible y no presentarse ante sus superiores pidiendo más recursos. Si los presos morían, se traían otros nuevos. Si protestaban, se les pegaba un tiro. Si los guardias necesitaban más comida, se confiscaba la de la gente del pueblo. Ahora él era la ley y él hacía y deshacía a su conveniencia. Emilio Sánchez no tenía problemas morales con la teoría del botín de guerra. Los suyos habían ganado. Le sorprendía, de hecho, dada la naturaleza de los tiempos, que el uniforme le quedara cada vez más apretado. Estaba ganando peso. Los agentes de su unidad habían requisado una casa pequeña e intacta que quedaba en las afueras del pueblo como cuartel general. El despacho de Sánchez era la habitación más grande, en la parte de atrás, y contaba con un porche desde el cual tenía una agradable panorámica de las colinas. En ocasiones, al atardecer, se sentaba en una silla en el porche acompañado de una botella de vino confiscado, fumaba un cigarrillo y contemplaba el bucólico entorno para relajarse. Una tarde sus reflexiones terminaron abruptamente. Lo descubrió a la mañana siguiente uno de sus ayudantes, que inmediatamente comprendió que en su muerte no había nada de accidental. Le habían clavado en el pecho una azada vasca de dos dientes, la layá, con tanta fuerza que había quedado clavado a la pared. La sangre caía en senderos paralelos por la pechera del uniforme. De la layá pendía un escapulario verde de la Virgen María, que se mecía a la brisa matinal. Charlie Swan meditaba acerca de su secreto. Antes de las vacaciones lo iban a mandar a Norwich para aprender a manejar los bombarderos Blenheim. Mientras sus compañeros se le acercaban para felicitarlo, él temía la reacción de Annie. Había decidido darle la noticia en algún momento en que la viera especialmente comprensiva, solo que éste no llegaba nunca, y se guardó la noticia durante dos semanas. Cada vez que Annie se encontraba con Charlie después del trabajo, le hablaba de tener niños con tal entusiasmo que él nunca tuvo la opción de decírselo. Annie daba clase de conversación en inglés a los niños. A veces se llevaba algún grupo reducido al mercado, donde utilizaban lo que habían aprendido. Los días de sol a menudo iban a un parque cercano, donde no perder de vista a esos niños vocingleros suponía un reto a su energía, sino a su paciencia. Cuando Charlie llegaba al final del turno de Annie, ésta lo sepultaba con las nimiedades del día. ¿Cómo podía escuchar sus felices divagaciones durante media hora y luego soltarle la noticia importante que tenía que darle? Pasaban casi todas las veladas juntos, medio cortejando. Transcurrieron semanas antes de que se cogieran de la mano y un mes antes de que se les viera caminar del brazo por el pueblo. Iban al cine una vez a la semana y allí, en la oscuridad, entrelazaban los dedos hasta que se les dormían. Tras apretarlos y estirarlos y secarse las palmas en la pernera del pantalón, Charlie buscaba de nuevo la mano de ella y se sonreían el uno al otro. Pero una tarde templada de mitad de otoño, Charlie llegó a un punto en el que sería imperdonable seguir guardando silencio. Llegaría cuando ella acabara la jornada, pasearían por un parque cercano y él le comunicaría sus planes. Tras haber ensayado su discurso, Charlie Swan se adentró en el caos. Los gritos de los niños resonaban por la vieja rectoría. Un niño abrió la jaula de Edgar. El pájaro dio una vuelta por la habitación y se posó en el alféizar de una ventana abierta. Los niños gritaron, pajarito, pajarito. Annie corrió hacia él y colocó el índice horizontalmente en el aire, creando una percha que atraía a Edgar siempre que revoloteaba por la sala. Edgar contempló aquella muchedumbre vocinglera e inició una apresurada salida sin más que un tic-tac, tic-tac, como despedida. Annie Bingham no podía culpar a los niños ni a Edgar. Y contuvo sus emociones hasta que Charlie la sacó de la rectoría. Primero comenzó sorbiendo por la nariz y al final llegaron las lágrimas. Charlie sacó un pañuelo y la abrazó. Besó la copa de su gorro de punto y luego sus mejillas húmedas. Annie le devolvió el abrazo hasta que la energía de su proximidad le hizo superar la sensación de pérdida. Charlie sacó la jaula vacía y pasearon lentamente por el parque de la mano. Charlie decidió que ese no era el momento de decirle que él también se iría pronto. Después de que la Inmaculada Madre de Dios mandara a tres fascistas a la tumba, la señora cambió de táctica. El mensaje ya estaba enviado y había quedado bien claro, aquellos que habían participado en la destrucción de esa histórica población eran vulnerables a la muerte a manos de un espíritu vengador. Ángel Garmendia, concejal del ayuntamiento de Guernica, se había ahogado en el río. Julio Menoria, jefe de la Guardia Civil, fue encontrado muerto en un hoyo. Y al comandante de la unidad de trabajos forzados lo encontraron ensartado por un apero de labranza. Todos llevaban un escapulario del sagrado corazón de María. La gente del pueblo sabía que eso era obra de un vengador divino. Ningún mortal podía causar el fallecimiento de los tres sujetos más repugnantes del pueblo sin dejar rastro. Los escapularios lo decían todo. Los milagros ocurren. En misa se mencionaban continuamente. ¿Qué mejor lugar para que la señora se apareciera? La Madre de Dios lo ve todo, decían, y coincidían en que ella estaba allí, y sin duda de muy mal humor. Lo que acabó de convencer a la gente del pueblo de que eso era obra de la Virgen fue que su venganza tuvo fin. Tras mermar la grey de la falange, las singulares muertes acabaron. Pero no los mensajes. No habían transcurrido más que unas pocas semanas cuando ciertos individuos comenzaron a recibir unos recordatorios que hicieron crecer el mito. Una mañana en que un capitán de la Guardia Civil se dirigía al trabajo, descubrió un medallón colgando en la puerta principal de su casa. Se encerró en el dormitorio durante tres días. Un concejal abrió el cajón de su escritorio y se encontró un escapulario con la siguiente inscripción, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Su reacción inmediata fue dimitir de su cargo. Entre su correo diario habitual, el comandante de la guarnición local del ejército encontró un sobre sin nombre ni dirección. Con un abrecartas que parecía un sable en miniatura desgarró el sobre y se encontró con un colgante religioso. Las amenazadoras intrusiones pronto fueron de dominio público en aquel pueblo pequeño y chismoso, fomentando más miedo y suspicacias entre los opresores, así como una considerable satisfacción entre los lugareños. En una época en la que aquella gente tenía pocos motivos de felicidad, la noticia de que una deidad protectora había asustado tanto a un mequetrefe fascista que se había meado en su despacho era suficiente para alegrarte enormemente el día. La cola que se había formado para ver el cuadro serpenteaba por varias manzanas de White Chapel y Gestrit, y no avanzaba más que unos pasitos cada vez, entre los que se intercalaban largas pausas. A excepción de su plan de proponerle matrimonio a Annie Bingham, Charlie Swan se había concentrado totalmente en los mecanismos concretos físicos y mentales de pilotar el bombardero Blenheim. Después de dos semanas de vacaciones, incluso de camino a esa exposición, su mente no dejaba de darle vueltas a las exigencias de volar. Doblaba las esquinas como si hiciera virar el avión, sentía la dirección del viento y calculaba cómo su velocidad afectaría a su velocidad relativa de vuelo. Aquellos meses de adiestramiento le habían cambiado. Pero no más que Annie, que inexplicablemente había florecido durante su ausencia. No podía evitar pensar en ella como en un motor que ahora iba al ralentía más revoluciones por minuto. Tratar todos los días con los niños vascos la llenaba de energía. Absorbida por el torbellino que creaban varias docenas de niños, Annie no estaba para comentarios ahogados ni expresiones reservadas. Charlie comprendió la diferencia cuando regresó a Pampisford antes de que los dos iniciaran su viaje de placer a Londres. Descubrió a una mujer con carácter en lugar de la tímida muchacha que había dejado meses antes. Ella lo recibió al grito de, pelirrojo, le dio un prolongado y efusivo abrazo y un beso en los labios seguido de una inspección y otro beso enérgico. Aunque se habían escrito todos los días desde que Charlie se fuera a la base de la RAF, Annie se pasó charlando todo el viaje en tren a Londres, hablándole a Charlie de los niños y de su entusiasmo por pasar las vacaciones con la familia de él. Y si ella era locuaz, él se mostraba reservado, pues ahora había más pensamientos que no podía revelar. Aprender a hacer volar los, Blenz, ya no era una cuestión de física y geometría, sino que consistía en el estudio y la práctica de arrojar bombas. Se trataba, ni más ni menos, de la guerra y de matar al enemigo. La realidad de una guerra inminente le hizo plantearse su próximo alto en el camino. Quería casarse con Annie antes de que cayeran las bombas y volaran las balas. Le propuso que se casara con él en Nochebuena, después de la misa. Annie gritó, sí, antes de que Charlie pudiera abrir la cajita del anillo, y se pasó varios minutos gritándoselo. Decidieron que una buena fecha sería a comienzos de verano, pero el lugar y el momento estarían sometidos a los dictados de la Fuerza Aérea Inglesa. Antes de ofrecerle el anillo, Charlie camufló su misión más importante con otro regalo meditado, un nuevo periquito. Era joven, azul y amarillo, y Charlie lo llamó Blenny. A Annie le encantó. A lo mejor puedo conseguir que Blenny diga unas cuantas cosas, dijo. Deberías procurar tenerlo dentro de la jaula en tu habitación, allí podrás enseñarle a hablar siempre, sugirió Charlie. Pero a mamá y papá les encanta tener un pájaro en el salón, replicó ella. Una semana después de haberse prometido, Annie decidió que quería asistir a una exposición en la galería de arte White Chapel, donde se exhibía el mural de Picasso titulado Guernica. Algunos de mis niños son de allí, le explicó a Charlie. Este no había oído hablar del cuadro y accedió a ir solo para estar con Annie. Una vez dentro de la galería, comprendieron por qué la cola se movía tan despacio, a la gente le costaba seguir avanzando cuando se encontraban delante del mural gigante. Annie había pensando que el cuadro sería muy sangriento, pero se encontró con un retrato en blanco y negro que parecía casi una caricatura. Y cuando se fijaron más, oyeron los gritos silenciosos y el bramido del caballo, y sintieron el calor procedente de aquel disco blanco de luz. Se quedaron paralizados, hasta que el empujón de los que venían detrás les hizo moverse. Y entonces salieron a la calle por una puerta entreabierta. Transformados. —Esos podríamos ser nosotros. Preguntó Annie, acercándose a él. Charlie la abrazó. De haber hablado, podría haber dicho, desde luego que sí. Podría sucedemos a cualquiera de nosotros. No tienes ni idea de lo corto que es un vuelo al otro lado del canal de la mancha, ni de qué clase de bombas utilizaron los alemanes en España. Pero aparte de reprimir ese comentario, Charlie Swan también contuvo un pensamiento que no se había permitido considerar del todo. En algún momento sería él quien arrojaría las bombas que arrasarían un pueblo. Miguel disfrutaba del ejercicio mecánico de talar y serrar troncos, arrullado por el sonido de la sierra de través, trabajando tan ensimismado que se sorprendía al ver caer el árbol delante de él. Tardaba mucho más que antes, pero en su vida actual el tiempo no le preocupaba mucho. Las altas colinas boscosas, donde podía estar solo con las ardillas y las palomas, le proporcionaban un entorno más relajado que el pueblo, incluso que rotabarrí. Los árboles no exigían explicaciones. Exudaban un aroma abrea y sabia y lanzaban esas astillas de madera que se le quedaban en el pelo y en la pechera de la camisa. El trabajo consumía la energía que de otro modo su mente podría haber aprovechado. Era un agotamiento bien recibido y por la noche, tras todo un día talando y cerrando, dormía sin que le sobresaltaran pesadillas ni sueños. Aquel día llevaba una carga mucho menos pesada colina abajo. Alaya Aldecoa le había pedido que le recogiera cualquier flor aromática que encontrara en el bosque. Miguel agradecía ese cambio, y encontró flores suficientes para llenar un cestillo que llevaba junto con su sierra, su hacha y su cantimplora. Mientras bordeaba el riachuelo, vio la cabaña de Alaya, casi camuflada por los árboles que ahora la abrazaban. Miguel se dijo que podría ir un día a repararle el tejado y cortar las ramas que parecían envolver la casa. Pero eso sería otro día. Desde la noche que Alaya llevara el jabón a Errotabarrí, Miguel solo la había visto fugazmente en el pueblo. ¿Qué podía decirle? ¿Qué debía decirle? Debía contarle que Miren había excusado su comportamiento. Que le había sido leal sin cuestionarla. Que ahora, más de dos años después de su muerte, Miren todavía hablaba bien de ella en sus sueños. Ella estaba junto a la jofaina y esperaba su llamada, y en cuanto entró se volvió. Intuyó dónde estaba situado y caminó hacia él, colocándole una mano en cada mejilla. Recién lavada, olía a jabón de lilas. «Estoy aquí, Miguel», dijo mientras le rodeaba con los brazos. Miguel aspiró hasta que sus pulmones ya no pudieron más y oyó el arroyo canturreando fuera, y volvió a aspirar hondo el olor de su piel. Estaba agotado por el día de trabajo, consumido por dos años de tristeza, socavado por constantes e incomprensibles pensamientos. Y ahí estaban aquellos olores, diferentes pero aún maravillosos. Y los sonidos, y el tacto olvidado. Eran cuatro ojos que no veían, cuatro manos torpes, y le hicieron el amor a un recuerdo al que los dos le tenían un gran cariño. «Noé. Lo sé», dijo Alaya. «Yo tampoco». Miguel volvió a cerrar los ojos y Alaya sintió su aliento errático. Miguel lloraba en silencio, como si pudiera disimular ante ella. «Lo sé, Miguel, lo sé». Le acarició la cabeza. Ella no era Miren, y él lo sabía. No había confusión alguna. Eso era distinto, era una urgencia, un recuerdo. «Dime, dilo, puedes compartirlo conmigo», dijo ella al tiempo que le acariciaba el pelo. «Justo y yo no podemos hablar, de nada, de nada», dijo Miguel. «Nos vemos y nos acordamos de ellas». Alaya lo abrazó con más fuerza. «Cuéntamelo, cuéntamelo a mí. Todos los días los dos vemos esa trenza colgada de la repisa», dijo Miguel. Alaya lloró con él y él enterró su cabeza en el almohadón de su pelo. El arroyo canturreaba y el día se hizo tarde antes de que pudieran separarse y volver a hablar. En la oscuridad fue más fácil. Hablaron de Miren, y un embalse de pensamientos anegó la habitación. Miguel le recordó a Alaya la energía, la gracia y la exuberancia de su mujer. Ella habló de su voz, de lo cariñosa y bondadosa que era. Se contaron cómo habían conocido a Miren y repasaron sus momentos favoritos con ella. Hablaron de María Ángeles y su sabiduría. Juntos pudieron hablar de ella superando la emoción que los embargaba. Ninguno mencionó a Catalina. Eso era demasiado. Hablaron toda la tarde y gran parte de la noche, y luego se durmieron abrazados en la colcha que María Ángeles había cosido para Miren. Cuando por la mañana Miguel se dispuso a marcharse, ninguno dijo nada y los dos analizaron lo que habían hecho. «Miguel», dijo ella. «Antes de, debería decirte por qué». «No», la interrumpió él. «Yo». «No». El segundo fue más enérgico. Pasó otro momento sin palabras. Alaia abrió un cajón del armarito que tenía junto a la cama. «Miguel, ven aquí, por favor», dijo Alaia. «Quiero enseñarte una cosa». Alaia le puso en las manos la muñeca hecha con el calcetín viejo. Tenía otra historia que contarle. «A los cuatro vientos». Parte 6. 1940-1941. Capítulo 24. Eduardo Navarro no poseía ni la competencia lingüística ni la crueldad necesarias para traducir el mensaje en latín grabado en el campanario de la iglesia. El refugiado polaco, al que ella solo llamaba, «Messie», le había señalado la frase a su mujer, a la que se refería como, «Madame». El hombre era un sesentón con barriguita con aspecto de alguien que ha perdido mucho peso. Lo que quedaba de él era un vientre abombado y una orgullosa insistencia en proteger a su mujer, también menguada por los padecimientos que habían sufrido. «Messie», se había despojado de ese residuo de altivez que a veces perdura en los ricos una vez que han perdido su dinero, aunque seguía ayudando a su apurada mujer con mucha ostentación, mientras él avanzaba cojeando, agarrándose a ese resabio de dignidad masculina como si fuera la última reliquia familiar. Y cuando Dodo, Orene y les daban alguna instrucción, «Messie», le repetía las señales a su mujer, dando a entender que aprobaba el plan. El camino de San Juan de Luz a Ciboure y luego Urrunge, a través de un paso cubierto de plátanos, era la parte más sencilla del viaje. Pero la pareja, ya muy decaída, necesitaba un descanso en la antigua iglesia de S.T. Vincent de Urrunge. Tras prolongados tragos de agua de una bota, entre resuellos, «Messie», señaló la inscripción que había debajo del reloj de la torre. «Vulnerant Omnes. Última Necat. Manifestaba una verdad expresada sin tapujos, todas las horas Yeren, la última mata. Dodo no vio necesidad alguna de traducirlo. Si por ellos hubiera sido, ni Dodo, ni Deney hubieran considerado que valía la pena hacer pasar la frontera a una pareja judía en la nominalmente neutral España, desde donde saldrían hacia Inglaterra o América. Desde la ocupación nazi de Francia, las numerosas patrullas que recorrían la frontera con España habían cortado las rutas de paso más fáciles. En la época en que introducir refugiados era una simple cuestión de colarlos entre guardias fronterizos españoles o franceses indiferentes, la cosa era bastante segura. Podían calcular los movimientos entre cambios de turno en un puente que cruzaba entre Beovie e Irún, o subirlos a un bote pilotado por el padre de Dodo y luego cubrir el corto trayecto en coche desde Endaya o San Juan de Luz a cualquier puerto de España. Pero los nazis consideraban la evasión de subversivos como un insulto y teman patrullas en el río que aparecían en cualquier momento, guardias instalados en puestos de control que nunca cerraban los ojos, y en cada población fronteriza contaban con una red de confidentes. Ahora, en todos los puertos se registraban concienzudamente las barcas, y una vez mar adentro las paraban y examinaban con mayor entusiasmo. Los refugiados que capturaban eran enviados a campos de concentración, a menudo acompañados de gente del pueblo que había intentado hacerlos pasar o protegerlos. ¿Y si se topaban con resistencia? Bueno, volaban las balas y a veces el papeleo era menos exigente si se disparaba a la gente mientras intentaba, escapar. Cuando René y se enteró de la inminente llegada de una pareja judía, ella y Dodo dudaron. Sería la carga más frágil que habían transportado. Pero aquellos dos refugiados habían cruzado Francia a través de una serie de trenes de cercanías, permaneciendo el menor tiempo posible en el andén, intentando pasar de puntillas por la estrecha línea que separaba el escabullirse de manera eficaz y el que se te note que te escondes. Habían mostrado sus papeles media docena de veces, y sus documentos falsificados habían pasado una rápida inspección. Viajaban como pareja con un pastor que se mantenía a una distancia prudencial para intervenir como tercera persona interesada si detenían a la pareja. De este modo habían llegado hasta allí. Para René y Dodo, ayudar a seres humanos a cruzar la frontera era mucho más fácil que pasar otras mercancías. La comida, el alcohol, las armas, las municiones eran pesados y visibles. Los humanos, hasta cierto punto, se transportaban solos. Pero también hablaban en los momentos de mayor peligro, podían caer y romperse un hueso, y podían ahogarse. Si tiraban al río una caja de fusiles, no se perdía ninguna vida. Refugiados. Eso era otra cosa. ¿Cuánto deben de haber pasado ya para haber llegado hasta aquí? Le preguntó René y a Dodo. Lo han perdido todo, seguramente lo han perdido todo, familia, casa, todo, contestó él mientras los dos inflamaban su vínculo más fuerte, la indignación compartida. No estoy segura de que lo consigan. ¿Y qué ocurrirá con nosotros? Estoy casi seguro de que no van a conseguirlo, dijo Dodo con una sonrisita traviesa. Intentémoslo. Mientras la pareja se esforzaba por bajar del tren en la estación de San Juan de Luz, René y soltó un gruñido fatalista en dirección a Dodo. Y ahora, cuando llevaban sólo unas horas de lentísimo trayecto, la pareja parecía incapaz de seguir. Después de un año viviendo de sobras en sótanos o desvanes, de subir y bajar de numerosos trenes y de entrar y salir de pisos francos, estaban al borde del desplome. Era ya última hora de la tarde, y lo mejor que podían hacer era llegar a Beovie y la orilla del río Vidasoa cuando fuera noche cerrada. Su esperanza era poder cruzar el río Arremo en el bote de un amigo durante el cambio de guardia. De lo contrario tendrían que entrar nadando en España, y aquella pareja de ancianos no parecía capaz de flotar. El camino por las resbaladizas piedras del río no era fácil para René y ni Dodo, y para una pareja de más de 60 años, sin apenas fuerzas, lindaba con lo imposible. La pareja necesitaba un rato más de descanso en Urrunge, así que Dodo y René y aprovecharon el tiempo para volver a recordarles unas cuantas cosas. Habían vestido a, Messier, con una piel de oveja, chapela y alpargatas. Parecía auténtico, pero ridículo. Ella llevaba una falda negra y gorro de lana. Incómodo y antinatural. Ya habían dado orden a la pareja de que no hablaran bajo ninguna circunstancia. Dodo y René y serían sus nietos, que los llevaban a dar un paseo por el bosque, una idea absurda a las dos o tres de la mañana. Pero si los detenían, la pareja no debía hablar. Si les preguntaban, debían rodearse la oreja con la mano y decir solo, eh. Para refrescarles la memoria, René y se colocó delante de, Messier, e interpretó el papel de un guardia, apuntándole al pecho con un fusil invisible. Papiéis. Dijo. Eh. Contestó, Messier, no solo acercándole el oído a René y, sino también entrecerrando mucho los ojos, como si además de sordo tampoco viera muy bien. René y repitió el proceso con, Madame, que era tarda en comprender y soltó una resentida perorata de frases en polaco. René y apretó el gatillo de su fusil imaginario y, con un convincente movimiento de labios, hizo, pum. Madame, lo entendió y se corrigió. Eh. Dijo. Tres bien, murmuró René y, y se dio la vuelta. Había llegado la hora de seguir. El sol se hundía lentamente en la bahía de Vizcaya y les quedaban unos ocho o nueve kilómetros más de furtiva caminata antes de llegar a su punto preferido para vadear el río. Tardarían cinco horas en jugar de las dos previstas. Por la carretera que había debajo de ellos pasaron varios coches, quizá transportando nazis, aunque la oscuridad hacía imposible identificarlos. Antes de la ocupación nazi, Dodo y René y habían utilizado algunas veces esa ruta sin que los descubrieran. El río era más lento cerca de la desembocadura, pero más ancho y con menos posibilidades de esconderse. Al otro lado del Vidasoa había una serie de pisos francos donde sus conexiones vascas darían de comer a la pareja antes de llevarlos hasta el final del trayecto. Casi amanecía cuando llegaron a una extensión de alisos cercana a la orilla, con lo que la opción de remar quedaba eliminada. Los nazis habían comenzado a utilizar una flotilla de esquifes de poco calado y habían ayudado a la Guardia Civil a instalar reflectores que podían dirigirse a las zonas del río más atractivas para cruzarlo. Pasbón, susurró René y las esperanzas de llevar a buen puerto aquella misión, ya escasas al principio, se iban reduciendo. Lo mejor que podían hacer era retroceder, esconderse en la casa segura más cercana y considerar otros caminos. A lo mejor podrían volver a intentarlo la noche siguiente, comenzar a andar más temprano y remontar más el río. René y le dijo por señas a la pareja que se retiraban. Messie, negó frenéticamente con la cabeza. Madame, no entendía lo que se debatía, pero comprendió a que obedecía la cólera de su marido y comenzó a sollozar. El hombre puso a su esposa en pie y la llevó hasta la orilla pedregosa. Dodo intervino de manera más enérgica cuando vio las luces que escudriñaban el río, extendiendo cintas de plata sobre las aguas onduladas. «Tienen que detenerse», voceó Dodo con toda la autoridad de que fue capaz sin levantar la voz por encima de los sonidos del río. «¡Arrete!» Gritó, imaginando que los polacos entenderían mejor el francés que el español o el vasco. «Messie», se volvió y, tras desembarazarse violentamente de la mano de Dodo, se metió en el agua seguido de «Madame». Dodo se le acercó de nuevo, pero con las prisas resbaló en las piedras del río. «¡Arrete!» Les chilló a la espalda. «Messie», ahora con el agua por las rodillas y avanzando con su mujer agarrada a su zamarra, se volvió hacia Dodo, se rodeó la oreja con la mano y, fingiendo sordera, dijo. «¡Eh!» A los dos pasos, la mujer había rodeado con los dos brazos el cuello de su marido, con lo que los dos perdieron el equilibrio y cayeron al agua. El río no era profundo y podrían haberse puesto en pie fácilmente, pero cabecearon juntos sobre la superficie y se les vio casi relajados mientras se alejaban flotando. Dodo corrió tras ellos por la orilla. Cuando cruzaron una zona de agua iluminada, vio que ni siquiera intentaban flotar, tan solo se agarraban el uno al otro. Al día siguiente fueron encontrados, juntos, en la orilla, cerca de Ondarribia. Murieron en España. A medida que sus amigos ya no regresaban de sus misiones y el fuego de los antiaéreos y los Messers Smith le agujereaba su Blenheim, Charlie Swan comenzó a entender la relación entre sus vuelos y los resultados de sus bombardeos. Comprendió el proceso de la guerra en cuanto aterrizó después de su primera misión. Ya no era cuestión de la física de los objetos que vuelan. Charlie estaba en guerra y creía firmemente en la causa británica. Los bombardeos de Londres habían respetado a su familia, y su mujer estaba ilesa en la región de Cambridge. Pero a través de las cartas de su familia y de Annie se daba cuenta de lo que debía de ser aguantar dos meses de bombardeos nocturnos consecutivos. Annie nunca se quejaba en sus cartas. Procuraba mandarle noticias de su familia y relatarle lo más relevante de su vida cotidiana. Hablando de Blenheim, no te lo vas a creer, pero después de más de un año de decirle, pajarito, ha comenzado a hablar. Dice, pajarito. No, dice, tic-tac, tic-tac, igualito que Edgar. Te lo puedes creer. No lo llevaré a la residencia de los críos porque me da miedo que le espere un destino tan haciago como a Edgar. Claro que, si se escapara, Blenheim podría encontrarse en alguna parte con Edgar y los dos podrían sentarse y decirse sus, tic-tacs, mutuamente. Pájaro tonto. Pájaro tonto, y que lo digas, pensó Charlie. A veces se llevaba las cartas de Annie con él a las misiones, para leerlas mientras esperaba un taxi o durante los momentos tranquilos en que cruzaba el canal, pero en el Blenheim se estaba tan apretado que sólo se concedía el lujo de llevar la única foto, familiar, suya y de Annie, con Blenheim en su jaula sobre el regazo de ella. De todos modos, una vez te aposentabas en el aparato, no había mucho tiempo para pensar en nada que no fuera lo que se traían entre manos. Era responsable de los otros dos tripulantes del aeroplano, por no hablar de la devastación que podía provocar una bomba lanzada en el sitio equivocado, o de lo que podía ocurrir si se demoraba una fracción de segundo a la hora de detectar la amenaza de los cazas. Los, Blens, se habían quedado desfasados. Eran lentos y pesados, y presa fácil para los cazas enemigos porque era imposible que los superaran en velocidad. La palanca de mandos le impedía la visión de algunos instrumentos, y otros del panel quedaban tan altos que le resultaba imposible ver la pista cuando se acercaba al punto de aterrizaje. Pero tenían una gran autonomía, y eso le permitía a Charlie adentrarse bastante en el continente. Su tripulación lo elogiaba, por cautela o superstición, debido a su capacidad de prever los ataques de los cazas alemanes. Sus esperanzas de esquivarlos eran escasas, pero Charlie parecía poseer un don para bajar en picado o inclinarse ligeramente para reducir el perfil que el bombardero ofrecía a los cazas. Con ello esquivaban lo peor del ataque. No había misión de la que volvieran intactos, y pocas veces aterrizaba Charlie sin, un par de abolladuras, tal y como él lo expresaba, en el ala, la cola o el fuselaje. Pero mientras que otros aparatos eran derribados o volvían en pedazos, el avión de Charlie Swan era relativamente fácil de reparar y preparar para la próxima misión. Su tripulación lo llamaba un don. Charlie no lo llamaba de ninguna manera. Fue idea de René y que Dodo engatusara a su hermano para ir a las montañas. La invitación de Dodo obligó a Miguel a enfrentarse a su necesidad de alejarse de Guernica. Le preocupaba que abandonar Errotabarri implicara abandonar a Justo. Juntos no eran más que una colección de pedazos rotos que, en la mayoría de los casos, conseguía funcionar. Miguel había imaginado que dos manos dañadas podrían reemplazar un brazo perdido en una lenta ensambladura. Miguel le habló a Justo de su intención de declinar la invitación de Dodo, como si ésta fuera una cortesía, el pago tácito de una deuda. «No seas idiota», dijo Justo. «Ve a ayudar a tu hermano. Yo estoy bien aquí». Para demostrarlo, Justo se puso de rodillas, se apoyó sobre la mano derecha e hizo diez flexiones. «Ven, súbete a mis hombros y añade peso», le invitó Justo. Miguel rehusó. Justo tenía razón, había pocas ovejas que atender y una parcelilla de verduras. Hasta un hombre con un solo brazo podía encargarse de esas tareas. De todos modos, Miguel tampoco estaba nunca en el caserío. Pero ¿cuáles eran sus responsabilidades con Alaya Aldecoa? Había cambiado algo la noche que habían pasado juntos. Miguel se dijo que Alaya podía contar con la ayuda de Zubiri. Justo también le echaría un vistazo de vez en cuando. Si Justo había estado al corriente de sus otras actividades, nunca lo comentó, y jamás mostró animadversión hacia ella. «Era parte de la familia», decía siempre justo. Pero si le obligaban a expresar sus razones para marcharse, distanciarse de Alaya sería la primera. Después de esa noche, Miguel había sido cauteloso con sus visitas, procurando que fueran breves e impersonales. ¿Qué hubiera pasado una vez? Era algo excusable, pues los había pillado por sorpresa. Una segunda no sería solo casualidad. René lo hizo sentirse cómodo en San Juan de Luz desde el primer momento. Mientras alardeaba de la perfecta adaptación de Dodo a las costumbres de los Traballers de Lanut, René inadvertidamente desvió la concentración de Miguel sirviéndole comida con aromas y sabores que le hicieron centrarse en su plato. Miguel escuchaba a medias mientras olía un plato de pimientos rojos rellenos de bacalao. Su atención menguó más con la llegada de un filete de salmón con espárragos, y se desconectó del todo cuando René y le presentó el gateau basque por el que su familia había obtenido cierto renombre en la región. Muy bueno, dijo Miguel cuando acabó. Los residentes en Guernica vivían de sardinas viejas, garbanzos y pan de serrín. Esta comida no la había probado ni en los mejores tiempos. Mientras chupaba el plato de pimientos del piquillo, René y le explicó que en San Juan de Luz también pasaban privaciones, pero los que se dedicaban a su negocio tenían maneras de proveerse de casi todo. Tampoco tenían que ir muy lejos a buscar nada, pues muchas de sus reuniones de negocios tenían lugar en el pub de Course e ir de abajo. Una vez Dodo aprobó el bar y descubrió que era el sitio predilecto de René y, encontró un apartamento barato en el piso de arriba del edificio. La renta se la pagaban en especias al propietario del bar. Sí, tras algunos percances en las montañas, aprendió el negocio del contrabando de René y su familia. Y luego empezó a hacer sus propias aportaciones. Dodo ha nacido para este trabajo, le dijo René y a un distraído Miguel. Eso no fue lo que dijo tu padre, protestó Dodo. Dijo que yo era demasiado grandote y que mi aspecto no era lo bastante anodino. Los mejores contrabandistas, le contó Santi Labourda Dodo, eran de un aspecto tan vulgar que resultaban casi invisibles. Eran como una imagen de fondo, un paisaje insignificante. Necesitaban ser lo bastante fuertes como para llevar mucho peso y ser capaces de pasar la noche caminando por la montaña sin cansarse, pero lo suficientemente pequeños como para ser ágiles y poder deslizarse por pasos entre la maleza y las rocas por los que apenas cabría una liebre. A lo mejor físicamente no eras perfecto, pero mentalmente. Bueno, tienes un don, hasta mi padre lo dice, afirmó René y con orgullo mientras colocaba otro cesto de pan sobre la mesa, pues Miguel se había comido la primera barra y ahora estaba enfrascado en rebañar las abundantes salsas. Al principio, su experiencia y relaciones con la gente del mar nos fueron muy útiles, añadió René. Durante un tiempo, intercambiamos servicios y excedentes por grano y toda la comida que podíamos recoger y se la llevábamos a tu padre, que la embarcaba hacia Vizcaya. Luego nos pusimos con las armas y las municiones. Miguel levantó los ojos del plato y miró a Dodo. No tenían ni idea de que el patroia estaba implicado. ¿Discreto, eh? Dijo Dodo. Una vez lo mencionó, pero no sabía hasta qué punto estaba metido. Ahora ya no tanto, comentó René y, y puso su plato, aún coloreado de salsas, en el suelo para que deje unerlo limpiara. Si por él fuera aún seguiría trabajando con nosotros, pero las cosas se han puesto demasiado peligrosas. No obstante, cuando tan solo necesitamos información, sigue siendo muy valioso. Información. Preguntó Miguel, distraído por el ruido que hacía el perro al lamer el plato. Despliegue de tropas, movimientos, defensas, cosas así, dijo Dodo. Por mucho que las patrullas registren las barcas, si la carga que lleva está en la cabeza del patroia no pueden detectarla ni confiscarla. Entonces, ¿qué? Entonces, a lo mejor se va a Bilbao a descargar la pesca. Y. Dodo sabía que el siguiente eslabón en la cadena dejaría a Miguel de una pieza. Entonces, lo más normal sería que el patroia visitara a su sacerdote favorito, el padre Xavier, y también sería de lo más normal que ese buen sacerdote oyera la confesión de hombres que, digamos, son de origen británico, que quizá trabajan en el consulado, quienes a lo mejor pueden transmitir algunos fragmentos de su divino mensaje. Miguel sacudió la cabeza como atontado, aún sin comprender a Dodo. Dodo. ¿Cómo consigues esa información? Igual que lo consigue todo, se rió Renei. Es listo. Tenemos una red de gente que nos ayuda, simpatizantes, la resistencia, dijo Dodo. A veces es la camarera de un bar que oye a unos nazis borrachos, o un oficial que intenta impresionarla. En ocasiones es una camarera de hotel en el que hay un oficial de permiso y que después de hacerle la cama le revuelve los papeles. Otras veces hay información en una carta que un soldado manda a casa y que alguien abre en correos. Te asombraría la cantidad de información que podemos recoger. Patroia. Preguntó Miguel, que aún no había acabado de asimilar la información. Sí, sí, Miguel, dijo Dodo. Y ahora trabajamos con un grupo belga que está intentando devolver a Inglaterra a aviadores de la RAF, que han sido derribados. Son muy valientes. Recogen a la tripulación, les curan las heridas si tienen alguna, los esconden y falsifican papeles que son lo bastante creíbles para que crucen París y lleguen hasta aquí. Luego les hacemos cruzar la frontera. Una vez han atravesado el río, otros los llevan hasta el consulado de Bilbao, donde consiguen que puedan coger un barco hasta Lisboa o Gibraltar. La ocupación alemana había cambiado muchas cosas de su trabajo. Pusieron fin a las reuniones en el apartamento de Dodo a medida que el círculo de confianza se reducía por cuestiones de seguridad. La oportunidad de añadir a un pariente digno de confianza como Miguel era una bendición. Pero también una gran responsabilidad. A pesar de ser mayor, Dodo había considerado a Miguel como un igual desde que eran adolescentes a causa de la madurez física y emocional de éste. En algunos aspectos, Miguel era el prudente hermano mayor. Sin embargo, ese era el mundo de Dodo, y aunque sabía que Miguel era capaz de cuidar de sí mismo, quería hacer todo lo posible para evitarle más dolor a su hermano. «Por todo esto mi padre está tan contento con él», dijo René y, volviéndose a Miguel. A pesar de ser tan grande y llamar tanto la atención, nunca se cansa y siempre tiene recursos. Dodo aceptó el cumplido con un largo beso. Miguel se quedó perplejo. Enseguida aprendió los caminos y las señales que siempre habíamos utilizado, continuó la chica. Amontonar piedras o hacer una muesca en el tronco de un árbol. Y se le ocurrió un identificador perfecto para nuestra hermandad, la chapela. Todos los contrabandistas llevan chapela. Eso no significa que todo el que lleva chapela sea contrabandista, pero desde luego no es un guardia ni un patrullero. Podría ser alguien que se haya vuelto un confidente, cierto, pero los guardias españoles y los nazis nunca llevan. Así que. Intervino Dodo, tendrás que volver a llevarla. «No la he llevado desde que pescábamos juntos», protestó Miguel. «Lo sé, pero volverás a ponértela y te acostumbrarás, o de lo contrario a alguno de nuestros amigos podría ocurrirsele dejarte caer una roca en la cabeza si te ve alguna noche por las montañas». Dodo llamó a su perro y se lo colocó en el regazo. «También hemos puesto a trabajar a de Geuner», dijo Dodo mientras acariciaba al animalillo, fruto evidente de mil cruces. «Si me paseo en público con un aviador, otra persona sana, eso resulta sospechoso». Las autoridades podrían preguntarse, si estos dos no están en el ejército, a lo mejor es que son de la resistencia. «Si Deney y un joven llevan un perro de una correa, a lo mejor tan solo disfrutan mutuamente de su compañía y sacan a pasear a Le Petit Chien. Y de Geuner es el perro perfecto de la resistencia. Ah, sí. Sí, todo el tiempo finge no saber nada de la charada», se rió Dodo. «Hay otra cosa. Es una buena idea cojear, o encorvarte como si tuvieras un problema de espalda. No es probable que un cojo pase cosas ilegales por las montañas. A la gente le despierta compasión. Al menos a los franceses y los españoles», dijo René. «En el caso de los nazis, no cuentes con ello. ¿Y qué me dices de unas manos tullidas?», preguntó Miguel. Una calma se apoderó de Charles Swan. Se sentía como si se hubiera escapado de las tormentas del infierno y ascendiera pacíficamente al cielo. Sólo que iba en dirección contraria, hacia la Tierra, a través de la sublime tranquilidad que aguarda al final del caos. Una escuadrilla de Messers Smith lo había cazado en medio de un fuego frenético y su Blenheim, había quedado destrozado al tiempo que el metal chillaba a su alrededor como el aullido mortal de un animal mecánico gigante. Ahora flotaba en un cielo inmaculado sin más ruido que su pulso martilleándole las orejas. Silencio. Un silencio repentino, se dijo, que extrañamente le recordó una de sus partes favoritas de Alicia en el País de las Maravillas, de Louis Keralt, de cuando era joven. Y ante el silencio que de pronto impera. En su imaginación persiguen. A la niña soñada que recorre una tierra. De nuevas y singulares maravillas. Donde pájaro y animal charlan amistosos. Y casi creen verlo con sus ojos. Nunca le había recitado esos versos a Annie, la que hablaba con los pájaros, pero decidió que se los repetiría cuando volviera a casa. Annie, sí. A casa. El lugar donde no hay guerra. Aunque no hay lugar donde no haya guerra. Pero al menos hay una vida que acompaña a la guerra. La vida con Annie. Por primera vez miró hacia abajo. No había señal de su avión ni de su escuadrón ni de los cazas como mosquitos que habían llegado en un zumbido letal. La misión no era nada extraordinario, tenían que bombardear tropas y formaciones de tanques en el sur de Bélgica. Pero había más cazas de defensa de lo que Charlie había visto nunca y la mitad de su escuadrilla había sido derribada o obligada a dar media vuelta antes de que atacaran su Blenheim. La primera oleada debía de haberle arrancado la torreta dorsal, pues no oía que su avión disparara. Esquivó la segunda remesa, pero el instinto que le permitía reaccionar ante la amenaza de un ataque le hizo inclinarse ligeramente hacia el fuego directo de otro par de cazas que llegaban del otro lado, y oyó cómo las balas mordían la piel metálica del fuselaje. Al cabo de pocos instantes el avión se desintegró. Hizo seña a la tripulación de que saltara en paracaídas, pero el bombardero y al artillero estaban muertos, y entonces el avión comenzó a descender en espiral y supo que no podría mantener el control. A medida que la Tierra se le acercaba, evaluó rápidamente la situación. La tripulación estaba muerta. Ya no se podía hacer nada por ellos. Fischer era soltero, hijo de un vicario, pescador de hombres, bromeó, pero Mappleston, tenía esposa en Dover. En algún momento tendría que contactar con sus familias, se dijo, y ojalá pudiera ir a verlas en persona en lugar de contarles las noticias mediante una impersonal carta. El aire que se oponía a la caída del paracaídas hacía susurrar las cuerdas. Aquella noche no volvería a casa. Y mucho menos Fischer, y Mappleston. Las tripulaciones que aquella noche volvieran a casa dirían cosas buenas de ellos, brindarían y harían broma para mitigar el dolor. Lo hacían siempre, intentando poner cierta distancia entre sí mismos y los amigos que habían muerto el mes pasado, la semana pasada o el día anterior. Si te ponías a llorarlos nunca volverías a despegar. Después de la guerra ya los recordarías a todos, y por mucho tiempo. Céntrate, Charlie, céntrate. Debajo había un paisaje bucólico tomado por el enemigo. No tenía armas, ni equipo de supervivencia, ni comida ni agua. Un cuchillo, un mapa y una foto de Annie y Blennie. Intentando calcular la desviación causada por el viento, tiró de las cuerdas de su paracaídas para llegar a las inmediaciones de una pequeña arboleda. Ahí podría esconderse o partirse el cuello si quedaba atrapado en una rama. No obstante, consiguió dejarse caer cerca, y cuando chocó con el suelo, una punzada de dolor le hizo abrir otra entrada en su inventario mental. Una bala alemana acababa de abrirle un profundo surco en el muslo derecho. Capítulo 25 La subida por el valle del río Nivelle siguiendo a su hermano aclaró la mente de Miguel y le permitió ordenar sus pensamientos. Dodo había estado extrañamente callado, pues había aprendido el valor del silencio cuando se encontraba en público. El camino hasta ser estaba surcado de pisadas de la época medieval y seguía una suave pendiente entre pastos en barbecho y sombríos bosquecillos. No tenían razón para transitar una ruta más resguardada, pues no eran más que dos hombres dando un paseo y no llevaban contrabando ni tenían ninguna intención subversiva. Se trataba de una caminata de orientación. Ser, es el centro de nuestro negocio, dijo Dodo. Por cada pequeña divisoria de agua sube un camino hacia la frontera. A veces quedamos con los pastores para que armen follón en un paso mientras nosotros cruzamos por otro. Tenemos que subir ahí. Preguntó Miguel, señalando con la cabeza la cumbre de la rune que sobresalía de una nube en lo alto. Solo como último recurso. No te preocupes, tendrás suficiente terreno como para hacer trabajar el corazón. Después de comer con los padres de René y, más pimientos y salsas deliciosas, pollo asado y pastel, Dodo siguió explicándole a Miguel cómo actuaban los contrabandistas de camino hacia la frontera. «Te veo bien con la chapela», comentó Dodo. «Me da ganas de vomitar». «No, no. Nada de marearte aquí arriba», dijo Dodo. Tras una pausa añadió, «Me alegro de que estés aquí, Miguel. Necesitamos tu ayuda. Han derribado a más aviadores ingleses y quiero mantener a René y en el pueblo y lejos de los caminos en la medida de lo posible, y yo también tengo que mantenerme lo más lejos posible del pueblo». A ella se le da bien recoger a la gente en la estación de tren y llevarlos a casas seguras. Es más importante que tenerla dando vueltas por las colinas. Cuando los nazis la ven nunca se imaginan que sea de la resistencia. ¿Cómo puedo ayudar? Yo te guío y tú me sigues. A veces llevaremos a uno y otras a cuatro o cinco. Quiero que seas el que cierra la marcha, que Procures que todos lleven el ritmo y Villals por si aparece una patrulla por la retaguardia, sobre todo que te encargues de los rezagados. Creo que podré hacerlo. Lo primero que tuve que aprender fue a frenarme, recordó Dodo. Aunque yo quería correr, la cuestión es que todos llevemos el mismo ritmo y vayamos juntos. Cualquiera que vaya con prisas llama la atención. La naturaleza no corre, tenemos que movernos a un ritmo constante. Dodo guió a Miguel hasta la cara este de la rune, siguiendo un arroyo que formaba una pequeña cuña en la ladera. Debe seguir el curso del agua, le explicó Dodo. Durante siglos ha sido el mejor camino, y normalmente está más resguardado. Pero la maleza a veces es más tupida. Si la noche es oscura y sin patrullas, ir por fuera del bosque y la maleza no es mucho riesgo si ganas tiempo. Si hay luna o patrullas, mejor mantenerte a cubierto o quedarte en casa. Pero tú guiarás siempre, no. Eso espero, repuso Dodo. Pero nunca se sabe. Aquí es donde la cosa se pone fea. Dodo le llevó hasta un prado expuesto que ocupaba la mayor parte de la ladera oriental. Rocas de granito se amontonaban en la cuesta y parecían calaveras blanqueadas al sol de gigantes muertos mucho tiempo atrás, convirtiéndola su vida en la pesadilla del caminante. Desde aquí casi no se ven, pero hay caminos entre las rocas, señaló Dodo con la mano. Lo que es bueno para nosotros y malo para ellos. Te enseñaré las señales y las marcas. Nunca, nunca te apartes del camino, y procura que los demás tampoco lo hagan. Salirse del camino implica romperse una pierna o un brazo, o quizá peor, según cómo caigas o tropieces. Y vamos a ir por aquí en la oscuridad. Preguntó Miguel. En una oscuridad más negra de lo que crees. Y a veces también lloverá, contestó Dodo. Cuando estamos más seguros es cuando la noche es más negra, lo que significa noches nubosas, lo que a veces significa lluvia. Las rocas resbalan con la lluvia, y si aquí arriba resbalas en una roca te irás rodando hasta ser. Dodo se rió. Miguel no. Miró hacia abajo. El sinuoso valle, de distintos tonos de verde a la luz de la tarde, le hizo acordarse de cuando estaba en las colinas que rodeaban Guernica, de cuando pescaba con justo, de cuando cargaba la mula de Mendiola. Y en el momento en que lo pensaba, oyó resoplar a su mula. Te presento al noble Pottok, dijo Dodo, y señaló un grupo de recios ponis vascos que estaban al otro lado del Prado. Habían corrido en estado salvaje por los Pirineos durante generaciones. Los viejos los utilizaban a menudo para acarrear cargas pesadas. Los que trabajaban por la noche los adoraban. Trabajan duro, nunca se quejan, tienen el pie firme y la deliciosa habilidad de echarse un pedo siempre que se acerca un guardia fronterizo. Un grupo de seis, incluido un potrillo, pacían sin hacer caso de la presencia de los humanos. Los recién nacidos retozaban alrededor de su madre, y Miguel se dijo que ojalá pudiera dejar de mirar. La primera vez que los vi estaba solo en la montaña, y me habían hecho creer que en la montaña había osos que podían matarme, comentó Dodo. Me cagué de miedo. Incluso a plena luz, y con su hermano guiando, a Miguel le resultaba difícil permanecer en el camino y no desviarse a los callejones sin salida de las rocas. Sin darle ninguna explicación, Dodo salió de la ladera y se internó en un bosque de hallas que a Miguel le pareció un parque urbano, sin sotobosque ni rocas en que tropezar. Era un lugar hermoso y fresco, y una mariposilla blanca revoloteaba delante de Miguel. En medio del camino apareció un rebaño de ovejas, con los cencerros amortiguados y unos melancólicos validos que parecían un coro ambulante. De detrás de un árbol salió un pastor cuya presencia le había pasado inadvertida a Miguel. «A mí», dijo el pastor, dirigiéndose a Dodo como, «amigo. Eh, a mí», replicó este. «Un nuevo pastor». Preguntó el hombre. Iba vestido exactamente igual que Dodo y llevaba una maquila, una bota cruzada sobre el pecho. «Uy, hermano», contestó Dodo. «No utilizaban nombres. Va a ayudarme a atender al rebaño. Hay a alguien más por ahí». Asintieron y el hombre miró a los ojos a Miguel, puso el índice bajo el ojo derecho y le guiñó el ojo. Era para decir, «Bienvenido a la hermandad, amigo, pero si me ves fuera de las colinas, no me conoces». Tras subir otra loma y llegar a un calvero, Dodo se detuvo para enseñarle a Miguel una pequeña gruta oculta por las rocas en la que escondían botellas de izarra y quesos. Si hacía falta podían esconderse dentro. «Una vez pernoctamos en una gruta que se adentra más de medio kilómetro en las colinas», dijo Dodo. «Está ahí desde que los hombres de las cavernas la compartían con los osos. Nuestros invitados no se sienten muy felices cuando oyen gorjear a los miles de murciélagos que cuelgan del techo. Para que no piensen en ellos, les contamos que el espíritu de Mari y la Lamia vivían aquí y que durante muchos años las brujas se reunían en este lugar hasta que las quemaron en la hoguera. Como siempre, Miguel no sabía hasta qué punto creer las palabras de Dodo, pero se decía que ojalá que pasar la noche en una cueva infestada de murciélagos no formara parte de su nuevo trabajo. «Por aquí hay peces». Preguntó mientras caminaban siguiendo el riachuelo. «Me han dicho que donde hay la mejor pesca es en el bosque de Irati», respondió Dodo. «¿Desde cuándo te interesa la pesca? Pensaba que la despreciabas. Me gusta cuando no he de ir en barca. Pescar en los ríos, en los arroyos», le explicó Miguel. «A lo mejor un día que no trabajemos podemos ir a Irati y te enseño cómo se pesca en el río. ¿Y tú cómo es que sabes? Justo me enseño». «¿Cómo está justo?» Preguntó Dodo, interesándose por primera vez por Guernica y la gente que vivía allí. «¿Sigue fuerte?», contestó Miguel. «Incluso con un brazo. El número de brazos no tiene importancia». Dodo dejó el tema mientras comenzaban a descender la montaña. «Ahora estamos en España», dijo. «Ahí está el Vidasoa. El río es siempre el problema más importante. Los guardias españoles se pasan todo el tiempo sentados en el lado sur y esperan a que nosotros vayamos. El río abre un desfiladero al oeste de Vera, más cerca de su nacimiento, con laderas empinadas y fuertes corrientes», le explicó Dodo mientras le mostraba el terreno y señalaba el bosque que había debajo. «A medida que llega a Irún, se ensancha y se remansa, lo que depende también de la época del año y del caudal. Más abajo es más fácil cruzar, y por eso hay garitas de guardia en cada curva del río. ¿Y cómo cruzamos? En un bote de remos que un campesino nos deja, repuso Dodo, o nadando, o caminando. Ahora probablemente nadaremos o andaremos, pues una barca se ve demasiado. Dodo. ¿Qué? Miguel levantó lo que le quedaba de manos. No sé si me acuerdo de nadar. Dodo no lo había pensando. Se le ocurrió retar a su hermano a repetir, el circuito, pero no dijo nada. Aparte de sus paseos solitarios por el pueblo a primera hora de la mañana y a la noche y de su trabajo por mantener a flote errotabarri, justo pasaba mucho tiempo en Bilbao, a poca distancia en tren. Disfrutaba ayudando a su hermano en la Basílica de Begoña y visitando a la hermana Encarnación en el hospital. Les debía mucho a ambos y le alegraba estar cerca de su hermano pequeño y de la monja que tanto admiraba. La hermana Champón le seguía la corriente a justo permitiéndole imponer disciplina a los pacientes más tercos. Ayudar a su hermano Xavier era más difícil. Ahora que justo estaba ya recuperado, al sacerdote no le parecía bien tenerlo barriendo la rectoría ni trabajando en el jardín. Lo cierto era que Xavier había pasado a ser una figura política destacada a medida que su relación con el exiliado presidente José Antonio Aguirre le convertía en objeto de vigilancia de los servicios de seguridad e inteligencia de Franco. Xavier sabía que lo observaban y temía que eso pudiera poner en peligro a su hermano. Sería mejor que sus encuentros no llamaran tanto la atención durante una temporada. Pero disfrutaba tanto de la presencia de justo que no se le ocurría una manera diplomática de decirle que no lo visitara tanto. A justo no le sorprendió que Xavier se metiera cada vez más en política. Se había convertido en un elemento esencial de la conciencia vasca, en una voz antifascista ahora que muchas estaban silenciadas. Aunque Xavier mantenía la política fuera de su púlpito, muchos feligreses iban a pedirle su opinión sobre el estado del País Vasco, de Vizcaya y España. Pero sobre todo le preguntaban. ¿Ha sabido algo de Aguirre? No, 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 respondía él. ¿Por qué iba a hablar conmigo un hombre tan importante? Pero tenía noticias de Aguirre, que había cruzado Europa corriendo un gran peligro, a veces escapando por los pelos de la Gestapo. Su hermana, Encarna, había muerto tiroteada por los alemanes mientras su familia estaba en Bélgica. Cuando Aguirre quería saber cómo estaba el clima político o tener noticias de su país, hablaba con Xavier. Ya no era algo tan simple como presentarse en el confesionario del fondo de la Basílica. Pero esas cosas aún eran posibles. Xavier sabía sin preguntar lo que a Justo le encantaría involucrarse. Pero el sigilo no era el punto fuerte de Justo. Tenía valor para enfrentarse cara a cara con un batallón, pero el disimulo. Ese no era justo. Justo, eres muy amable viniendo a ayudarme, pero de verdad que no hace falta, dijo Xavier. Sé que tienes mucho que hacer en casa y no quiero apartarte de tus quehaceres. No es ningún problema, excelencia, replicó el hermano mayor. Tengo al día mi trabajo, y nuestra familia se está recuperando bien. Claro, claro, justo. Entonces deja que te diga una cosa. A lo mejor no es bueno que te vean mucho conmigo. Hermanito, yo también tengo que decirte que a lo mejor no es bueno que te vean conmigo. A pesar de su seriedad, Xavier se rió. Lo digo en serio. Ahora me consideran un personaje político, y otros sacerdotes de todo el país han sido encarcelados o asesinados, ya lo sabes. Me preocupa que intenten perjudicarme atacándote si te dejas ver demasiado. A mí. Justo alzó su voz grave y levantó la escoba que llevaba en la mano. Puedo ser el colmo de la discreción. Puedo ser una voluta de humo. Soy un pensamiento, un recuerdo. Voy y vengo sin que me vean. Xavier se rió más fuerte. ¿Lo ves? Ya hablaremos en otro momento, eminencia, dijo justo, y dejó la escoba en el armarito. Ahora me voy a ver a la hermana Champón. Justo bajó la colina hacia el río hasta llegar al hospital y pasó la tarde ayudando a la diminuta enfermera con sus pacientes de rehabilitación. Estoy encantada de verte, justo, le confió la hermana Encarnación. Eres uno de nuestros mayores éxitos. No sabes cómo anima a los pacientes ver lo bien que has aprendido a adaptarte. Justo se amoldaba a las necesidades de la hermana Encarnación, aquellos que necesitaban consuelo aprendían de la paciencia y bondad de justo, los que necesitaban que lo sacaran de su autocompasión se ponían en marcha asustados por ese hombre poderoso. Cualquier cosa que pueda ayudarla, hermana, se ofrecía justo. Me estás ayudando mucho, justo, decía ella. Propagas un buen mensaje y eres un buen ejemplo. Bueno, esto ya es un progreso, decidió Annie Bingham, ahora tengo dos trabajos y en ninguno me pagan. El pequeño estipendio de su trabajo con los niños vascos se había agotado. Ahora ya solo tenía a la mitad, pues unos habían sido repatriados y otros adoptados. Muchos de los mayores ya eran adultos y, en gran parte gracias a las enseñanzas de Annie, habían acabado formando parte de la comunidad. Aún sin cobrar, seguía ayudando a los que quedaban, eran como de la familia. Y ahora, tras haberse unido al servicio voluntario de mujeres, Annie Bingham pasaba las noches bien abrigada en su puesto, manejando un reflector. Pensó que su vista sería un problema cuando se presentó voluntaria, pero el reclutador estuvo encantado de poder asignarle cualquier tarea. El trabajo nocturno no interfería en su labor con los niños, y tampoco necesitaba mucho dinero, pues vivía con sus padres. Quería escribirle a Charlie para contarle los pormenores de su nuevo trabajo, cómo contribuía al esfuerzo de guerra, cómo practicaba enfocando las gaviotas con su reflector y cómo las pobres aves confusas surcaban el cielo seguidas del potente foco. Pero le advirtieron que su ubicación se consideraba un secreto y que no debía decírselo a nadie. A los niños de la residencia, sin embargo, les sugería de manera un tanto misteriosa que participaba en el sistema de defensa antiaéreo. Los niños, sin acabar de entender el concepto, pensaban que todo el proyecto recibía su nombre y que toda Inglaterra estaba ahora protegida por el sistema, Annie Aéreo. A Annie le gustaba cómo sonaba eso y no los corregía. Los niños llevaban ya varios años sin pensar que podían morir bombardeados. Cuando llegaron a Inglaterra les aseguraron, y de hecho les prometieron, que estarían seguros para siempre. Pero los alemanes habían seguido a esos niños hasta Gran Bretaña, y por las noches se veían de nuevo encerrados en los refugios. Al menos su amiga Annie Aéreo los protegería. Y por lo que se refería a su marido, Annie sufría. No se podía creer que la separación resultara tan dolorosa. Después de la boda, habían decidido vivir con los padres de ella, pues Charlie se iría pronto. Se irían a vivir a una casa solos cuando él regresara. Para que Annie se mantuviera optimista y esperanzada, Charlie le decía que comenzara a buscar piso. Nadie sabía cómo estarían las cosas en el futuro, pero ella quería estar perfectamente preparada para su regreso, fuera cuando fuera. Alguno de los dos volvería a la universidad. Tendrían ingresos. Tendrían un hijo de inmediato. Eso estaría bien. Sí, eso sería estupendo. No tenía por que esperar más. De todos modos, tampoco había mucho tiempo para divagar. Annie dormía desde el alba hasta las siete de la mañana, hora en que se levantaba y se dirigía a la rectoría para estar con los niños. En cuanto oscurecía, ella ya estaba en su sitio, en las colinas que había al borde de la ciudad, a la espera de que le comunicaran por radio que llegaban bombarderos enemigos por el cuadrante este. Una mañana, cuando el cielo ya se teñía de rosa, mientras iba en bicicleta a su casa, dobló la esquina y en el portal vio aparcado un coche negro. Había unos hombres que querían verla. Justo Ansotegui se acercó. Alaya Aldecoa podía olerlo, nadie más llevaba esa combinación de olor a caserío, a sudor y a jabón. Si Axo, Alaya, soy justo Ansotegui, dijo. Sí, lo conocía. Todas las semanas se presentaba de la misma manera. Era una cortesía, pues justo creía que su ceguera no le permitía darse cuenta de su llegada. ¿Quieres un poco más de jabón? Sí, me gustaría una pastilla de la, mezcla de Miren, dijo. Alaya sacó de una bolsa las dos pastillas que todas las semanas le apartaba. Justo intentó pagarle, pero ella rechazó el dinero. Justo visitó otros puestos, tal y como era su costumbre en los días de mercado, que ahora estaba situado más cerca del río. Intentaba comportarse como el justo de antes del bombardeo, del que ya habían pasado tres años, pero ella percibía la profunda tristeza que lo rodeaba, al igual que a muchos otros del pueblo. Incluso cuando hablaba de nimiedades e intentaba bromear, había pesadumbre en su voz. No mucha, pero ella la oía. Mientras justo avanzaba, oía charlar a las matronas y a los hombres que jugaban al mus en el café, y a un hombre que tocaba el acordeón bajo el toldo de la esquina. Sabía que en el pueblo se hablaba mucho de justo, que se especulaba así, entre esas burbujas que a veces le salían del bolsillo y sus extraños paseos por el pueblo, habría perdido la chaveta igual que su padre. No obstante, por lo demás parecía normal. Había sufrido, como todos los demás. Pero él lo afrontaba a su modo. Llega, compra unas patatas y desaparece por una calle lateral en sus curiosas rondas. Lo ha superado mejor que yo, se dijo a Laia. Fabricar jabón estaba lejos de ser estimulante. Casi todo lo hacía para justo. Por lo demás, no salía de su cabaña, pues tenía pocos motivos para aventurarse sola. Exceptuando una persona con la que volvía a verse. La hermana Teresa, del convento de Santa Clara, le mandó una invitación. Las hermanas necesitaban jabón. En todos aquellos años nadie había sido capaz de reemplazar a Laia, y muchas monjas lo habían mencionado. No se habían quejado, desde luego, pues habría parecido una petición frívola. Pero la hermana Teresa se había preocupado por Laia. Sabía que su prima, María Ángeles Ansotegui, y miren, la hija de María Ángeles, habían sido importantes para Laia. Ahora que ellas no estaban, ¿dónde estaba su apoyo? Laia encontró un inesperado consuelo en el interior del convento, donde entraba cada vez que llevaba jabón a las devotas hermanas. Estas parecían satisfechas con su vida, tan seguras de a dónde iban, tan aisladas de las incontrolables fuerzas externas. Era un sitio protegido y ordenado, y se preocupaban por ella. A excepción de algunos momentos breves e incómodos con justo en el mercado, cuando quería animarlo un poco, la única relación realmente estrecha que experimentaba era cuando visitaba a las hermanas. La partida de Miguel había resultado muy dolorosa. Un día, como solía hacer cuando iba a visitarla, le llevó un pescado. Tras ponerlo encima de la mesa, le anunció su intención de ir a Francia a vivir con su hermano. Y justo. Le preguntó. Pero lo que quería decir era, y yo. ¿Estará mejor sin mí? Le recuerdo demasiado el pasado, dijo Miguel, hablando de justo pero refiriéndose a la AIA. No es cierto, le expetó ella. Lo que quería decir, no, no estaré mejor sin ti. Pero antes de que ella pudiera decirle lo que pensaba, él ya había desaparecido. Capítulo 26. Los servicios de inteligencia del continente advirtieron a los pilotos de la RAF, de que las patrullas alemanas perseguían a los pilotos derribados con la energía de un perro tras un hueso. Había una alegría ceremonial en la cacería y miraban en todos los matorrales y huecos de los árboles, debajo de cada montón de hojas y cada almiar. Después de que Charlie Swan tocara el suelo y examinara brevemente el origen de la sangre de sus pantalones, enrolló el paracaídas, lo enterró y se ocultó dentro de un espeso seto. A lo largo de toda la tarde y ya entrada la noche, escuchó las patrullas que circulaban por las carreteras y se detenían a inspeccionar los campos, a veces tan cerca que podía oír los perros que ladraban. Se apretó todo lo que pudo contra las zarzas, y se esforzó tanto en permanecer inmóvil que las piernas se le acalambraron y le temblaron. Pero los perros no le olieron. Varias horas después de anochecer, un campesino atento fue a buscar a Charlie y lo llevó a un caserío dentro de un carrito que crujía bajo su peso. A Charlie aquello le parecía un poco ridículo, pero no hizo preguntas, el granjero había llegado con agua, un trozo de pan y le había sacado de las zarzas. Solo por eso ya era digno de confianza. Tardó solo un momento en comprender que ese trozo de metal le había arrancado un trozo de muslo al salir, cosa que en el futuro le haría un poco menos atractivo, pero que de momento era poco más que una molestia. La pérdida de sangre no le ponía en peligro de muerte, y si podía evitarse la infección, sería capaz de volver a volar tras un periodo de recuperación. Un médico arriesgó su profesión y su vida yendo al caserío y limpiándole la herida. Tras coserla, le aplicó sulfamida. Una pareja belga que vivía en el pueblo se jugó también la vida alojándolo en su desván y compartiendo sus raciones con él hasta que recobrara las fuerzas. Después de un mes escondido y descansando, Charlie Swan se pondría en manos de una red creada por cientos de belgas y franceses, que arriesgarían sus vidas para devolverlo a Inglaterra. El día que llegó al desván, el agotamiento se apoderó de él. Se pasó casi tres días durmiendo, despertándose sólo para que le curaran la herida y para comer, cosa que hacía entre atontado y agradecido. Curiosamente, que le pegaran un tiro le trajo paz, y cuando se levantó se sintió descansado y dispuesto para emprender la huida. Los que le cuidaban le entrenaron en el protocolo de la sutileza. Le identificaron las zonas de mayor peligro y le enseñaron cómo evitar la confrontación. Pero para alguien con una mente activa y una nueva reserva de energía, cada día que pasaba en el desván ponía a prueba su paciencia. De todos modos, no tenía más opciones, pues la Gestapo hacía registros al azar en las casas de casi todos los pueblos. Y quién sabía si alguien vigilaba las ventanas de las casas del vecindario. De manera que Charlie Swan se pasaba casi todo el día echado, mirando cómo el haz de luz que entraba por la ventana sucia se movía por las paredes y el suelo, proyectando formas cambiantes en la habitación, como un lentísimo caleidoscopio sin color. Las moscas se reunían en el alféizar para morir, y un ratón recorría la pared con carreras y abruptas paradas. Charlie escuchaba los aviones que sobrevolaban su cabeza e intentaba averiguar su dirección, ¿nuestros o suyos?, se preguntaba, tentado a asomarse pero demasiado disciplinado para hacerlo. Seguía el sonido de los camiones que pasaban por la calle, inquieto hasta que se habían alejado. Por las rendijas le llegaba un olor a col hervida. Para ejercitar la mente inventaba problemas. Repasaba sus comprobaciones diarias de vuelo y volaba en misiones mentales, colocando los alerones, ajustando el acelerador, inclinando el timón, tirando de la palanca de mando. Estaría a punto para volar en cuanto regresara. Para aflojar los músculos, Charlie se estiraba y ejercitaba en el suelo durante horas, boca arriba, abriendo y cerrando los brazos y las piernas y luego dándose la vuelta para hacer brazadas de natación en seco. Las noches en que no había luna, caminaba y doblaba las rodillas para estirar las piernas. Previendo que tendría que salir por Gibraltar, procuraba recordar su español manteniendo conversaciones mentales. Pero casi siempre pensaba en Annie. Una de sus primeras preguntas fue si podría enviarse una notificación a su casa para asegurarles que se encontraba bien. Le dijeron que lo mencionarían a los aviadores que estaban a punto de cruzar la frontera por si podían llevarle el recado. Pero los que se evadían ya tenían mucho en qué pensar, y dicha información podría poner en peligro la red de apoyo a los aviadores si la Gestapo los interrogaba. De manera que no pudo enviar ningún mensaje. Su mujer se quedaría de lo más sorprendida cuando lo viera aparecer por la puerta, le razonaron, y así no sufriría otro disgusto si su huida iba mal y tenían que comunicarle su muerte por segunda vez. Una vez lo suficientemente curado para iniciar el viaje, capaz ya de caminar sin cojear, Charlie fue informado del plan. Le pusieron unos pantalones de algodón, una camisa tejana y una chaqueta ligera y le dijeron que se comportara como si fuera un estudiante que había ido de vacaciones al sur. La mujer que se encargaría de acompañarlo, a la que solo conocería el día antes de la partida, se mantendría a cierta distancia mientras se desplazaban a París, cambiaban de tren para ir a Burdeos y luego cogían una línea de cercanías hasta zonas más meridionales como Dax, Bayona, Biarritz y San Juan de Luz. Charlie aprendió algo de francés en su mes de recuperación, pero fue incapaz de expresar lo agradecido que estaba a quienes lo habían cobijado. Les dijo unas pocas palabras y los abrazó. Lo comprendieron. «Bon chance», le dijo a Charlie el hombre. «Bombardezles a la mans». Charlie lo entendió. «Buena suerte, vuelva lo antes posible y bombardee a los nazis hasta que se vayan de Europa». Los anteriores intentos de huida habían enseñado a los miembros de la red que los momentos de mayor peligro se daban en las estaciones de tren, sobre todo en los andenes, donde los pasajeros eran encauzados a través de los puntos de control y donde los individuos sospechosos podían ser seleccionados al azar mientras pasaban. La Guerre de Lyon de París, sobre todo, era un peliagudo cuello de botella. Charlie se sentía tan preparado para el viaje y tan confiado en su éxito que se quedó dormido en el tren a París. Pero cuando se apeó comprendió el problema. Una hilera de soldados alemanes bloqueaba el paso desde el andén hasta el vestíbulo, mientras un par de agentes de la Gestapo, sentados a una mesa, examinaban los documentos de identidad. La acumulación de pasajeros daba a entender que no se trataba de una búsqueda habitual. «¡Qué raro!», se dijo. Llevaba más de un año combatiendo a los alemanes y esa era la primera vez que los veía. Sin embargo, lo que debía hacer en ese momento era analizar las opciones, y tenía que procurar no mirar a su alrededor con demasiado descaro. Se volvió para subirse de nuevo al tren e intentar salir por el otro lado, pero miró por la ventanilla y vio soldados con armas automáticas recorriendo los vagones. «Tranquilo. La persona que lo acompañaba sabría qué hacer. Haría cola y confiaría en que los documentos que llevaba pasaran la inspección. Tranquilo. Respira. Relájate. Perdón Ned Moa, oyó decir Charlie. Perdón». El grupo de pasajeros impacientes se abrió para dejar paso a un carrito sobrecargado de equipaje empujado por un hombre demasiado viejo para esa labor. La tambaleante carga parecía a punto de caer mientras el carrito de dos ruedas rodaba sobre el irregular cemento. Charlie probó a hablar en francés. «¡Asisted!», dijo señalando la carga. «¡Ah, uy!», contestó el anciano. Cuando el hombre se inclinó para apoyar el carrito en los dos pies, se le cayó la gorra azul de «mozo». Charlie le reubicó el equipaje, recogió la gorra del hombre y se la colocó en su propia cabeza. Le guiñó el ojo y asintió para que avanzara. Echó a andar detrás del carro estabilizando con las manos la bamboleante carga. La línea de soldados, con sus armas automáticas apuntando a los pasajeros, siguió hombro con hombro mientras se acercaba el carrito de equipajes. «¡Pardon!», dijo el anciano agobiado por la pesada carga. Los soldados lo miraron de arriba abajo y se apartaron. Charlie se concentró en mantener las maletas en equilibrio sin levantar la vista. «¡Holt!», gritó uno. El viejo mozo y Charlie se quedaron tiesos. Un oficial se bajó el arma del hombro y se acercó. Miró a Charlie a la cara y éste lo miró directamente a los ojos, concentrándose en sus pupilas. El oficial avanzó hacia la carga y removió algunas maletas para asegurarse de que nadie se escondía en el montón. Satisfecho al ver que no había nadie, le hizo un gesto al viejo de que avanzara. «Merci, monsieur», dijo el hombre cuando los dos, compañeros, llegaron a la sala de equipajes. Le hizo seña a Charlie de que le devolviera la gorra. «Merci beaucoup», respondió Charlie, y le entregó la gorra. Se volvió hacia el vestíbulo, examinó la lista de salidas y, como si fuera un estudiante de vacaciones, se dirigió hacia el tren de Burdeos. Había que hacer algo con el pelo. En una época en que no llamar la atención significaba sobrevivir, nadie quería arriesgarse a hacer pasar a un piloto con el pelo color de fuego por un pastor vasco de las montañas. René y Labourde recibió a Charlie Swan en la estación de San Juan de Lucibur. Hure como si fuera un amigo que vuelve a casa de la universidad. Después de cruzarse con unos soldados nazis, René y lo llevó por una calle lateral hasta el pub de Courseille, y por las escaleras de atrás subieron al apartamento de Dodo. Cuando entraron en la habitación, René y de inmediato señaló el pelo de Charlie. «Este es nuestro nuevo pastor», dijo sarcástica. «No creo que tengamos una chapela lo bastante grande como para tapar eso», comentó Dodo. «Nos irá mejor hacerle pasar por oveja. El polvo de carbón serviría, pero si llueve o cruza el río se le irá», apuntó René y «el tinte que utilizaba para los muebles aguantaba mucho, seguro que irá bien», sugirió Miguel. «Tienes». Preguntó René y «engernica». «Lo siento. A ver si encuentro algún tinte», dijo René y «las tareas que requerían ir a buscar algo al pueblo recaían en René y, pues su pequeño grupo había desarrollado una eficaz división de deberes. Era capaz de encontrar tinte para el pelo sin despertar sospechas». «Dodo no». Ella podía comprar ropa de varias tallas para regalar, mientras que quedaría raro que Dodo lo hiciera. También podía fingir que ligaba con un joven en la estación, mientras que si Dodo iba a recoger a un hombre parecía el comienzo de una conspiración. En su breve tiempo en las montañas, Miguel se adaptó a su nuevo trabajo sin dar un paso en falso. Su experiencia recogiendo leña en las colinas de Guernica le había preparado para las labores nocturnas de la frontera. Era capaz de andar toda la noche, de tener la boca cerrada y la mirada atenta. Y lo más importante, su pequeña banda no podría haber encontrado a nadie tan de fiar. Fueran cuáles fueran las limitaciones de las manos de Miguel, no le resultaban ningún impedimento a la hora de guiar a los pilotos que huían a la frontera española. Dodo observó, sin comentarlo, que parecía andar más erguido, mirando a su alrededor más que al suelo. El ejercicio y el peligro habían llenado de energía a Miguel, pero lo que más regeneraba su espíritu era el ansia de venganza. Cada piloto que regresara a Inglaterra arrojaría más bombas sobre los nazis. No era un pensamiento cristiano, pero descubrió que podía vivir con esa culpa hasta su próxima confesión. La idea de la confesión le activó otras conexiones mentales que lo llevaron por un camino predecible, el padre Xavier, el hermano del padre Xavier, Justo, y la hija de Justo, Miren. Miren y la tristeza. Tenía que volver al trabajo, encontrar algo que le alejara de esos pensamientos. Pero todo lo llevaba de vuelta a esas cavilaciones. Desde la ocupación nazi de Francia, Deney, Dodo y Miguel habían conseguido devolver a su país a docenas de aviadores. Algunas veces habían escapado por los pelos, y en numerosas ocasiones habían tenido que improvisar y a veces ir literalmente por en medio del río. Varias veces fueron obligados a dar media vuelta y dirigirse a paso ligero a otros pasos. Tuvieron que pasar una noche en la gruta con unos pilotos intranquilos. En una ocasión cruzaron el Vidasoa apoyándose en un tronco a la deriva bajo la luz de los reflectores, mientras algunos disparos de prácticas de tiro se clavaban en la madera. Agarrados a las ramas submarinas, vadearon el río más fácilmente de lo que podrían haberlo hecho sin la ayuda del tronco flotante. Durante un tiempo, los guardias españoles dedicaron más interés a los contrabandistas que a los refugiados o a los pilotos que huían. A los españoles se les consideraba neutrales, por lo que se refería a la guerra y a sus participantes, pero siempre se habían mostrado muy estrictos, aunque a veces indolentes, con el transporte ilegal de bienes o la entrada ilegal en su país. No obstante, los nazis tenían mucha influencia sobre Franco y la Gestapo había comenzado a adiestrar, e intimidar, a los guardias responsables de las fronteras. Habían llegado a un acuerdo por el cual los españoles debían detener a cualquiera que intentara huir a Francia, para poder enviarlo a Alemania y procesarlo. Como consecuencia, los Evades, como llamaban los franceses a los fugitivos, ya no teman garantizada la libertad una vez llegaban a España. Y los españoles, con las nuevas órdenes, bajo ningún concepto deseaban molestar a los imperiosos nazis. Pero desde la muerte de los refugiados polacos, su grupo no había tenido que lamentar más bajas en la frontera, un récord impresionante dada la creciente presencia de nazis. El atractivo de las playas y de las poblaciones de la Cote Vasca hacía que a los alemanes cada vez más les gustara ir de permiso a sitios como Biarritz y San Juan de Luz en Francia, y en Daya y San Sebastián en España. De manera que la pequeña unidad de Dodo no sólo tenía que enfrentarse con la creciente presión de los bosques y las montañas, sino también en las poblaciones en que los nazis de permiso iban a la caza de mujeres y pastelería. Y a tan difíciles circunstancias se añadía ahora un aviador británico con un pelo que gritaba, «Achtung, farboutan». «Vale, trae algún tinte», le dijo Dodo Arenéi. «¿Y para la piel?» Preguntó ella. «Supongo que tendremos que ensuciarlo», contestó Dodo encogiéndose de hombros. Los oficiales alemanes frecuentaban la posada de la Bourd cerca de Ser. A la hora de cenar solían pedir varias porciones de gateau basque, y nunca se preguntaban de dónde salían los huevos, el azúcar y otros ingredientes racionados. «Me podría cagar en él», bromeaba Santi Labourde. Pero entonces pensarían que es ciruela y pedirían más del que puedo darles. Por cada oficial que se alojaba allí, se añadía un pequeño recargo que no aparecía en la factura final. Cuando la señora Claudine Labourde los hacía salir para limpiar las habitaciones, rebuscaba en los bolsillos de las guerreras y en sus portafolios por si había información, botones sueltos, insignias de más, cualquier cosa que pudiera quitarles sin que se dieran cuenta. A veces encontraba tres puros en un bolsillo, uno de los cuales le vendía al mismo oficial al que se lo había quitado después de que éste se diera cuenta de que se le estaban acabando. «Ah, tiene mi marca preferida, qué suerte», afirmaban invariablemente, y doblaban la propina. Aunque la señora Labourde tenía ya esa figura redondeada de matrona, seguía comprendiendo la importancia de coquetear con los oficiales e insinuarles los placeres que compartiría con ellos sólo con que tuviera veinte años menos. Algunos eran lo bastante descarados como para manifestar que no les importaba la edad que tuviera y le pedían que subiera a su habitación. Ella se hacía la sorprendida ante su virilidad, le estanteaba los bíceps y pronunciaba un vibrante, formidable, y a continuación rechazaba la propuesta aduciendo, cosas de mujeres. El oficial la sentía, con una mirada cómplice, sin tener ni idea de qué podía ser eso. Tampoco se imaginaban que en los bolsillos de la señora Labourde había documentos de identidad que podían convertirse en falsificaciones aceptables, cien francos en billetes, una insignia para el cuello, una foto del Führer, sellos alemanes de su correspondencia y su gorra de campaña extra. Ante la posibilidad de toparse con nazis de vacaciones, Dodo siempre se acercaba al hotel con los ojos bien abiertos. René y había decidido que este viaje llegara hasta ser. Ella iría adelante con Charlie, mientras Dodo y Miguel cerrarían la marcha quedándose bastante atrás y fuera del camino. Lo único que verían sería dos enamorados paseando del brazo por el valle, compartiendo un paseo tranquilo. Nada podía resultar más natural. Cuando aquella noche René y descubrió que en casa de los Labourde no se alojaba ningún nazi, el grupo llegó a mediodía para tomarse un cordero con verduras, regado por un excelente burdeos. El vino perfecto, papá, dijo René y ah, este vino tenía que entrar en España una noche, y por el camino se perdieron algunas botellas, explicó con fingida consternación. El plan era echarse una siesta hasta bien entrado el ocaso a fin de estar descansados para la caminata de cinco o seis horas. Como de costumbre, Dodo se acostó con René y en la antigua habitación de ésta, una idea que los Labourde encontraron aceptable. Los dos vivían juntos en el pueblo, trabajaban juntos y se querían, porque andarse con formalidades. Además, admiraban a Dodo y le consideraban una pareja más que idónea para su enérgica hija. La juventud hay que aprovecharla, le comentaba siempre Santi a Claudín, agua pasada no mueve molino, le decía antes de que ella le diera una palmada en el hombro. Miguel y Charlie, ahora moreno, se dirigieron a la parte de atrás de la posada para comprobar la comodidad del pajar del granero. La pierna herida de Charlie no le causó problemas durante la caminata de diez kilómetros hasta ser. Con su, nuevo, pelo, sus pantalones de algodón, su chaleco de pastor, las alpargatas de cáñamo y la chapela, parecía un vasco, aunque tuviera la cara cubierta de pecas. Lo que más compensaba ese hándicap era la fluidez de Charles Swan en español. Le permitía hablar fácilmente con sus guías, y aquella noche sobre todo con Miguel. También significaba que era capaz de comprender y contestar adecuadamente si tenían algún encuentro en la frontera. En el caserío de los Labourda había una mula, dos potocas domesticados que eran veteranos de muchos pasos a medianoche y más de una docena de ovejas. Como era el caso con los invitados especiales que habían pasado por allí, Miguel y Charlie fueron alojados en el pajar, donde los ratones eran lo bastante amables como para tan solo mordisquear los cordones de las botas y no algo más valioso. Entre los montones de anea seca, el pesebre lleno de avena y las ovejas, a Miguel todo aquello le olía igual que Errotabarri. Ovejas, Errotabarri, Justo, María Ángeles, Miren. Aunque sabía que descansar algunas horas era importante, Charlie era incapaz de relajarse y constantemente estiraba y ponía a prueba la pierna. Había transcurrido mes y medio desde que recibiera el disparo. El saber que se encontraba apenas unas horas de un país neutral le hacía sentirse como si casi estuviera en casa. Miguel tenía muy poco en común con los aviadores. No entendía a la mayoría de ellos y, además, nunca se sabía si alguno acabaría denunciándolos a los de la frontera. Si alguien era capturado, cuanto menos supiera, mejor. Pero también se sentía solo. Compartieron una botella de burdeos que Santi les había dado. Lo peor, dijo Charlie estirándose sobre la paja, es que mi esposa probablemente piensa que he muerto. No creo que pueda saber que me recogieron y me han cuidado. Miguel negó con la cabeza, comprensivo. Llevamos menos de dos años casados, le explicó el piloto. Ella también es pelirroja. ¿Tienes algún pequeño pelirrojo? Preguntó Miguel. Aún no, dijo Charlie. ¿Y tú? ¿Tienes familia? Sí, tengo familia. Charlie soltó una risita. No sé tu mujer, pero la mía es tonta. Sacó una foto del bolsillo. Cuando hablaba de ella la sentía más cerca. Eso es un pájaro. Preguntó Miguel al ver la foto. Se llama Blennie. Es un periquito, uno de esos que hablan. Tu pájaro habla. Solo imita los sonidos que oye, dijo Charlie. Annie siempre intenta que diga, pajarito. Y dice, pajarito. No, todo lo que dice es, tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Por eso te digo que es tonta. Este es el segundo pájaro que tiene que solo dice, tic-tac, tic-tac. Ella todo el día le repite, pajarito, pero siempre pone la jaula en la repisa de la chimenea, junto a un reloj que hace mucho ruido. El pájaro oye el tic-tac todo el día. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac. Por eso es lo único que sabe decir, y ella no tiene ni idea de por qué. La explicación de Charlie justificaba una sonrisa, quizá incluso una risita. Y ese humor tan burdo atravesó en ambos una especie de muro interior y, mientras recordaban lo que era la risa, ésta iba ganando impulso, hasta que los dos tuvieron que enterrar la cara en los brazos cruzados para amortiguar el ruido. Las carcajadas alarmaron a los potocas, que agitaron las patas y se despertaron, pero Miguel no podía parar. La cara sonrosada de Charlie se fue tornando encarnada, divertido por la reacción de Miguel. ¿Por qué no se lo dijiste? Preguntó éste cuando recuperó el control. ¿Por qué me daba miedo hacerle quedar como una tonta? Miguel miró la foto de aquella mujer que tenía los ojos ampliados por las gafas, los ojos vacíos del pájaro, y volvió a reírse. Tic-tac, tic-tac, dijo. Tic-tac, replicó Charlie, lo que provocó otra cascada de carcajadas. Miguel le devolvió la foto. ¿Qué me dices de la tuya? Es bailarina, dijo, y se sacó del bolsillo de la camisa la foto de su familia tomada en el primer cumpleaños de Catalina. Justo sabía que la foto de Miguel había ardido cuando su casa fue destruida, y antes de que Miguel se marchara a las montañas le regaló la copia que tenía en el Rotabarri, sobre la chimenea. ¿Qué guapos son todos? dijo Charlie. No había visto una familia más estupenda. Las chicas son preciosas, perfectas. No del todo perfectas, dijo Miguel sin pensar, dejándose llevar por el entusiasmo. ¿Por qué no? Miguel, aún riendo, vaciló. ¿Por qué no? volvió a preguntar Charlie. Sí, ¿por qué no? se dijo Miguel. Nunca volvería a ver a ese desconocido, a ese aviador. Le explicó por qué Catalina no miraba directamente a la cámara. Le estábamos disimulando las orejas, contestó. Los cuatro intentamos mantenerla inmóvil mientras le agujereábamos la oreja, pero se soltó y se desgarró un trozo de oreja. Se rió al acordarse de los cuatro, tan reaciosa sujetar a aquella niñita que se retorcía. De todos modos, en la oreja izquierda lleva un bonito aro, dijo Charlie. Es el lauguru, el emblema vasco. El emblema vasco. Charlie había supuesto que Deney, Dodo y Miguel eran franceses o españoles, y ni se le había ocurrido pensar que pudieran ser vascos. Llevaba con ellos menos de un día y nadie se lo había mencionado, pues habían estado ocupados planeando los detalles de la huida. Mi esposa conoce a muchos niños vascos, le explicó Charlie, entusiasmado por la relación. A muchos, muchos niños vascos. Miguel no podía entender por qué. Durante vuestra guerra civil, miles de niños vascos fueron enviados a Inglaterra. Mi esposa los adora y los ha estado ayudando. Está aprendiendo vasco, al menos un poco. ¿De dónde eres? De Guernica, dijo Miguel. De Guernica. Dios mío. Debía decirle que había visto el cuadro. Llegaría a saber que existía un cuadro. ¿Estabas allí, cuando ocurrió? Pregunto. Sí, estábamos allí. ¿Tu familia? Sí, murieron. Charlie cerró los ojos. Se había fijado en la deformidad de las manos de Miguel, pero no había sacado ninguna conclusión, en aquellos días podía ser consecuencia de cualquier desastre de la guerra. Evocó las imágenes del cuadro y recordó a la mujer que chillaba llevando en brazos al bebé de ojos vacíos. Ojalá Miguel nunca lo viera. El aviador se concentró más en la foto que tenía en la mano, sin saber qué decir. ¿Son guapas? afirmó. Siguieron hablando en el granero, en la creciente oscuridad, como protección del silencio. El piloto le habló de la sensación de volar y de que su mujer tenía miedo de que se fuera a la guerra. Miguel le relató su fracaso como pescador, y que sólo podía imaginarse cómo se marearía en el avión si ya tenía tantos problemas en un barco. Intentó explicarle lo que sentía al ver bailar a Miren, y le contó la absurda historia de banca, que de nuevo hizo reír a Charlie y darle un golpecito en la espalda. Y cuando otra vez se impuso el silencio, lo único que pudo añadir Charlie fue. Lo siento. Miguel le había contado cosas a ese desconocido que jamás había sido capaz de decirle a Justo ni a Dodo. Eran demasiado cercanos, tenían su propio sufrimiento, y no podía esperar que también acarrearan con el suyo. Había hecho falta ese desconocido para conseguir que hablara de todo eso. Estaba en las colinas. No pude llegar junto a ellas, contó Miguel. Me dijeron que la primera bomba mató a mi suegra, y que Miren, mi esposa, quedó sepultada bajo un edificio que se derrumbó. Y la pequeña. A Miguel se le apagó la voz, pero tenía que decirlo, ahora, mientras pudiera. No se pudo hacer nada. Y tus manos. Fue mientras intentaba encontrarlas. Silencio. La esposa de Miguel podría haber sido Annie. El bebé podría haber sido el suyo. La vida de Miguel podría haber sido la suya. Y aún podía serlo. Tengo que regresar, dijo Charlie. Una frase que nada tenía que ver con lo que habían hablado, pero que Miguel comprendió. El granero se fue oscureciendo y los tenues sonidos del ganado en su sueño los calmaron, pero ninguno durmió. Al cabo de pocas horas Charlie estaría con su familia, y en su mente comenzó a planear todo lo que quería decirle a Annie. La orden llegó a través de una cadena de mando poco habitual. La hermana Teresa les dijo a los sacerdotes de Santa María que cuando Alaya Aldecoa fue al convento se la veía débil, como si no comiera bien. Un sacerdote de Santa María le comunicó al padre Xavier, en Bilbao, que Alaya Aldecoa se moría de hambre. Deberías llevártela a casa, eso sería lo caritativo, le dijo Xavier a justo cuando éste visitó la basílica aquella semana. Ya sabes cuánto significaba ella para todo el mundo. No podemos permitir que eso ocurra. No podemos darle la espalda. Justo no podía negar que Alaya había sido como un miembro de la familia, y le importaba mucho su bienestar. Pero llevársela a vivir a Errotabarri. No podría limitarme a darle de comer. Tengo que tenerla por casa. A lo mejor tiene bastante comida, pero no se cuida. Tal vez necesita a alguien que se preocupe por ella. ¿Y qué me dices de la hermana Teresa, del convento, o de María Luisa del Humo? Justo, ¿crees que esa chica debería volver al convento? O vivir con alguien que no conoce. Pero es que allí estoy yo solo, dijo justo. ¿Qué? ¿Te importan las apariencias? Le reprochó Xavier. Justo se lo pensó. Había oído los chismorreos en el pueblo antes del bombardeo, pero nada desde entonces. ¿Acaso eso importaba? ¿Desde cuándo te importan las apariencias? Preguntó Xavier. No lo sé. Necesito estar libre para irme donde quiera. Hago trabajo de misionero. Xavier no entendió muy bien a qué se refería, pero no comprendía cómo una chica ciega podía impedirle a justo hacer lo que quisiera. De todos modos, había consentido en hablar del asunto solo por caridad cristiana hacia la chica. Le parecía que tener a otra persona en Errotabarri, alguien a quien justo apreciara, alguien que hubiera conocido a María Ángeles y a Miren, le obligaría a quedarse en casa en lugar de pasarse los días y las noches vagando por ahí. La relación con lo que le había ocurrido a su padre era demasiado obvia para pasarla por alto. Justo, mira, dijo Xavier. Sé que siempre sospechas que tengo una especie de motivo oculto. No digo que tenga que venir a reemplazar a tu hija, y desde luego no digo que vaya a reemplazar a tu mujer. Lo único que te digo es que es una buena amiga que quizá en este momento no tiene ningún lugar mejor al que ir. Eso es todo. Necesita ayuda. Justo se dirigió al armarito para sacar la escoba y comenzar a barrer la rectoría. El primer impulso de Xavier fue detenerle, pero justo necesitaba tiempo y había decidido barrer mientras pensaba. Al principio quizá sería incómodo tenerla en casa, pero eso sería pasajero. Y no, no le importaba lo que dijera nadie del pueblo. De hecho, eso era una buena razón para hacerlo, darle filo a las lenguas. Pero en Errotabarri. Tenía un deber hacia Errotabarri. Sería mejor llevarla cuando Miguel regresara. Eso tendría más sentido. Pero volvería Miguel. Justo abrió la puerta de atrás y barrió el polvo que había acumulado al fondo, que era el método que utilizaba ahora que no podía coordinar escoba y recogedor con un brazo. Deja que te pregunte una cosa, Xavier, dijo justo mientras volvía a colocar la escoba en su sitio. ¿Qué piensa Alaya de todo esto? Xavier se puso a pensar en la cadena de información tal y como le había llegado. De hecho, por lo que podía recordar, nadie le había preguntado. Charlie resbaló, refunfuñó y percibió un olor. Mierda de patoc, susurró Dodo tras una rápida olfacción. Está por todas partes. Decirle a Charlie que vigilara por dónde pisaba mientras se abrían paso a tientas entre ese túnel de oscuridad habría sido del todo fútil. Se movían bien en la noche, a través del suelo irregular de los roquedales y por los arroyuelos flanqueados de zarzas. Una vez arriba, bordearon la línea de árboles del paso montañoso que los llevaría a España. Después de un breve descenso por ese sendero, cruzarían la frontera. Pero para llegar a Irún, y a la costa, tendrían que desviarse al oeste, de nuevo a través de la frontera invisible, y badear el vidasó allí donde servía de tangible barrera. Una vez cruzaran el río y llegaran a Irún, Miguel y Dodo dejarían a Charlie con otros miembros de la red, que le trasladarían en coche a San Sebastián. Desde allí, con un enorme riesgo, Charlie subiría a un tren hasta Bilbao, donde el consulado británico acabaría de encargarse de todo. Con Charlie siguiendo su ritmo fácilmente y Miguel alerta por si le seguía alguien, Dodo les llevó por un paso poco utilizado y comenzó a cruzar la ladera de una colina hacia el oeste. Se detuvieron en una ocasión a beber agua y unos tragos de izarra que guardaban en un escondite cerca del paso, y para comer algo de pan que Dodo llevaba en su mochila. Para calmar los mares tempestuosos, le susurró Dodo a Miguel al arrojar un trocito en dirección a las rocas. Miguel asintió. Era el momento de respetar todas las supersticiones. Miguel se puso rígido y le hizo seña a Charlie y a Dodo de que no se movieran. Todos contuvieron el aliento. A los pocos momentos, Dodo oyó también un cencerro amortiguado. Cerca de allí estaban acostando un rebaño y un carnero había hecho sonar el cencerro. «¿Ovejas?» susurró Dodo. «No pasa nada. La verdad es que Charlie no había oído nada, y apenas lo que había dicho Dodo. No se había dado cuenta hasta ahora, pero tantas horas junto a los motores del Blenheim, le habían dañado el oído. Avanzaron. Al parecer la elección de esa ruta había sido acertada y el paseo extra hacia el este de la zona donde había más patrullas había valido la pena. Pero lo más difícil sería cruzar el río, y Dodo había planeado hacerlo a casi 10 kilómetros río arriba de Veovie. Allí la pendiente era suave y protegida por árboles en el lado francés, y aunque había puestos de vigilancia en la orilla española, los recodos del río creaban puntos ciegos en algunos lugares. Puesto que no habían visto ninguna patrulla alemana y seguían protegidos por la oscuridad, Dodo esperaba tener tiempo de examinar la orilla norte para descubrir la mejor manera de esconderse de los reflectores españoles y un buen sitio para vadear las aguas. La anchura del río no le preocupaba tanto como la velocidad de la corriente y la profundidad. Aunque las rocas eran resbaladizas e inestables, si los hombres eran capaces de no caerse, resultaba mucho más fácil cruzar una distancia mayor haciendo pie que nadar un trecho más breve en medio de la corriente. Ahora avanzaban furtivamente y con largas pausas, pues habían llegado a un terreno ya no creado por la cuenca del río, y al poco vieron una gran garita de vigilancia. Desde esa posición, el porche a tres vientos dominaba un arco de río que formaba una curva de unos centenares de metros. Los reflectores barrían lentamente el agua y los tres se tiraron al suelo. Delante, el río se alejaba de la garita formando una media luna, y Dodo señaló el punto por donde iban a cruzar. Charlie estaba cansado y la pierna herida le dolía. Las semanas de inactividad en el desván le habían dejado sin fondo físico. Ver el agua lo revitalizó, y cuando Dodo se detuvo y señaló el río, Charlie se dio cuenta de que no estaban a más de treinta metros de España. Dodo evaluó el terreno. Una orilla rocosa en su ave pendiente llegaba desde el bosque en el lado francés. A medida que el río, a lo largo de los siglos, había erosionado las rocas en la parte exterior del arco y acumulado detritus en el interior, había ido penetrando en la orilla opuesta. En ese lado el agua era más empinada y abundaban los rosales silvestres y la cola de caballo. Sería un ascenso difícil, pero al menos quedaba oculto. Dodo tiró de ellos y se arrodillaron echando el brazo en el hombro del otro, formando una piña. No servirá de nada ir demasiado pegados, tendrás que ir a tu aire en la misma dirección, le dijo Dodo a Charlie. Da pasos cortos. Afianza bien el pie en la siguiente roca antes de cambiar de pie de apoyo. Una vez estés en el agua, ve todo lo agachado que puedas. La corriente te llevará río abajo. No pasa nada, pero procura que no te arrastre demasiado lejos. Nos reuniremos en cuanto hayamos subido la pendiente de la otra orilla. Charlie escuchó atentamente y obedeció las instrucciones al igual que cuando empezó a volar solo en el Tiger Maz, tan entusiasmado que se creía capaz de volar sin el avión. Archivó la información en su organizada mente, pasos cortos, afianzar el pie. Ir agachado. Puedes hacerlo. En el mismo orden. Y de despacio, dijo Dodo. Esperada que me acerque a esa roca grande del medio y entonces poneos en marcha. Dodo no hizo ningún ruido. Sus alpargatas de suela de cáñamo se adaptaban a las rocas de la orilla mientras mantenía los ojos fijos en la garita que había río arriba. Mientras Dodo se adentraba en el río, Charlie vigilaba su paso y por donde iba, veía cómo la corriente se aferraba a la pernera de sus pantalones, cómo se movía despacio y doblado por la cintura, del mismo modo que habían aprendido hacer de niños cuando se colocaban sigilosamente detrás de un amigo de la escuela. La roca que sobresalía en la mitad, ligeramente río abajo, era el límite hasta donde podían ver, y cuando Dodo desapareció, Charlie se adentró en el agua tal y como le habían dicho. La corriente era más fuerte de lo que esperaba y casi lo derribó cuando apenas le llegaba por los tobillos. Pasos cortos, pasos más cortos, se dijo. Se imaginó volando contra un viento fuerte y ladeó el cuerpo para intentar contrarrestar el empuje. Cuando el agua le llegó por la cintura, se dio cuenta de que la pierna derecha estaba perdiendo fuerza, derrotada por la corriente. Cada vez que levantaba la pierna izquierda para dar un pasito, la derecha amenazaba con ceder y entregarlo al río. Su mente analítica ideó un método mejor, pasos cortos con la izquierda, largos con la derecha, volverse hacia la corriente y avanzar de lado apoyándose sobre todo en la pierna más fuerte. Varias veces resbaló hacia adelante y cayó sobre las manos, y el agua era tan profunda que acabó con la cabeza sumergida antes de ponerse en pie y recuperar el equilibrio. Las inmersiones en el agua fría lo dejaron sin aliento y salió jadeando a la superficie, mareado por el esfuerzo y la falta de aire y por el dolor que le recorría la pierna. Los reflectores españoles rompieron su ciclo de exploración regular y apuntaron la luz en su dirección. Miguel, que estaba a punto de meterse en el agua, retrocedió lentamente hacia los árboles, a la espera de que el foco se alejara. Cerca de la orilla opuesta, Dodo oyó ladridos procedentes de río abajo, en la margen francesa. La curva del río que les protegía de los españoles los dejaba al descubierto en el lado francés. Los ladridos podían pertenecer a un perro pastor, o al de un granjero, pero también podía ser una patrulla alemana. Dodo le hizo seña a Charlie de que retrocediera, pero este casi no podía con la corriente y ya había sido arrastrado río abajo. Cayó en un hoyo que no había visto, y cuando emergió a la superficie, salpicando y escupiendo agua, los reflectores formaban serpentinas arrugadas por la superficie del agua. Escrutaban la oscuridad al igual que las luces de los antiaéreos habían surcado los cielos en busca de su avión cuando arrojaba bombas. Charlie volvió a sumergirse y Miguel salió de su escondrijo en la orilla. Se metió en el agua a la carrera, tal y como había hecho muchas veces en Lequeitio mientras hacía carreras con Dodo. Movía los pies y las manos en el agua, pero sin resultado. No conseguía empujar el agua ni propulsarse. «Yo lo sacaré», le dijo Dodo a Miguel. «Procura llegar a la orilla». Charlie, que había sido entrenado en técnicas de supervivencia, no se entregó al pánico e intentó alcanzar la orilla meridional pataleando y chapoteando mientras mantenía la cabeza fuera del agua. Miguel nadó como pudo hacia la gran roca, donde podría recuperar el equilibrio y el aliento mientras el ruido de Charlie y Dodo atraía la atención de los reflectores. Ahora eran varios los perros que formaban un coro cada vez más sonoro de aullidos. Dodo llegó hasta donde estaba Charlie y los dos recuperaron el equilibrio mientras flotaban casi a la misma altura de las patrullas, aunque a pocos metros de la orilla española. Mientras Charlie comenzaba a escalar la orilla hacia los espesos matorrales, Dodo se detenía en la rocosa orilla sur y regresaba río arriba para ayudar a Miguel. Las balas salpicaban en el agua, con chasquidos en las rocas. Una hilera de columnitas de agua avanzó hacia Dodo cuando éste comenzó a nadar. Y desapareció, engullido por la corriente. Mientras las luces y la atención se centraban en Dodo, Miguel había pataleado hacia la orilla, río arriba. Trepó como pudo por la ladera y se reunió con Charlie, y los dos subieron por el sendero que quedaba por encima de la orilla en busca de Dodo, con la esperanza de encontrarlo ya en la orilla y dispuesto a unirse a ellos. Pero no había salido a la superficie. No se le veía en la orilla ni en el sendero. Los disparos alertaron a los guardias españoles, y ahora había patrullas a ambos lados del río. Miguel y Charlie dejaron de buscar a Dodo y se escondieron. Hacían cortos desplazamientos y pasaban largo rato escondidos, y en un momento se ocultaron en un agujero en las rocas mientras los guardias se hallaban a pocos pasos de ellos. Dodo había desaparecido dentro del agua, ahogado o herido por una bala. Lo único que podía hacer Miguel era llevar al piloto a Irún tal y como habían planeado. Y Charlie, que les había seguido el ritmo durante el agotador camino desde ser, había agotado sus fuerzas con la travesía del río y cojeaba mucho. Necesitaban permanecer a cubierto, pero también tenían que poner un poco de tierra de por medio. Avanzando en etapas, siguieron el borde de una carretera que ocupaba la primera meseta de tierra que quedaba por encima de las interrupciones del río hasta Irún. Patrullas motorizadas pasaban junto a ellos a intervalos irregulares, rara vez separadas por más de cinco minutos. Algunas se detenían y peinaban la margen del río en pequeños pelotones, a menudo disparando a los matorrales y detectaban movimiento. Cruzar la carretera y avanzar por el otro lado les proporcionaría un terreno llano, pero no resguardo. Así pues, lo único que podían hacer era abrirse paso por el monte bajo o las zonas inundadas que había en los bordes de la ladera que descendía hasta el río, con la esperanza de que ninguna patrulla se detuviera exactamente donde ellos se ocultaban en ese momento. Así no vamos a ninguna parte, le dijo Miguel a Charlie. Y si salimos de aquí cuando sea de día, nos verán enseguida. Charlie, sin aliento, asintió. Escondámonos y descansemos hasta que pase una patrulla, luego caminemos todo lo que podamos por la carretera hasta que volvamos a oír los motores, y entonces nos volvemos a esconder. Charlie volvió a sentir, aunque no sabía si resistiría. Y cuando hubo pasado el primer camión, Charlie no consiguió dar más de diez pasos por la carretera antes de caer. Lo siento, dijo. Vete. Ya me las arreglaré. Miguel vio luces en la carretera que venía del oeste y arrastró a Charlie hacia una zona de sotobosque. Incapaz de agarrarlo de la chaqueta y tirar de él, tuvo que rodearle el pecho con las dos manos y levantarlo. No creo que ahora pueda continuar. Si descansamos un rato me encontraré mejor. Solo unos minutos. No tenemos tiempo, dijo Miguel lo bastante fuerte como para que Charlie lo oyera. El camión pasó en medio de un petardeo y, mientras los humos del tubo de escape aún enturbiaban el aire, Miguel volvió a levantarse. Ponte en pie, le ordeno. Charlie obedeció, tambaleante. Miguel hundió el hombro en la cadera del piloto, se lo echó a la espalda y lo levantó. A continuación entrelazó las manos detrás de las rodillas de Charlie y echó a andar haciendo eses por un lado de la carretera. Cuando al cabo de unos minutos oyeron el zumbido de otro camión, Miguel y su carga se dejaron caer en la maleza. Charlie protestó la segunda vez que Miguel hizo a demanda levantarlo, pero sabía que así avanzaban más. Confiaba en la fuerza y el criterio de Miguel. Siguieron los intervalos de esconderse y correr hasta que Charlie ya no pudo soportar que lo levantaran. Poco antes del alba se escondieron entre unas hallas derribadas por el viento y se desplomaron. No habían avanzado más de tres kilómetros. El pez regresaba para mordisquear las manos de Miguel, el viejo pulpo de su cama de lequeitio se le enroscaba por las piernas y se las apretaba hasta que le dolían. Después de un buen rato, el pez comenzó a reírse de él, a extender sus enormes labios para dejar al descubierto sus hileras de dientes puntiagudos. Reía, reía. Y luego hablaba. Levantate, le chillaba el pez. Levantate. Sintiendo que algo se le clavaba en el pecho, Miguel abrió los ojos. Un guardia civil, con su tricornio de charol y su capa, le hundía el fusil en el pecho. Se rió y emitió un ronquido exagerado. Ronquido. Miguel miró a Charlie, que era despertado por otro guardia. Negaron con la cabeza, viendo la inutilidad de la huida. ¿Cómo iba a contarle a alguien que después de haber cruzado las montañas y badeado el río, después de haber perdido a su hermano, los habían capturado porque habían oído sus ronquidos en la maleza? Capítulo 27. Miguel pensó todo lo deprisa que fue capaz y afirmó que eran un par de pastores que se habían perdido y desorientado en la noche, que se tiraron al río cuando oyeron ruido de perros que les perseguían. ¿Había algún problema? ¿Acaso la ley prohibía dormir cerca del río? En Francia era legal. Si tenían que pagar una multa, lo harían de buena gana, aun cuando no fueran más que pastores necesitados de sueño, como todo el mundo. A los guardias civiles les daba igual que fueran Charles de Gaulle, y el mariscal Petten, pasarían dos días en la cárcel de Irún, hasta el lunes por la mañana, cuando se notificaría su detención a los alemanes del otro lado de la frontera. Si los alemanes no querían saber nada de ellos, comparecerían delante de un juez. Si los alemanes deseaban que se los entregaran, tanto les daba a los guardias civiles lo que les pasara luego. Los guardias los hicieron subir a la parte de atrás de un camión viejo que tenía la transmisión poco obediente y, entre saltos y sacudidas, llegaron a Irún. La vieja cárcel de piedra contenía en el sótano unas celdas de suelo de tierra. Antes de tenderse en el suelo, Miguel y Charlie se sacaron del bolsillo las fotos aún mojadas de sus familias y las dejaron sobre una repisa de piedra que había al fondo de la celda. La una al lado de la otra. Ninguna se había echado a perder, pero estaban empapadas y las puntas aún más dobladas que antes. ¿Y ahora, qué? Preguntó Charlie. Se quitó la chapela prestada y se pasó una mano por el pelo negro. Esperaremos. Veamos si nos creen. Si comparecemos delante de un juez, puedes decirles quién eres y pedir que venga alguien del consulado británico. Eso es posible. Si llegan antes que los alemanes, sí. Y podría quedar libre. Sí. A lo mejor. Los españoles no están en guerra contigo. ¿Y tú? Miguel sabía que a algunos miembros de la red los habían detenido y enviado lejos de la frontera, probablemente a un campo de concentración. Otros habían sido declarados culpables de delitos menores y habían entrado a formar parte de los pelotones de trabajos forzados. A lo mejor el consul también me libera, dijo Miguel. No tenía sentido hacer cábalas acerca de su futuro delante de Charlie. Lo mejor era ser optimista. Aquel sábado resultó sorprendentemente agradable para el piloto. La fatiga y la posibilidad de que lo entregaran al consul le permitieron descansar y dormir bien. Si Miguel iba a parar a una cárcel española, podría afrontarlo. No tenía a nadie. Ni nada. Pero la pérdida de Dodo le afectaba profundamente. A lo mejor había conseguido alejarse buceando de las patrullas, o tal vez lo habían capturado y estaba en alguna cárcel. Aunque por la manera en que había desaparecido, no parecía posible. Los meses que había pasado con Dodo en San Juan de Luz y en las montañas le habían ayudado a cerrar sus heridas. Dodo, con su entusiasmo y su espíritu juguetón, le había ayudado a distanciarse de Guernica. Se habían vuelto a emborrachar juntos. Habían hablado del Ekeitio, de la familia, incluso del futuro. Miguel quería quedarse con ellos, ver cómo acababa todo, ayudar en la guerra, estar con su hermano, al que apreciaba más que nunca. Dodo, entre la madurez y su relación con René y, se había despojado de su carácter pendenciero que a veces lo convertía en una persona difícil. Había encontrado su lugar y era más feliz de lo que Miguel nunca lo había visto. ¿Y ahora? ¿Quién podía saberlo? Querría René y que se quedara. ¿Y por qué iba a quererlo? ¿Por qué iba a querer tener cerca de ella a alguien tan cenizo? Miguel se dio cuenta de que a Dodo todo le había ido bien hasta su llegada. Solíamos ir nadando a una isla que estaba delante de nuestro puerto, le contó Miguel a Charlie, sintiendo la necesidad de hablar de su hermano. Dodo hacía lo que fuera para ganar. Nunca has visto a nadie como él. He visto cómo nos hacía cruzar las montañas y el río, dijo Charlie. Nadie odiaba más la injusticia que él, incluso ya cuando éramos pequeños. Siempre intentaba hacerse el chulo. Siempre se apasionaba más que cualquier era por lo que hacía. Ya fuera trabajar, pescar o beber, o perseguir a las chicas. No había nadie como él. Miguel se echó a reír, interrumpiendo su serio monólogo. A veces te volvía loco, continuó. Si un día la pesca iba mal, intentaba convencerte de que era culpa de la política del gobierno español. Si una chica guapa miraba en su dirección, estaba seguro de que estaba colada por él. Y si ésta no le quería, se debía a que era miembro del partido equivocado. Charlie sonreía ante las historias de Miguel. Al no tener hermanos, nunca había experimentado esa relación. Se dijo que a lo mejor eso era bueno, pues le salvaba del dolor que ahora sufría Miguel. Sigue, dijo Charlie. Cuéntame más cosas de él. Bueno, nunca era aburrido, comentó Miguel, iniciando otro relato. Para él la vida era un juego. Unos minutos después de las ocho de la mañana, el teléfono del escritorio del carcelero resonó por toda la oficina de la planta principal. Preguntaban por el sargento de la Guardia Civil responsable de la escasa dotación del turno del domingo. Unas palabras indescifrables, que parecían el gruñido de un perro enfadado, saltaron del auricular. Ah, un oficial alemán, dedujo. Entonces, en perfecto español, el oficial comenzó a poner verde al Guardia Civil. Sí, sí, ah, sí, intentó interrumpir. Dejó el auricular lentamente. Mierda. Tras recuperarse del rapapolvo, el sargento recobró su aire de autoridad antes de entrar en la celda de los nuevos presos. Bajó al sótano y abrió la puerta. Acompañado de un subordinado, despertó a los prisioneros. Charlie se dijo que el sargento no debía de pesar más que Annie. Llevaba el pelo rematado en punta y tenía un cuellecillo que no tocaba los bordes del cuello de la camisa. Adoptó una pose teatral, los pies separados y las manos en las caderas. Señores, acabamos de tener noticias de nuestros amigos de la Gestapo, dijo el sargento. Les han identificado. Uno de ustedes es el famoso contrabandista vasco conocido como, La Garra, y el otro un piloto inglés fugitivo. Han exigido que les entreguemos para mandarlos a un campo de concentración. Los detalles llegarán dentro de una hora. Prepárense. Cerró de golpe la puerta de hierro y echó la llave. La Garra. Dijo Miguel. Incluso saben quiénes somos, se maravilló Charlie. Tienen un infiltrado. Miguel asintió. Eso parecía, pero quién. El sargento regresó a su despacho y se aplicó más gomina en el pelo. A continuación se dirigió a la puerta principal a la espera de instrucciones. Un sedán negro con banderines con la esvástica sobre cada uno de los guardabarros delanteros derrapó delante de la puerta de la cárcel. Un soldado con gorra de campaña salió por la puerta trasera antes de que el coche dejara de moverse. Subió corriendo las escaleras, casi golpeando en la cara al sargento con su saludo nazi, y le entregó un documento sellado. Cuando el sargento levantó la mirada del sobre, el sedán se alejó a toda velocidad. Bajo el membrete con el águila y la esvástica, el documento mecanografiado rezaba. Los dos prisioneros capturados en la frontera serán trasladados a San Sebastián, donde se les procesará antes de mandarlos a Berlín. Me los entregarán para que los custodie en la estación de tren de Irún. Para pasar desapercibidos en la estación y eliminar las posibilidades de que sus compatriotas intenten liberarlos, nos encontraremos en el andén del tren que va a San Sebastián a las 1. Compre tres billetes para el viaje y entregue a los prisioneros poco antes de la salida del tren. No podemos tolerar ningún error. Heil Hitler. Comandante Wilhelm von Schnurr, SS. El sargento llamó a sus subordinados y les explicó la misión. Tendrían que limpiar sus armas y lustrarse las botas. Les advirtió que no quería meteduras de pata. Saldrían inmediatamente después del almuerzo, y deberían estar de vuelta para la hora de la siesta del domingo. Tratando de llamar lo menos posible la atención, Charles Swan examinó la estación, considerando la geometría de los elementos, los viajeros, los guardias, las salidas, los bancos, como si fueran piezas de un juego de mesa, en busca de una vía de escape. Mientras el piloto concebía inteligentes estratagemas, Miguel repasaba a los dos guardias, preguntándose si sería posible reducirlos y desaparecer entre el gentío. El que fuera domingo por la tarde y hubiera tanta gente les favorecía. Seguramente ninguno de los civiles de la estación movería un dedo para detener a nadie que intentara escapar de la guardia civil. El sargento lideraba personalmente el pequeño grupo, y lo acompañaban solo dos guardias. Los prisioneros no llevaban ni grilletes ni esposas para no llamar la atención, pero los dos fusiles automáticos de los guardias resultaban una cadena convincente. Miguel hizo como si tropezara y chocó con uno de los guardias con la intención de que centraran en él la atención, con la esperanza de darle a éste la oportunidad de huir si veía alguna opción. Pero éste se quedó helado al encontrarse con un fusil en la cara. La gente se apartaba de su camino, pues comprendían que no tenía sentido entrometerse. Como no parecía haber ninguna manera de huir, los llevaron al andén cuando quedaban menos de cinco minutos para la hora de salida. A lo mejor el tren les proporcionaría una vía de escape, según cuánta gente los vigilara. El agente de las SS que había en el andén resultaba inconfundible, con su abrigo de cuero negro hasta las rodillas y el cuello levantado casi tocando su sombrero, también negro, que llevaba con el ala baja. Se acercó a los guardias como si éstos no fueran a distinguirle entre los civiles que circulaban por el andén. Abrió el abrigo para sacar su identificación y en el proceso les reveló a los prisioneros la cartuchera negra y muy lustrosa de una Walter sobre la cadera derecha. Abrió su cartera de cuero para que el sargento de la Guardia Civil examinara la foto del agente con el mismo uniforme amenazador. El sargento le hizo un torpe saludo nazi. Idiota, gruñó el agente. Intento no llamar la atención. Perdone, le replicó el guardia civil al tiempo que miraba a su alrededor. El agente se abrió de nuevo el abrigo para recordarles que iba armado y condujo por el brazo a Miguel. Necesita ayuda. Preguntó el sargento. ¿Podrá encargarse de los dos usted solo? ¿Qué te hace pensar que estoy solo, estúpido? El agente lo despidió con una mirada furibunda y aceptó los tres billetes. Miguel y Charlie subieron al tren momentos antes de que hiciera un suave movimiento hacia adelante que sacudió los enganches con un ruido metálico. En la mente de Charlie afloraron muchas posibilidades al ver que solo un agente armado los vigilaría. Supuso que este iba acompañado de otros agentes de incógnito, como había sugerido el de las SS, pero si conseguía reducirlo a lo mejor podría saltar del tren. Tendrían que actuar antes de que el agente se reuniera con los otros en San Sebastián. Con el abrigo abierto y la mano en la cartuchera, el agente los condujo hacia un vagón que aún no estaba lleno y les hizo seña de que se sentaran delante de él. Me alegra ver que estás bien, le dijo Miguel al agente. El agente inclinó la cabeza y se quitó el sombrero. Charlie aspiró y se quedó boquiabierto. Era Dodo. ¿Qué? El piloto le dio un codazo a Miguel y enseguida abrazó a Dodo. ¿Cómo? Rió tan fuerte que se le oyó por encima del ruido del tren. En cuanto comencé a oír acercarse las balas, decidí que bajo el agua le sería más difícil darme y nadé lo más lejos que pude, explicó Dodo. Salí río abajo y me reuní con unos amigos que tengo en Beovie, que hablaron con unos amigos de Irún, que se enteraron de que os habían capturado. ¿De dónde ha sacado este disfraz de la Gestapo? Preguntó Charlie. ¿Qué disfraz de la Gestapo? Se rió Dodo. Cualquiera puede llevar un abrigo de cuero y un sombrero negro. ¿Y la pistola? Preguntó Miguel. ¿Qué pistola? ¿La he visto? Los guardias civiles la han visto. No, le aclaró Dodo. Vieron una cartuchera de cuero reluciente. Se quitó el sombrero y abrió la cartuchera, que estaba vacía. A los guardias les mandamos una carta mecanografiada en papel oficial que la madre de René y le había robado a un agente. El sedán negro pertenece a un miembro de nuestra red. Incluso le pusimos un par de esvásticas en el guardabarros. Los nazis se las dieron a René y cuando les pidió unas cuantas para poner en el hotel para decorarlo y hacerlo más acogedor para los oficiales. Es increíble, se maravilló Charlie. Eres brillante. Y eso no es lo mejor, dijo Dodo, sonriendo ante la astucia y con ganas de contarle todo eso a Santi Labourd. ¿Qué no es lo mejor? Lo mejor es que la Guardia Civil nos ha pagado los billetes. Por, la garra, brindó Dodo, y levantó el vaso en su apartamento. Por, la garra. Exclamó René y, sumándose al brindis. A continuación abrazó a Miguel y lo besó en las dos mejillas. Vale, vale, dijo Miguel, ladeándose la chapela. El auténtico mérito es del comandante Bonestnur, aquí presente. De no haberme rescatado la Gestapo, ahora estaría en la cárcel. Lo acepto, replicó Dodo mientras hacía chocar los talones y levantaba el brazo en el saludo nazi. Estaba guapo de negro, no. No pareció extrañarles que hablara español tan bien. Ni por qué el comandante Bonestnur se parecía tanto al soldado que había entregado las instrucciones. Todos los de la Gestapo parecen iguales, dijo René y. Es la verdad. Todo lo que vieron fue el traje, comentó Dodo. Todo lo que oyeron fue el tono de voz. Les daba miedo mirar fijamente a la Gestapo. A mamá le encantará saber que su colección de objetos nazis ha servido para algo, aseguró René y. Le llevó meses reunir todo eso. Tras la dificultosa travesía del río, Charlie Swan había necesitado descansar unos días en una casa segura de San Sebastián antes de que lo llevaran en coche a Bilbao. Los amigos que le habían proporcionado el coche de Estado Mayor de la Gestapo, en Irún introdujeron a Dodo y a Miguel de nuevo en Francia en un pequeño bote. Los hermanos ya llevaban un día en San Juan de Luz. René y preparó una cena de celebración. Oían a los clientes bebiendo y cantando abajo, en el pub de Courseire, que ahora estaba infestado de soldados alemanes. Miguel, dijo René y, Dodo nos contó cómo te sacó, pero no cómo te cogieron. Si quieres contarlo. Ahora preferiría comer, contestó él, y se llenó la boca con un buen trozo de salmón y un pedazo de pan. Los dos se quedaron dormidos y la Guardia Civil los oyó roncar a un lado de la carretera, dijo Dodo. Tuvimos suerte de que la famosa, Garra, no llamara a la puerta del cuartel y pidiera una habitación para pasar la noche. Calla, Dodo, o les contaré tu primer viaje por las montañas con el champán, le pinchó René y... Tienes razón, repuso Dodo. De todos modos, bromeaba. Miguel salvó la vida del aviador. Fue increíble. Lo que me preocupaba en la estación no era que los guardias se dieran cuenta del engaño, sino que Miguel me reconociera y comenzara a llamarme Comandante Bonest-Nur, Dodo, y me diera una palmada en la espalda o un abrazo delante de los guardias. Pero mantuvo la boca cerrada y siguió la farsa. Impresionante. Miguel sonrió y guiñó el ojo. No podía decirle lo a punto que había estado de hacer exactamente eso. A lo mejor, después de todo, me convierto en un maestro del contrabando, dijo Miguel. ¿Cuál es el próximo trabajo? Dodo miró a René y, que quitó los platos y comenzó a lavarlos de espaldas a ellos. Miguel, creo que podría haber un problema, al menos de momento, comentó Dodo. ¿Cuál? ¿Por qué? Lo hicimos bien. Lo pasamos al otro lado. No soy muy buen nadador, pero me estoy acostumbrando a ir por la montaña. Sí, lo pasamos al otro lado, pero creo que la famosa, Garra, a lo mejor es demasiado conocida para volver a internarse en las montañas, dijo Dodo. Solo me vieron los guardias españoles, y estos pensaron que me habían despachado con la Gestapo. No son lo bastante listos para seguir esa pista, ¿no crees? ¿Y si lo son? Preguntó Dodo. Debemos asumir que habían contactado con la Gestapo para hablarles de vosotros antes de que nosotros apareciéramos. Me imagino que el sargento de Irún se llevó una sorpresa mayúscula cuando la Gestapo de verdad apareció el lunes por la mañana para llevaros con ellos. Pero no sabían quiénes éramos. Dodo señaló las manos de Miguel. Creo que eso les permitirá describirte perfectamente. «¿Puedo omitar las manos en los bolsillos?» replicó Miguel, más alto de lo que pretendía. Reflexionó que Dodo no le diría todo eso si supiera lo importante que era para él. La amenaza de la Gestapo y los guardias, de que te cogieran o te pegaran un tiro, consumía toda su atención durante cada trayecto por la montaña. La concentración no le dejaba tiempo para pensar en otras cosas. Necesitaba todo aquello, necesitaba continuar más de lo que Dodo se imaginaba. «No eres solo tú, Miguel», recalcó Dodo. «Y no somos solo nosotros. Somos un grupo de cientos de personas que llega hasta Bélgica. Y estar en EI, su familia, los aviadores. No podemos arriesgarnos». Miguel sabía que su hermano lo había reflexionado en profundidad. Ya no era el imprudente Dodo de antes. Ahora obraba con inteligencia. Pero Miguel no se imaginaba que podía hacer más importante que eso. «¿Y ahora qué? ¿Qué puede hacer, la garra?» Deney acabó de fregar los platos y regresó con ellos, poniendo una mano en el hombro de Miguel. «Vuelve a España», le dijo Dodo. A Miguel se le ocurrió una alternativa. «Puedo ayudar con las barcas. Ahí también existe el riesgo de que te vean», replicó Dodo. «Por no mencionar que te mareas. Creo que lo mejor es que regreses a Errotabarri y pases una temporada desapercibido. Dejaremos que la cosa se calme y pensaremos qué podemos hacer contigo en unos meses». Miguel echó otro trago de vino. Era rojo sangre y fuerte. Echó otro y cogió otro trozo de pan del cesto. Tenían razón. Su presencia era un riesgo. Pondría en peligro todo el sistema. Lo echaría de menos. Echaría de menos a Dodo y Areney. Y, sobre todo, echaría de menos la comida. A la noche siguiente, Patroia y Josepe Ansotegui atracaron en una pequeña ensenada cerca de Ciboure. Miguel regresó a España a bordo de Legunón, cubierto de anchoas hasta la cintura, preparado para zambullirse debajo de ellas y contener la respiración si detenían la barca. Lo dejaron en el mismo embarcadero desde el que se dirigió hacia Guernica la primera vez, una mañana de Navidad, antes de que su vida se volviera tan maravillosa y terrible. Cuando, en Gibraltar, Charlie Swan subió al barco con dirección a Inglaterra, la herida C1C volvió a abrir un poco y se infectó. Había tardado una semana en llegar a Bilbao y en recorrerse toda España en un coche conducido por un hombre del consulado británico. Por todas partes había puestos de control y registros, pero los documentos diplomáticos abrían todas las puertas. Le habían dado de comer y lo habían atendido, pero no había descansado, ansioso por cubrir el último tramo del viaje, que le llevaría por aguas expuestas al fuego enemigo hasta Inglaterra. Durante la travesía los médicos lo suturaron, limpiaron y medicaron, y cuando llegó a Southampton, lo mandaron dos meses a casa para que se recuperara. Primero visitaría la casa de las familias de su tripulación y luego iría a curarse. El cónsul de Bilbao le escribió a Annie y a los padres de Charlie para decirles que estaba bien y comunicarles su paradero. Todos imaginaban que estaba vivo y oculto, y no habían mencionado ninguna otra posibilidad. Annie pasó una semana en Londres con los padres de él después de enterarse de que había desaparecido, y la angustia compartida los había unido. Posteriormente, Annie les había escrito todas las semanas, compartiendo pensamientos positivos, percibiendo que eso alimentaba y reforzaba su relación con Charlie. Ahora los padres de éste planeaban visitarlos cuando Charlie regresara a Pampisford, y hubiera tenido tiempo de instalarse. Annie comenzó a preparar su fiesta de bienvenida en cuanto se enteró de que Charlie había llegado a España. Encontró un písito para los dos en la misma calle donde vivían sus padres. En las tres semanas que Charlie tardó en regresar a Inglaterra, Annie lo amuebló lo mejor que pudo, dada la escasez que había. Compró una cama de matrimonio de madera usada, unos cacharros de cocina desportillados y tomó prestada parte de la vajilla más vieja de su madre. No eran más que dos habitaciones con un baño al final del pasillo, pero para ellos era más que suficiente. Y a Blenie lo colocaron en un lugar cerca del radiador, que emitía un ruido metálico cuando lo atravesaban bolsas de aire. Cogieron un taxi desde la estación hasta la casa de los padres de Annie, pero se detuvieron una manzana antes y Annie le dijo a Charlie que se bajara. Annie lo llevó lentamente hasta la segunda planta, sacó la llave y abrió la puerta. Charlie había pensando que pasaría los dos meses en la habitación de Annie de casa de sus padres y le encantó la idea de tener un piso propio, fuera cual fuera su tamaño. Siempre pensé que saldrías con vida, le dijo Annie posteriormente. El momento en que estuve más preocupada fue cuando nos dijeron que estabas vivo. Me daba miedo que bombardearan o torpedearan tu barco, o te marearas. Después de la emoción de los primeros días, Charlie se quedó en cama agotado y durmió gran parte de la semana siguiente. Cuando se levantó declaró que se sentía en forma y con ganas de seguir con su vida. Visitaban a los padres de Annie, a veces comían con ellos, y él les habló a todos de aquellas personas tan valientes que le habían salvado. Pero, sobre todo, Charlie y Annie pasaban el tiempo juntos en su nuevo hogar, haciendo planes. Una noche, tras una cena sencilla, Annie rompió el hielo y le habló de tener niños. Antes del matrimonio los dos habían comentado la idea, y ambos querían descendencia. Mientras Annie esperaba su regreso, había decidido que quería ponerse manos a la obra de inmediato. Querido, algunos chicos de la residencia se han hecho adultos y se han ido, le contó a Charlie. Eso es maravilloso, comentó él, imaginándolos con edad suficiente para encontrar su propio camino. Habían pasado cuatro us años y los adultos, desde luego, ya estaban listos para independizarse. Algunos han vuelto a España, a reunirse con lo que queda de sus familias, aunque desde luego va a ser una vida dura, al menos durante una buena temporada, dijo ella mientras llevaba los platos sucios al fregadero. Algunos de los que no tienen padres han sido adoptados por parejas inglesas. Con ese comentario, Charlie comprendió a dónde quería llegar Annie. Deseaba adoptar a un huérfano vasco. Charlie se acordó de Miguel, Dodo, de Ney, de los Labour, de los simpáticos muchachos que había conocido en la residencia. Hagámoslo, dijo él, intentando mantenerse sereno a pesar de lo que le entusiasmaba la idea. Hagámoslo ahora. Los platos quedaron olvidados cuando ella lo rodeó con un abrazo que casi lo tiró al suelo, silla incluida. He estado pensándolo, comentó Annie. Y me siento incapaz de elegir a uno de entre todos. Parecería que tengo un favorito y los otros quedarían decepcionados. Ya son como mi familia. Si no puedo llevármelos a todos, no puedo llevarme a ninguno. Charlie comprendió a qué se refería y le sugirió coger a uno de los más pequeños, que estaría con ellos más tiempo y no se independizaría tan pronto. Annie sacó una carpeta del cajón de la cómoda. En ella figuraban los nombres de los centenares que aún estaban en campamentos y hogares por toda Inglaterra, con sus cintas biografías y descripciones de cada uno. Aquella noche, mientras tomaban el té, repasaron las listas. Primero se fijaron en los más pequeños, de cinco o seis años. «Es más difícil de lo que imaginaba», dijo Charlie. «Creo que en cuanto lo veamos lo sabremos», replicó ella. Ponían una señal junto a los nombres de los que más les interesaban. En la lista de Stounam, Charlie la encontró. «Angelina. Nombre auténtico desconocido. Llegó a Bilbao desde Guernica como refugiada tras el bombardeo. Sus padres murieron. Señales identificativas, le falta parte de la oreja derecha. Arete de plata en la oreja izquierda. Annie, Dios mío, Annie», gritó Charlie antes de quedarse callado. «Encantada de conocerle», dijo la niña en inglés al tiempo que le tendía la mano. La niña vaciló un momento, a continuación dejó caer la bolsa y dio unos pasitos hacia el hombre sonriente que, decían, era su padre. La niña levantó los brazos, avisándole de que quería un abrazo. Era alta, de piernas largas, y unas rodillas pálidas y huesudas le asomaban entre la falda y unos calcetinitos blancos bajados. El hombre que solo tenía un brazo rodeó a padre e hija con él. «Yo soy justo, tu achicha», dijo. Ella tampoco lo recordaba. Miguel la dejó en el suelo, pero la niña no le soltaba la mano, sin preguntarle qué le había pasado en ella. Si la fiesta que le dieron en Errotabarri la abrumó, no lo demostró. Desde el principio se había enfrentado a todo el proceso con menos preocupación que los demás. Cuando aquella pareja pelirroja llegó hasta un AM, no la impresionó lo más mínimo averiguar que tenía familia en España y que a esta le encantaría tenerla de vuelta. Siempre había experimentado la sensación de que la esperaba y algún día la encontraría. Mientras tanto, había circulado entre tantos campamentos, refugios y residencias que se sentía cómoda en el proceso. Se había adaptado a sus nuevos amigos, a su nueva familia, desde que tenía uso de razón, y lo aceptaba como norma. Nunca le habían dicho que fuera huérfana, al menos no directamente. Siempre la habían clasificado como «persona desplazada». Ella lo interpretaba como «persona desubicada», y se imaginaba que la habían puesto de manera temporal en el sitio equivocado, asumiendo que en algún momento la encontrarían y la devolverían a donde pertenecía. Cuando llegó la pareja pelirroja, al principio pensó que eran sus padres. Corrió a colmarlos de abrazos, que ellos aceptaron sin queja alguna. Después de que Charlie confirmara su identidad, telegrafiaron al consulado inglés de Bilbao. El padre Xavier fue informado por los amigos que tenía allí y se fue a Guernica a decírselo personalmente a Justo y a Miguel. Hacía poco más de un mes que Miguel había regresado de Francia y él y Justo llevaban una coexistencia más tranquila. No mantenían conversaciones serias, nada que les hiciera expresar los tristes pensamientos que aún les acompañaban. Pero las charlas superficiales fluían sin esfuerzo. Ninguno había comprendido lo mucho que se echaban de menos hasta que volvió Miguel. No entró en detalles a la hora de contarle a Justo lo ocurrido en la frontera, y Justo no le habló de sus diversiones. Le dijo que olía a pescado, y Miguel replicó que Justo olía a jabón de mujer. Los dos rieron, pero éste no le contó que había invitado a la fabricante de jabones a vivir con ellos en Errotabarri. Se lo mencionaría a su tiempo. Lo que tenían que hacer ahora era concentrarse en llevar juntos el baserrí. Hasta que llegó Xavier. Una tarde, Xavier entró por la puerta sin aliento, la cara sonrosada, y les ordenó que se sentaran. Tenía, noticias importantes y maravillosas. — Catalina está viva, dijo. Uno de los nuevos amigos de Miguel en la frontera la encontró en Inglaterra y vio que coincidía con la descripción que Miguel le había dado de ella. Está a salvo, goza de buena salud y quiere volver a casa. Justo, entre lágrimas, lo acribilló a preguntas, y Miguel se quedó sin habla, a punto de desmayarse, preguntándose cómo era posible, temeroso de que fuera un error. Tenía que ser un error. — ¿Cómo había sobrevivido? ¿Cómo podía haber acabado en Inglaterra? ¿Cómo era posible que un aviador, al que sólo había conocido durante unos días, encontrara a su hija? Le había dicho que conocía a niños de Vizcaya, cierto, y había visto su foto. Pero ahora tendría. — Cuatro años. ¿Le han mirado la oreja? Preguntó Justo. Por la oreja lo sabrán. — Sí, tiene un corte en la oreja derecha y llevaba el lauburu en la izquierda, dijo Xavier. Y aquel día la encontraron en Guernica, y la edad coincidía, es ella, es ella, no hay duda. Ya está en un barco. Xavier les relató todo lo que le habían contado, todo lo que habían podido averiguar de cómo había ido a parar a Inglaterra. Un refugiado asustado la recogió entre los escombros y la llevó a Bilbao en el tren nocturno. Otra persona la dejó en un orfanato. Puesto que nadie conocía su nombre, los Oungle acabaron llamándola Angelina. Angelina. De algún modo, aquel nombre estableció una conexión en la mente de Miguel y le hizo creer que era ella. Nunca se la había imaginado muerta, nunca había imaginado que había ocurrido. Su mente no podía concebirlo. Todos los días pensaba en ella, pero sólo en que ya no estaba, en que había desaparecido, suspendida en un limbo, siempre con la misma edad de la última vez que la viera. Pero ahora. Angelina. Era el nombre que deberían haberle puesto desde el principio. Habría sido un homenaje perfecto a su amuma, María Ángeles, y a la madre de Justo, Ángeles. Angelina. El pequeño ángel. Era perfecto. Deberíamos llamarla así, dijo Miguel. Si es que ahora se ha acostumbrado a ese nombre. Ya tendrá que enfrentarse a otros muchos cambios. Deberíamos. Angelina, dijo Justo, probando el nombre. Angelina. Impresionados, estupefactos, los dos prepararon la vieja habitación de Miren. Al día siguiente se lo comunicaron al resto de la familia y todos quedaron invitados a una fiesta en Errotabarri el día de la llegada de la niña. Acudieron todos los navarro de Lequeitio. El padre Xavier trajo a la hermana encarnación de Bilbao, junto con la pequeña invitada de honor, que recogieron en el muelle de Santurce. Justo invitó a Alaya y aquella mañana la acompañó a Errotabarri. Esta llevó un regalo para Angelina, la muñeca de trapo que Miren le había regalado. José María contribuyó con pescado y Xavier aportó varias botellas de vino, persignándose para autoabsolverse por haber desviado vino destinado a futuras comuniones. «Dios lo comprenderá», proclamó. La mujer del panadero, que había perdido las dos piernas en el bombardeo y a la que Justo había salvado la vida, mandó una tarta de dos pisos en la que se leía, «Ongietorri». «Bienvenida». Justo y Miguel la colocaron entre ambos, sin querer perderse una palabra de lo que decía. Le explicaron prolijamente a la niña quién era cada uno y qué parentesco guardaban con ella. A la tarde ya todos la saludaban diciéndole «Caixó» en lugar de «Hola, oh, encantado de conocerte». Había zarpado en un barco inglés y atravesado unas aguas infestadas de submarinos alemanes. Había pasado una noche en la rectoría de Begoña y luego había cogido el tren a Guernica. Ahora saludaba a docenas de nuevos amigos, y no paraba, y de lo que más disfrutaba era de ser el centro de atención. «¿Qué te parece esto?» le preguntó José María. «Me gusta mucho», contestó ella. «Me encanta no tener que preocuparme por los bombardeos de los alemanes. Los alemanes bombardean constantemente Inglaterra. Eso siempre nos daba miedo. Aquí me siento más segura». Miguel y Justo se miraron. A continuación dirigieron la vista a Xavier. Colocaron a Angelina presidiendo la mesa que habían colocado bajo los frutales. El asiento era demasiado bajo y tuvo que levantar los codos para colocarlos sobre la mesa. «Te haré una silla de tu tamaño», le dijo Miguel. «Una silla para mí». Preguntó Angelina. «Me gusta, es que ricasco». Al atardecer, después de que todos hubieran hablado por separado con Angelina, los invitados se despidieron, pues la niña estaba cansada. Abrazó y besó a todos, procurando llamar a todos los que pudo por su nombre. Justo y Miguel no se movieron de su lado hasta haberla acostado en el antiguo dormitorio de su madre, agarrada al raído cuello de la muñeca de Miren. En la mesa de la cocina quedaba media botella de vino. Justo llenó dos vasos. «Os asuna». Chocaron los vasos. «¿Qué es lo primero que necesitará?» preguntó Miguel. «Tendremos que encontrarle algunos vestidos. La llevaremos a la señora Arana. Lo primero. ¿Y la escuela? Ya tiene edad. No creo que le haga falta empezar la escuela, pero le preguntaré a alguien», contestó Miguel. «Creo que deberíamos esperar, de todos modos. No quiero que se vaya todavía». Justo asintió. «¿Están lista?» «Por supuesto», proclamó Justo. «Tenemos que encontrar otras niñas que puedan jugar con ella. Les organizaremos una fiesta». Justo sirvió el último vaso de vino y bebieron en silencio. Los dos se pusieron a planificar el día siguiente, y el posterior. Todos los días estallaban miles de escaramuzas verbales en los cafés. Los soldados alemanes que ocupaban París actuaban como si pasaran unas vacaciones a lo grande. Los pequeños actos de resistencia mantenían la moral de los parisinos, cobrar de más a los ocupantes por un flojo café oulé, o escupir en el souffle. Más a menudo, la rabia y la impotencia ante una fuerza tan superior se traducía en miradas hoscas y algún comentario hiriente en un idioma que los invasores no comprendían. «Buetes un kousio un», decían con una sonrisa, por lo que a un alemán le sonaba como un agradable saludo si iba acompañado de una reverencia de falsa sumisión. Los soldados alemanes tenían órdenes de no provocar a los ciudadanos, de manera que las chispas del conflicto oral no causaban ningún incendio. Pablo Picasso, el pintor más famoso del mundo, era un personaje inconfundible en París y a menudo la gente lo reconocía y se le acercaba en los cafés de Laraib Goussi, que frecuentaba, cerca de su estudio. Los nativos estaban acostumbrados a Picasso y a sus amigos artistas que se habían reunido durante décadas en esos cafés. Pero para los alemanes que conocían a las celebridades contemporáneas, ver o sentarse cerca de Picasso era un suceso digno de mención en la próxima carta a casa, a los parientes o a la novia. Al igual que ocurría con muchos jóvenes de aspecto militar, los soldados alemanes quizá entendieran poco de pintura, pero sin duda habían oído hablar de Picasso. Era la fama de su arte, no su arte propiamente dicho, lo que les impresionaba. Algunos se enorgullecían al ver que el famoso pintor miraba con Sorna en su dirección, podrían contarlo en el Biergarten, Liebsten, hoy el viejo Picasso me ha lanzado miradas despectivas en el Café Les Dumagots. Iba con un perro flaco y una joven. Un oficial que se consideraba culto se acercó al artista mientras éste se tomaba un café bajo el toldo verde de la acera. El oficial le enseñó una reproducción del Guernica, no más grande que una postal. Perdone, le dijo, y le puso la reproducción delante. Usted pintó esto, ¿verdad? Picasso dejó la taza en el platillo, se volvió hacia la reproducción, luego hacia el oficial y le contestó. No. Ustedes lo pintaron. A los cuatro vientos. Epílogo. 25 de octubre de 1940. Los niños juegan en la plaza que hay cerca del mercado. Son tantos los nacidos después del bombardeo que justo Ansotegui tiene la sensación de que Dios está replantando el pueblo. En algún momento, por fortuna, superarán a los que estaban allí antes de la catástrofe. Cada vez que va al pueblo encuentra algo que se lo recuerda. Los nuevos edificios y calles son lo de menos. Probablemente habrían acabado apareciendo con el tiempo y su presencia cubre las cicatrices cívicas. Pero la gente que ha quedado en el pueblo es más difícil de reemplazar que los edificios. Justo los ve, la anciana que intenta comprar apoyada en muletas de madera, el viejo amigo que parece llevar una máscara de arlequín, la mitad de la cara como era antes y la otra surcada de cicatrices y sin pelo por las quemaduras, otro al que se le cae la piel y cuyos brazos parecen un plátano mudando la corteza. Le miran ellos de la misma manera, como si fuera solo una parte de lo que fue. También a él lo define lo que perdió. No importa lo que vean ahora. Le queda mucho por hacer. Los jugadores de Mousse siguen con su duelo de palabras y las Amamac se reúnen para inspeccionar las limitadas provisiones, que quedan, casi todas, fuera de sus posibilidades económicas. Apenas es una razón para reunirse y charlar. Justo Ansotegui no se molesta en decirle a Alaya Aldecoa que es el cuando se acerca a su puesto. Ahora ella vive en Errotabarri, junto con Justo, Miguel y Angelina, y fabrica todo el jabón que puedan llegar a necesitar, tanto que la casa prácticamente no huele a otra cosa, tanto que Justo ya no guarda sus preciadas pastillas en el bolsillo durante el día. Miguel y Justo convencieron a Alaya de que no tenía sentido que viviera en su cabaña cuando su compañía sería beneficiosa para todos. No era Miren, ni tampoco María Ángeles, pero de algún modo formaba parte de la familia. Les ayudó a curar las heridas, como si hubiera aplicado un vendaje en ellas. También es importante para Angelina. Ahora las dos duermen en la antigua habitación de Miren y todas las noches charlan un rato antes de dormirse. Es un grupo de lo más completo. Justo aprendió de Miguel que si pierdes a alguien a quien amas, tienes que redistribuir tus sentimientos en lugar de renunciar a ellos. Los diriges a las personas que te quedan y luego te aferras a algo que te haga seguir adelante. La opresión política es peor que nunca. Tras haber conseguido el poder a base de sangre, Franco ha prohibido todo lo que es vasco. Los domingos no hay erromeria, no se permite ninguna bandera vasca y el idioma es agresivamente reprimido, aunque la gente a menudo se reúne en sitios tranquilos e intercambian palabras como los contrabandistas que comercian en las montañas. Aunque, si te hallas en un lugar seguro, aún es posible realizar alguna de las actividades de antaño. Los cuatro se adentran en las montañas, Justo y Miguel pescan truchas y Angelina juega y ayuda a Alaya a recoger flores y hierbas. Alaya le permite a la niña guiarla de la mano mientras hablan en esa lengua que une a los tres y que la niña conoce tan bien como cualquier otra del pueblo. Ahora Angelina se dirige al mercado entre Justo y Miguel, de la mano de ambos. Se detiene para que los dos la adelanten dos pasos y entonces corre y los dos la levantan y la balancean en el aire. A la niña le parece estar volando. Le compran una manzana, o un barquillo. Le encanta estar en el puesto de Alaya, saludar a la gente que va a comprar jabón, hablar con ellos, preguntarles cómo han pasado el día, conocerlos. Trabajan juntos en casa, con las ovejas y el pequeño huerto. Lo mejor son las veladas. Después de cenar, Miguel enseña a Angelina a bailar. Intenta transmitirle lo que aprendió de Miren y Mariángeles. Trastabilla y hace reír a todos, sobre todo a Angelina, que ya se mueve con facilidad. A veces le dice a Miguel qué es lo que hace mal y él intenta corregirlo. Algún día esto cambiará, les dice Justo. Ya no hablan mucho de política. Pero Justo afirma que Franco no puede permanecer en el poder para siempre. Ha mentido al mundo y el mundo le ha creído porque le convenía. Franco será una tortura durante un tiempo, pero Justo se jacta de que los vascos siempre lo han resistido todo. Cuando menos, los vascos le sobrevivirán, igual que sobrevivieron a los romanos y a los demás que llegaron a sus tierras a lo largo de los siglos. Franco prometió utilizar todos los medios necesarios para sojuzgarlos, pero el roble de la colina sigue en pie. Errotabar y salió indemne. Y Franco no puede verlos bailar por la noche, ni sus risas a la luz de la lumbre. Fin